... Bienvenidos al tercer día del Congreso post San Francisco. En el día de hoy vamos a desarrollar los últimos temas de la parte gastrointestinal. No quiero dejar de iniciar un día 2 de abril sin recordar que hoy se cumplen 40 años de lo que fue la finalización de la Guerra de Malvinas y se celebra el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Con ese breve recordatorio vamos a dar pie a esta mesa de hepatocarcinoma que va a estar coordinada por el doctor Gabriel Lavazay Soteras. Él es especialista en hepatología, es médico de planta de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Argerich y es el subjefe de la Unidad de Trasplante Hepático del Instituto de Transplante y Alta Complejidad. ¿Es así? Bien. Gabriel, todo tuyo. Hola. Ahí está, ahí está. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades del Congreso por la invitación a participar. Y bueno, para mí es un placer presentar a nuestro orador de las actualizaciones en hepatocarcinoma y tumor neuroendócrino que se presentaron en el ASCO-GA, al doctor Mariano Dioca, médico oncólogo, máster en biología molecular y de la Unidad de Tumores Digestivos del Instituto de Oncología, Ángel Rofo. Mariano. Mariano. Ahí, ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Gaby, por la introducción. Tenemos la charla. Bueno, y parece increíble estar charlando hoy de hepatocarcinoma con tantas novedades. Esto era algo impensable. Hasta hace poquitos años solamente teníamos una o dos alternativas de tratamiento y hoy estamos pensando en qué hacer en primera línea, en desafiar nuestras decisiones, en datos de secuenciación, datos de biomarcadores. Aparecen cada vez cosas más desafiantes en esta enfermedad. Que hoy en día estamos así, con Atezobeva bien posicionado en primera línea avanzado, por datos del INBRAVE que todos conocemos. En pacientes que eran muy bien seleccionados, ECOX0, 1, Child A. Seguimos teniendo vigentes sorafenib y lembatinib. Recuerdan los datos del Reflecte, ese estudio de no inferioridad, que comparó lembatinib versus sorafenib, que dio lugar a la aprobación. Y en pacientes progresando a Atezobeva es bastante desafiante cuál va a ser nuestra decisión de tratamiento, porque no hay datos de secuenciación, todavía faltan datos de secuenciación. Pero tenemos alternativas viables que son inhibidores de tiros inquinaza. Acá hablamos de regorafenib, de ramucirumab, de cabosantinib. En pacientes realizando sorafenib o lembatinib, tenemos distintas alternativas de tratamiento. Ahí aparecen ya algunos datos de la secuencia sorafenib, regorafenib, con algunos datos retrospectivos que presentó Richard Finn, que hablan de una mediana de sororidad global. Desde el inicio de sorafenib hasta el final de regorafenib, de alrededor de 26 meses. Pero también empezamos a tener inmunoterapia en segunda línea, en pacientes progresando en niveles de tiros inquinaza, con nivo, pembro, nivo, ipi, de lo cual vamos a estar hablando también en un ratito. Y probablemente en este ASCOJ se presentaron estudios que vamos a dividir en dos partes. Los que combinaron inmunoterapia más inmunoterapia. Acá tenemos el Himalaya y el Checkmate 9DW, que todavía los resultados no están maduros. Y los estudios que combinaron inmunoterapia más inhibidores de tiros inquinaza. Acá tenemos el COSMIC, del cual vamos a hablar. Y también el LIP002, cuyos resultados también todavía están pendientes. Y es cierto que existe un racional para combinar inmunoterapia más inmunoterapia si pensamos que inhibiéndose TLA4 con ipi, con treme, vamos a lograr una mayor eficiencia en lo que es la primera fase, que va a ser en la periferia del tumor, y especialmente a nivel de los ganglios linfáticos, donde seguramente vamos a poder lograr mayor eficiencia en este proceso con más activación de linfocitos T, más citoquinesis, más lisis, más proliferación y migración hacia el tumor. Y ya después, propiamente dicho, a nivel del tumor, con los inhibidores de PD-1, PD-L1, con pembrolizumab, ateso, durvalumab, haciendo más eficiente el ataque de los linfocitos T al tumor. Y tenemos este estudio, que fue el estudio 22, un estudio bastante complejo, con tres partes, con treme, durva en distintos niveles de dosis, durva en monoterapia, treme en monoterapia, treme y limumab en dosis bajas, y una segunda parte, la parte 2B, que quiero que se concentren ahí, que fue el STRIVE. Esto era treme y limumab en una dosis única, en 300 miligramos, con durvalumab a intervalos regulares. Acá se corrió el safety run-in en endpoint primario de este estudio. Era seguridad con estos endpoints secundarios que ven acá. Uh, uh, no sé qué pasa con esto. Bueno. Que ahora vamos a ver que, en realidad, termina mostrando una diferencia interesante en sobrevida global para la rama combinada con dosis altas de treme y limumab, 18.7 meses, versus 13.5 con durvalumab en monoterapia, 15.5 con treme y limumab, y la sobrevida más pobre, tal vez, con treme y limumab en dosis bajas. El beneficio fue independiente del estatus de PD-1 y también independiente de la etiología del hepatocarcinoma, virus B o virus C, y creo que esto es lo más interesante. La tasa de respuesta fue del 24%, muy cerquita de la tasa de respuesta del INBRAVE, con lo cual esto motivó muy rápido lo que fue el Himalaya. Este estudio prospectivo, randomizado, fase 3 en pacientes estadio B o C, los estadios B no eran elegibles para terapia locoregional, 1.200 pacientes randomizados a durba en monoterapia o durba treme en las dosis que les decía hace un ratito atrás, y la otra rama, rama comparativa, que fue sorafenib. El endpoint primario del estudio fue sobrevida global, estos fueron los endpoints secundarios que ven acá, y en realidad había un claro racional para poder avanzar en esta fase 3, cuyo endpoint primario fue la comparación de la sobrevida global de treme durba versus sorafenib, con un endpoint secundario, que era la demostración de no inferioridad comparando durbalumab versus sorafenib. El estudio no tenía poder para poder comparar, por el diseño del estudio, para poder comparar la rama de treme durba versus durba. Estas eran las características basales de los pacientes, las ramas estaban bien balanceadas, y fíjense que todas las etiologías estaban representadas, había un 40% aproximadamente de pacientes que tenían hepatitis con una etiología no viral, pacientes bien seleccionados, 60% de pacientes en ECOC 0, 40% en ECOC 1, y como viene pasando en los últimos estudios, los pacientes en estadios intermedios estaban representados, había un 20% de pacientes en estadios intermedios, después podemos charlar un poquito con respecto a eso. Todos los pacientes eran chaylados en este estudio prácticamente, y fíjense que había pacientes con invasión macrovascular, más de un 26%, más de un 50% de pacientes con enfermedad extrahepática. Este dato, en realidad, por ahora no tenemos análisis con respecto a eso, pero había un 40% de pacientes que eran PL1 positivo, y un porcentaje importante, más de casi un 40% de pacientes que tenían una alfa-fetoproteína mayor a 400, es un subrogante que aparece ahí como factor de selección en algunos estudios que después podemos charlar. Bueno, al momento del CAT-OFF, había todavía en el estudio un 31% de pacientes en la rama de TREMEDURBA, 26% con DURBA-LUMAP en monoterapia, y 20% en la rama de Zorafenib. El primer motivo de discontinuación había sido progresión de enfermedad. Y acá tenemos la curva para el endpoint primario de este estudio que había sido sobrevida global, a donde podemos ver una diferencia estadísticamente significativa a favor de TREMEDURBA versus Zorafenib. 16.4 meses versus 13.8 meses con Zorafenib. Bastante similar la sobrevida global de los pacientes en Zora a lo que fue la rama de Zorafenib en el INBRAVE. El cociente de riesgo hasta los 9 meses, 0.87, a partir de los 9 meses, 0.70. Pero por ahí un dato importante es ver esto. Los pacientes que todavía seguían vivos a 36 meses eran un 30% en la rama de DURBA-TREME versus 20% en la rama de Zorafenib. La verdad es que lograr que un 30% de los pacientes estén vivos a 3 años me parece algo muy impresionante. Bueno, acá podemos ver, se acuerdan que el endpoint secundario había sido no inferioridad en sobrevida global de DURBA versus Zorafenib. Y acá vemos que la curva se superpone en la mayor parte de los tramos. 16.6 meses con DURBA versus 13.8 meses con Zorafenib. 24% de pacientes que todavía estaban vivos con DURBA en monoterapia contra 20% en la rama de Zorafenib. Cuando vemos el FORESPLOT para sobrevida global, vemos que todos los subrupos se beneficiaron, con la excepción de los pacientes que tenían etiología a virus C. Después vamos a volver un poco con respecto a eso, que no es un dato menor. Bueno, está la historia de la inmunoterapia, ¿no? Vemos los beneficios a largo plazo, a tal punto que la mediana de PFS no fue estadísticamente significativa, no hubo diferencias significativas. Las tres ramas tuvieron el mismo desempeño prácticamente en PFS, que tal vez no es un subrogante tan importante en el patocarcinoma. Un 20% de tasa de respuestas con la rama combinada, 17% con DURBA, 5% con Zorafenib, que es lo que tenemos que esperar, ¿no? Con Zorafenib, respuestas no hay. Esa es la realidad. Pero a 12 meses había un 65% de pacientes que todavía seguían bajo respuesta con DURBA-TREME versus 57% con DURBA y 63% con Zorafenib. Eventos adversos, grado 3 y grado 4 reportados por el investigador, 25% con TREME-DURBA, la verdad, nada mal, 12% con DURBA en monodroga, y como era de esperarse, Zorafenib es una droga más tóxica, casi 37% de eventos adversos, grado 3 y grado 4. Algo importante para mencionarles es que, si recuerdan, en el INBRAVE los eventos adversos globales fueron de más del 50%. Bueno, en cuanto a eventos adversos hemorrágicos o a toxicidad hepática, propiamente dicho, no los voy a aburrir mucho con esto, porque la verdad que el desempeño fue muy bueno para las tres drogas, y cuando hablamos ahora sí de eventos adversos inmunomediados que llegaron a la discontinuación, fueron del 5.7% con DURBA-TREME y 2.6% en la rama de DURBA-LUMAP. De nuevo, 20% de pacientes recibiendo corticoides altas dosis con la rama combinada, y 9.5% recibiendo corticoides en la rama de DURBA-LUMAP. Bueno, terapias subsecuentes, en realidad terapias target en la rama de TREME-DURBA, 36%, 38% con DURBA en monoterapia y 22% en la rama de Zorafenib, con 17% de pacientes que estaban en la rama de Zorafenib que pasaron a hacer inmunoterapia, con algunas otras pacientes haciendo inmunoterapia, en un porcentaje muy chiquito, en la rama de DURBA y en la rama de DURBA-TREME-LUMAP. El STRIP excluyó pacientes con trombosis venosa portal y como les decía recién, el estudio no tenía el poder para poder comparar DURBA versus DURBA-TREME y todavía está por verse qué es lo que pasó con este subgrupo de pacientes con etiología virus C que parecería en el post hoc no beneficiarse en términos de sobrevivir global. Ese no es un dato menor, sobre todo si tenemos en cuenta que acá en Argentina la hepatitis C es el virus prevalente en lo que es hepatocarcinoma. Hablando un poco de biomarcadores, hubo una expansión aguda de linfocitos TCD8 en los pacientes que hacían DURBA-TREME y acá potencialmente podría aparecer alguna suerte de biomarcador porque esta expansión aguda de linfocitos TCD8 estuvo asociada con mayor respuesta. Bueno, yo creo que DURBA-TREME se está posicionando y se está transformando en el nuevo estándar de cuidado en el primer esquema que combina inmunoterapia más inmunoterapia en primera línea y probablemente, ahora vamos a ver en un ratito, DURBA pueda ser una alternativa viable para algún subgrupo de pacientes. Bueno, recuerden ustedes el Checkmate 040, estudio que tenía tres ramas con distintos niveles de dosis con NIVO-IPI. La rama A y la rama B tenían después una dosis de mantenimiento con NIVO-A dosis planas y en realidad esta rama, la primera rama, NIVO-1-IPI-3, fue la rama que mejor desempeño tuvo. El endpoint primario de este estudio era tasa de respuesta y seguridad y acá podemos ver una tasa de respuesta del 32%, pero lo importante es que hubo 22.8 meses de mediana de sobreviólogar para la rama A. Los eventos adversos que requirieron corticoides fueron de más del 50% en este estudio, pero igualmente estos datos fueron suficientes para que la FDA diera una aprobación acelerada para NIVO-IPI en hepatocarcinoma en el 2020. Bueno, este es el Checkmate 9-DW que decíamos hace un ratito atrás con NIVO-IPI versus Zorafenib o Lembatinib. El endpoint primario del estudio es sobreviólogal y esperamos los resultados para el año que viene. Hablando ahora de combinación de inmunoterapia más inhibidores de tirocinquilasa, acá tenemos dos estudios, el COSMIC y el LIP, cuyos resultados todavía van a estar pendientes. Y sabemos que Lemba y Cabosantinib son drogas que tienen targets específicos y muy diferentes unos con los otros, con cierto racional para poder combinarlos con inmunoterapia. Este fue el fase 1B con Lemba-Pembro en pacientes inoperables y fíjense la tasa de respuesta fue el 36%, 46% con MR-CYST, una mediana de PFS de 9.3 veces por MR-CYST, una mediana de sobrevivencia global de 22 meses. Nada mal, con lo cual esto termina motivando el desarrollo del LIP, cuyos resultados esperamos tener el año próximo. Bueno, y este es el COSMIC 312, que randomizó pacientes en primera línea a Cabosantinib más a TESO, versus Cabosantinib, y como última rama comparativa, Zorafenib, un endpoint primario dual, que era PFS y mediana de sobrevivencia global. Acá tenemos la curva para uno de los endpoint primarios, que era PFS, donde vemos una diferencia estadísticamente significativa, con muy buen desempeño, con Cabosantinib a TESO, 6.8 meses versus 4.2 meses. Esto era PFS, cociente de riesgo 0.63, pero lamentablemente en sobrevivencia global las curvas se superponen y no hubo diferencias estadísticamente significativas, con lo cual el estudio va a terminar considerándose como negativo. Los pacientes con Zorafenib vivieron más de lo que debían en este estudio. Bueno, si empezamos a hacer alguna comparación entre el INBRAVE, una comparación indirecta entre el INBRAVE e Himalaya, ahí vemos, sí, la mejor mediana de sobrevivencia global con ATESO-BEVA, la mediana de PFS también, recuerden que en el Himalaya no hubo diferencias en PFS, tasa de respuesta del 30% con el INBRAVE, 20% con el Himalaya, tasa de control de enfermedad global algo mayor con ATESO-BEVA. Y cuando vemos el COSMIC, lamentablemente la mediana de PFS fue muy buena en el COSMIC, pero no hubo diferencias en sobrevivencia global. La realidad es que 15.4 meses de mediana de sobrevivencia global con CABOS-ANTINIB-ATESO no está mal tampoco, pero bueno, el estudio lamentablemente es negativo. Bueno, como decíamos recién, seguramente Durba y TREME se están posicionando en primera línea, pero finalmente Durba en monoterapia vaya a tener un lugar en monoterapia y va a terminar aprobándose con la primera inmunoterapia en primera línea en monodroga, probablemente para una población que no es candidata para recibir combinación o que tiene contraindicación para antiangiogénicos, o tal vez podamos resolver esta necesidad no satisfecha que tienen los pacientes CHIL-B. Bueno, evolucionamos mucho en las terapias sistémicas en el último tiempo, pero todavía la terapia sistémica, y sobre todo si pensamos en niveles de tirosinquinasa, la tasa de respuesta sigue siendo baja, y sobre todo si pensamos en tasa de respuesta de enfermedad intrahepática, y un poco este fue el racional del LAUNCH, este estudio fase 3, que randomizó pacientes a hacer lembatinib más TACE versus lembatinib. Bueno, un poco la introducción de esto es, lemba ya había demostrado no inferioridad comparado con sorafenib, pero con tasa de respuesta mejores que sorafenib, con medianas de PFS de 7.4 meses, medianas de seguridad global de 13.6 meses, y un poco sabemos que TACE puede lograr rápida reducción de la carga tumoral intrahepática, pero la contrapartida de esto, o el revés de esto, es que post tratamiento existen fenómenos de neovascularización que están asociados con mayor probabilidad de metástasis, y un poco el lembatinib, al ser un antiangiogénico, un inhibidor de la proliferación celular, viene a tratar de resolver este hueco que deja el TACE. Algún estudio, algún análisis de su grupo del Reflect, a donde los pacientes que habían sido tratados con TACE finalmente tenían mejoría en la sororidad global comparado con sorafenib, de nuevo, conciente de riesgo de 0.8, pero fue un análisis de su grupo, y algún otro estudio reportado en pacientes que después del lembatinib hacían TACE o otras estrategias de tratamiento versus ninguna, ahí vemos una diferencia significativa en términos de sororidad global. Bueno, no les voy a aburrir con criterios de inclusión y exclusión, que son los clásicos para TACE y también para lembatinib, y este fue el flowchart del estudio, algunos factores de estratificación que después podemos discutir, los pacientes hacían lembatinib en el día 1, en la rama de estudio, TACE en el día 2, y después TACE quedaba a criterio del investigador, la mediana de ciclos fue de 3, la mediana de ciclos de TACE, contra lembatinib en la rama de comparativa, en point primario y sororidad global, con esos endpoints secundarios que ven ahí. Bueno, tasa de respuesta completa, estas que ven acá, por un 45% de respuestas parciales en la rama de lembatinib, contra 20% en el grupo de lembatinib, una tasa de control de enfermedad del 92% contra 72% en la rama de lembatinib sin TACE. Curva de sobrevida global y sobrevida libre de progresión, con diferencias estadísticamente significativas, una mediana de sobrevida global de 17.8 meses con lembatinib, versus 11 meses en la rama de lemba en monoterapia, cociente de riesgo de 0.45, y en PFS 10.6 meses, muy bien, contra 6.4 meses en la rama de lembatinib, un cociente de riesgo de 0.43, en el forest plot para sobrevida global y PFS, vemos que la mayoría de los subgrupos se beneficiaron del lembatinib. La realidad es que existe un racional para poder hacer combinación de terapia sistémica y terapia locoregional, si pensamos que el impacto de la enfermedad intrahepática va a ser determinante en la función hepática, si pensamos que la progresión intrahepática va a ser la primer causa de muerte de nuestros pacientes, y si pensamos también en el potencial efecto aditivo o sinergístico que puede tener TACE con un inhibidor de tirosinquinasa. Sin embargo, probablemente en este cuadro yo les puedo explicar muy bien cuál es la primera limitación del estudio. Acá tienen ustedes tres pacientes, todos BCLC, todos. Sin embargo, son tres pacientes totalmente diferentes. Paciente 1, enfermedad difusa, muy poca enfermedad pulmonar, sin enfermedad ósea. Paciente 2, gran lesión hepática, mucho compromiso pulmonar, mucho compromiso óseo. Paciente 3, dos lesiones inoperables, sin compromiso óseo, sin compromiso pulmonar. La información que nos da el estudio en cuanto a la enfermedad intrahepática fue limitada, no solamente en cuanto a la carga tumoral, sino también en cuanto a la distribución. Con lo cual es probable que el estudio no esté contestando la pregunta científica si es racional combinar TACE con una terapia sistémica. Por otro lado, hubo pacientes jóvenes, muchos pacientes jóvenes, la mayoría con hepatitis B, potencial efecto en la baja tasa de discontinuación. El estudio reunió los criterios rápidamente a los 179 eventos, con lo cual no se compartieron los criterios, y el follow-up probablemente debería ser un poco más largo. La rama control del embatinib fue peor que en los estudios que nosotros conocemos, por algún motivo, piensen que la mediana de su vida global con serafenib en los estudios actuales va de 13 a 15 meses. Con lo cual, en mi opinión, por ahora y en función de este estudio, combinar terapias locoregionales con terapia sistémica en los estadios C no es un estándar de cuidado. Bueno, rápidamente les cuento sobre este estudio, que es el Keynote 394. Ya todos recuerdan la historia del Keynote 220, el Keynote 240, un estudio que había sido clínicamente significativo, pero estadísticamente no significativo, por la P preespecificada. Y finalmente, este estudio iba a tratar de reafirmar que PEMBRO es una droga útil en segunda línea. Pacientes se randomizaban a PEMBRO versus placebo. En segunda línea, el endpoint primario era sobre vida global. Y finalmente se logra una diferencia significativa a 24 meses, 34% de pacientes vivos con PEMBRO versus 24% en la rama de placebo. A 24 meses, mediana de PFS, 11% versus 0% en la rama de placebo. Hubo respuestas, es cierto, hubo 2% de respuestas completas, 10% de respuestas parciales con PEMBRO. Y finalmente, la conclusión de los investigadores es que PEMBRO es una droga útil en segunda línea. Hubo un meta-análisis entre los pacientes del Keynote 240 y el Keynote 394, mostrando también una diferencia favorable en sobre vida global a favor de PEMBRO en segunda línea, comparándolo con placebo. Con lo cual, bueno, estamos parados acá. Pacientes que no son candidatos a terapia de combinación o que no son candidatos a terapia antiangiogénica. Entonces, estos pacientes podrían hacer Durvalumab en monoterapia. Pacientes que contraindican para BEVA, que tienen riesgo de sangrado, que no pueden hacer las endoscopías que requieren los pacientes para hacer ATESOBEVA, pueden hacer entonces Durvatreme. ATESOBEVA, que sigue bien posicionado en primera línea para pacientes muy bien seleccionados, y para pacientes que tienen contraindicación para inmunoterapia, Zorafenib o Lembatinib. Tenemos ahora múltiples alternativas de tratamiento. Tenemos que guiarlo en función del paciente que tenemos adelante. Creo que eso es lo que nos va a ayudar a decidir. Y probablemente también acá en Argentina, los pagadores nos van a empujar a decidir. El desarrollo de biomarcadores sigue siendo una necesidad no satisfecha. Zorafenib ya no es una rama apropiada como rama comparativa en los diseños a futuro. Eso por ahí es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y todavía el tiempo de transición de las terapias dirigidas a la terapia sistémica sea difícil, teniendo en cuenta las múltiples alternativas de tratamiento que van apareciendo, y teniendo en cuenta también que la terapia sistémica es cada vez más efectiva. Bueno, todavía una necesidad no satisfecha para los pacientes que son Child B. En segundas líneas, más allá de la inmunoterapia en combinación, creo que cuesta definir. Eso es todavía empírico. En pacientes que hacen combinación de inmunoterapia en primera línea, todavía nos falta establecer cuál es la secuencia óptima de tratamiento. Bueno, en cuanto a tumores neuroendóquinos, en realidad en este asco hubo muy poquito. Solamente este estudio que les voy a mostrar ahora. Sí hubo datos interesantes en el INETS de Barcelona. Eso lo charlaremos en el POS-INETS. Eso va a ser en Cancún, en el doctor O'Connor, esta organización de ese congreso. Después en el intervalo se pueden inscribir con él. Y un poco este es el racional, ¿no? Los pacientes con... Vamos a volver ahí. Fue un estudio fase 3, prospectivo randomizado en pacientes con carcinoma neuroendóquino, pero de origen en el tubo digestivo, donde los pacientes se randomizaban a ser platino-topócido versus platino-irinotecamo. Bueno, las guías lo que dicen es que tenemos que hacer esquemas basados en si platino, no, no, por ahí no está bien definido si deberíamos hacer platino-topócido o platino-irinotecamo. Y un poco los investigadores tratan de responder a esta pregunta científica. Estas eran las ramas. La rama A con platino-topócido, con dosis convencionales. Y la rama B con irinotecamo y platino, en dosis un poco más bajas de platino, 60 miligramos metros cuadrados en el día 1. Irino, 60 miligramos metros cuadrados en el día 1, 8 y 15. El endpoint primero del estudio era sobre vida global, con esos endpoints secundarios que pueden ver ahí, follow-up de un año. Y acá se fijan cuáles eran los sitios primarios más frecuentes. Tenemos esófago, tenemos vesícula biliar, tenemos páncreas y también tenemos estómago. Curvas para sobre vida global y sobre vida libre de progresión, sin diferencias significativas. 12.5 meses para platino-topócido, 10.9 meses para platino-irinotecamo, 5.6 meses mediana de PFS, 5.1 meses para platino-irinotecamo. Tasa de respuesta, casi 55% para platino-topócido, 52% para platino-irinotecamo. Por ahí no hay ninguna diferencia significativa, pero una tendencia por ahí numérica favoreciendo a platino-topócido. Toxicidades más frecuentes, 47% de diarrea en todos los grados con platino-irinotecamo, solamente 6% en grado 3 y en grado 4, con un 26% de pacientes con neutropenia febril, grado 3 y grado 4 en platino-topócido. Ya estamos acostumbrados a eso y lo resolvemos con GCSF. Cuando vemos el forexplot, lo único que quiero que vean eran los pacientes que tenían el tumor primario originado en páncreas, que acá está. Perdón, no tengo Parkinson, pero no puedo, les juro que no puedo. Bueno, pero sí, ahí ven una tendencia favorable en soberbia global, favoreciendo a platino-topócido para los pacientes que tenían su carcinoma neurondóqueno originado en páncreas. Con lo cual, bueno, las conclusiones, ambos esquemas de tratamiento son factibles en primera línea, pero probablemente los pacientes con tumor originado, carcinoma neurondóqueno originado en páncreas, fueron mejor. Y el esquema se puede hacer de manera segura con GCSF. Con eso terminamos y muchas gracias. Bueno, muy buena la presentación, Mariano. Gracias. Yo te... Primero creo que es emocionante ver después de 10 años que tuvimos desde el 2007 solamente escuchando sobre el SHARP y el Asia Pacific en Zorafenib, y después era lo único positivo, digamos, y luego ver toda la cantidad de estudios negativos en hepatocarcinoma en estadio avanzado. Y hoy ver esto, digamos, tener opciones, tener opciones, que nos estemos preocupando por la secuenciación, es excelente, digamos. Así que, y para todo tipo de pacientes, antes le poníamos Zorafenib a todos y listo, digamos, hasta que hacían la progresión sintomática. Con respecto al estudio de TREME-Durba, una de las cosas que vos decías y que nosotros veíamos, digamos, en mucho en la práctica clínica es esto, de tener los pacientes con virus C. Y preocupa ver esto, digamos, el que no haya sido mejor para rama Zorafenib y no tanto para TREME-Durba. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que eso era algo que por ahí no esperábamos, no esperábamos que el beneficio sea para todas las etiologías. Y lamentablemente la etiología dominante acá en Argentina es a virus C, con lo cual para nosotros ese es un problema. En realidad el virus C es el virus dominante en toda Latinoamérica, ¿no? Por ahí los únicos lugares que tienen prevalencia de virus B son la cuenca amazónica de Brasil y Perú. El resto es todo a virus C, con lo cual es un poco decepcionante ver que en el análisis de su grupo justamente esos pacientes no se beneficiaron. A ver, todavía no hay explicaciones para eso, los investigadores les dicen que se necesita un follow-up más largo, pero va a haber que ver muy bien qué es lo que pasa con esa población porque, a ver, estamos indicando un esquema de tratamiento que es costoso. Es cierto que el agujero que por ahí pueden hacer los esquemas de tratamiento de un hepatocarcinoma en el sistema financiero no es el mismo que puede hacer un estómago o un esófago. Estamos hablando de una enfermedad que para nosotros es 6 casos por cada 100.000 habitantes acá en Argentina. Con lo cual el daño no es tanto, pero la verdad que seleccionar una etiología que en un análisis de su grupo no dio bien un esquema de tratamiento que es muy, muy costoso es muy complicado. ¿Preguntas? Acá, estamos. Gracias. 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 ¿Qué es lo que haría que progrese en el NASH el hepatocarcinoma? ¿Y por qué nos responderían a la inmunoterapia? Hubo dos estudios que demostraron esto, pero en realidad eso se hizo con monoterapia, con anti-PD-1. Entonces, no estas terapias combinadas. Pero de todas maneras es el grave problema que vamos a enfrentar en NASH. Habría que discriminar bien estos pacientes, estos no virales, estas causas no virales, cuáles son NASH, y si es así lo que se vio en la mayoría de estos estudios en ratas, de lo que estaba comentando, y si esto pasa también en humanos. Hay un pequeño grupo que se hizo reciente o que se presentó en el ASCO-GEI ahora sobre 71 pacientes de la Universidad de San Diego, creo que era, y vieron lo mismo. Pero eran con monoterapia y un grupo muy pequeño de pacientes. Pero bueno, es algo para ver, digamos, porque recetar este tipo de medicación en alguien que probablemente no responda, vamos a tener muchos problemas con los pagadores y por supuesto con el paciente. Y progresar a un paciente ya en un estadio BCLC no nos da otra chance de tratamiento. Gabriel, más allá de los resultados que mostramos recién del LUNCH y de las limitaciones, uno siempre se preguntaba, ¿qué pasaba con esto de combinar una terapia, lo que es regional, con una terapia sistémica? Más allá de que por ahí hay pacientes que no son fit para eso por estado general. Pero ¿cómo te suena eso a vos? Sí, es esto, digamos, no está bien presentado todo lo que es estos pacientes y lo que vos hablabas, si estaba bien estratificado. En teoría la idea es muy buena, porque si nosotros podemos con la quimioterapia, perdón, con la quimioembolización, ya sabemos la buena respuesta que tiene la quimioembolización, los tumores que tienen indicación, digamos, en la terapia intrahepática. Y esto, la hipoxia que genera, produce mayor factor de crecimiento vascular endotelial, con lo cual nosotros con el Levantini tendríamos una muy buena respuesta para este tipo de pacientes. Ya hemos visto los estudios desde el SPACE, que fue mal, el TACTIC también, o sea, todos nos vienen dando negativos. En este grupo especial de pacientes hay algunas cosas que a mí me suelan y que, por ejemplo, un BCLC con trombosis, que había en el estudio, hacerle quimioembolización a ese paciente y yo no se la haría. Entonces, me gustaría ver bien eso. Había tumores muy chicos, no estaba bien discriminado lo que vos presentabas, digamos, no es lo mismo un BCLC con tumor difuso que un BCLC que tenga metástasis extrahepáticas, que el tamaño tumoral, entonces eso no está bien. Y es un grupo muy particular de pacientes jóvenes y virus B. Sí, esa es la principal limitación. Entonces, tomaría con pinzas estos resultados, tanto por los antecedentes y por las características de esto. Pero, sin duda, por otro lado, también ya vimos con radioterapia que todos los estudios en BCLC dieron mal la combinación. Entonces, es para tomar con pinzas, digamos, y ver bien estos resultados. Teniendo en cuenta todo esto y que seguramente va a haber parámetros pronósticos en el tejido, ¿vos considerás que hay que biopsiarlos a los pacientes? Porque el estándar es imaginológico, el diagnóstico, pero ahora con todo lo que se viene y para seleccionar mejor, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que va a haber que en el futuro biopsiar. Lo ideal sería que todo lo que se viene viendo también en biopsia líquida, podamos tenerlo, digamos, y por ahí evitar la biopsia, la biopsia tumoral. Pero creo que va a haber que empezar a biopsiar todos los tumores. Y hoy por hoy es medio difícil este tipo de pacientes, uno ya teniendo el diagnóstico, sabés que es hepatocarcinoma, digamos, porque ya es irrótico, aparece el tumor, alfa-fetoproteína elevada. Entonces, y el gran problema es la heterogeneicidad del tumor. Vos podés caer en un lugar y te da, esto se ha visto, ¿no? Con un centímetro de diferencia tenés otro tumor. La heterogeneicidad del hepatocarcinoma a veces dificulta esto de los marcadores como para dirigir el tratamiento. Pero creo que sí, que va a haber que biopsiar y sacar mejores conclusiones. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, gracias Mariano, gracias Gabriel. Muchas gracias. A continuación vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a cáncer de colon, pero con una primera charla que le hemos pedido a Leandro Steinberg, que es médico gastroenterólogo y endoscopista de Fundación Favaloro y del Hospital Durán, que la va a dar de manera virtual, para que dé algunos aspectos de screening y de una herramienta que han diseñado, de la que él participó en el diseño con algunos datos muy interesantes y epidemiológicos de Argentina. ¿Tenemos a Leandro? Federico, ¿me escuchás? Como ven, la idea fue incorporar médicos no oncólogos a las charlas, patólogos, gastroenterólogos. Y ya después vamos a ocupar los oncólogos la próxima mesa, quédense tranquilos. No somos tan amplios como los de... Sí, sí, cualquier cosa por el Congreso de Cancún, el doctor Conor tiene becas. ¿Estamos? Perfecto, ahí está Leandro. Excelente, Leandro, adelante. Bienvenido. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien, ahí, estando del sur, del Navarro Bapí ahí. Bueno, antes que nada quería agradecerles, agradecerte Federico y a todo el comité, mucho la invitación. La verdad que está muy bueno que una jornada para oncólogos se decida incluir a un gastroenterólogo a que venga a hablar de prevención, ¿no? En algo que a priori podría ser algo que hasta le saque pacientes, ¿no? Pero me parece que es algo que humildemente lo digo, me parece que está buenísimo porque habla de interdisciplina. Así que, nada, humildemente de vuelta celebro mucho que hayan incluido a un gastroenterólogo para esto. Les agradezco haber sido yo. Y, bueno, la idea un poco es contarles sobre pesquisa y vigilancia de cáncer de colon y contarles algunas novedades en las que venimos trabajando en pos de herramientas que nos permitan mejorar esto. Entonces, bueno, siguiente. Vamos a arrancar con la charla. Siguiente. Siguiente. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Están cargando tu presentación. Danos un segundo. Ah, bien, bien, bien. Ahí está, me parece. Sigo hablando. Dale, dale, perfecto. Adelante. La idea de la pesquisa y la vigilancia de cáncer de colon es un tema que me ocupa mucho, junto con mi colega Lisandro Pereira también. Es algo a lo que nos venimos dedicando hace mucho tiempo. Es algo que nos apasiona realmente. Y realmente nuestra meta es tratar de lograr herramientas para poder mejorar la educación médica, para poder disminuir la incidencia, la mortalidad del cáncer de colon a través de, en primera instancia, la educación. Y un poco la charla esta apunta a eso, ¿no? No sé si ustedes ya están viendo la presentación. Yo estoy viendo solamente la primera, el primer slide. Sí, lo que vamos a necesitar es que vos vayas pidiendo cuando pasan el siguiente, ¿sí? Bien, sí, sí. Bueno, ustedes esto ya lo saben, el cáncer de colon es una problemática sanitaria mundial de primer orden, ¿sí? En Europa, en un trabajo reciente, hablaba de que para toda Europa en el 2015 tuvo un costo de aproximadamente 7.5 billones de euros. Y esto es solo para el sistema de salud. En realidad, los costos del cáncer de colon en Europa en 2015 fueron 20 billones de euros aproximadamente. Y esto tiene que ver no solamente con el problema para el sistema de salud, sino por la pérdida de años de vida, por todo el ausentismo laboral, digamos, todas las pérdidas que no solamente son o están relacionadas con el sistema de salud en sí que produce el cáncer de colon. Y la Argentina no es la excepción. La Argentina es un país de incidencia moderada, alta de cáncer de colon. Y en 2020, según Globocan, tuvimos unas aproximadamente 8.000 muertes. Esto habla de más o menos 25 muertos por día. La idea del cáncer de colon o lo que lo hace tan atractivo en el sentido de la prevención es que, como ustedes saben, tiene una lesión que es el pólipo, que ocurre en prácticamente el 90% de los cánceres, que tarda entre 5 y 10 años en malignizar. Esto obviamente depende de la cascada o la vía oncológica por la que se inicia, ¿no? No es lo mismo la de la beta-catenina que la cascada cerrada, que probablemente sea un poco más corta, pero en suma y síntesis, en el 90% de los casos podemos decir que la lesión nos da una ventana de tiempo para poder encontrar esa lesión y sacarla y de esa manera poder prevenir el cáncer. Siguiente. Bien. Entonces, la idea es definir como, al menos como lo vemos los gastroenterólogos, ¿sí? A lo que es la pesquisa y la vigilancia del cáncer de colon. Y la pesquisa la vamos a definir como aquel estudio que se realiza en pacientes asintomáticos con el fin de detectar y resecar en forma precoz lesiones premalignas, disminuyendo así la incidencia y mortalidad del cáncer de colon. Fíjense que acá hay, ustedes saben que yo soy endoscopista, así que lógicamente hay un sesgo endoscópico, de alguna manera estoy denostando un poco a la sangre oculta en materia fecal y eso en realidad no es correcto, pero esta charla es que tenga un enfoque más endoscópico, ¿sí? En el caso de la sangre oculta en materia fecal, lo que probablemente hagamos sea diagnosticar lesiones tempranas, no tiene tanta sensibilidad para detectar las lesiones premalignas, ¿sí? En cuanto a la vigilancia, ya sí hablamos estrictamente de la vigilancia post-colonoscópica, en la cual la vigilancia es que vamos a realizar una serie de procedimientos endoscópicos subsiguientes que van a estar ajustados al riesgo individual de acuerdo a esa colonoscopía índice, a esa colonoscopía inicial. Siguiente. Ahora, la gran pregunta es, ¿la prevención es útil? Ya a esta altura no cabe duda de que lo es, ¿sí? La prevención es muy útil, es costo efectiva, ¿sí? Y en lo que refiere a la prevención por colonoscopía, si bien la mayor parte de la evidencia viene de estudios retrospectivos, ¿sí? Ya pronto van a estar empezando a salir los primeros ensayos clínicos, hay estudios que están por salir en España, en Suecia, en Estados Unidos, ya que nos van a empezar a dar información más robusta, pero ya podemos decir que el impacto que tiene la colonoscopía sobre la reducción del cáncer de colon es notoria, llegando hasta un 68% de reducción de riesgo. Siguiente. Ahora bien, para poder hablar de un adecuado programa de prevención, en realidad tenemos que tener en cuenta distintos elementos, ¿no? Uno de ellos es la tasa de screening, ¿no? ¿Cuántas personas dentro del universo, dentro de mi población, se están sometiendo a estudios de screening? Después, si las personas que se están sometiendo fueron correctamente estratificadas de acuerdo con su riesgo personal, esto tiene que ver con los antecedentes familiares, ¿sí? Y si la persona tiene un riesgo promedio, o si tiene antecedentes familiares, puntualmente de primer grado, en dos familiares, o en uno de menos de 50 años, seguramente va a ingresar en un grupo de riesgo moderado y tendrá que arrancar su pesquisa antes, y finalmente los de alto riesgo que incluyen los síndromes genéticos en edos familiares y la enfermedad de Lynch. Otro elemento importante o clave en lo que es un programa adecuado de prevención serían los estudios de pesquisa y la efectividad de esos estudios de pesquisa. Es decir, cuando yo elijo un estudio para hacerle a mi paciente, le hago una colonoscopía, ¿esta colonoscopía fue efectiva? ¿Es un estudio de calidad lo que estoy haciendo? Y de esa forma me permite garantizar que este paciente no va a tener un cáncer. Y finalmente la adherencia a los pacientes. Es importante que los pacientes adhieran a la propuesta de pesquizarse para poder disminuir la incidencia de cáncer. Siguiente. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos. Vamos a arrancar con la efectividad de los estudios de pesquisa. Siguiente. Entonces, acá hay un concepto importante a aclarar que es que la colonoscopía no es perfecta. Lamentablemente y con todo el dolor del mundo se los digo, la colonoscopía no es perfecta. ¿Por qué? Porque existe un concepto que es el cáncer de intervalo. El cáncer de intervalo en realidad es todo cáncer que se produce en el intervalo entre una colonoscopía índice que me daba una cierta protección estipulada en una determinada cantidad de años según los hallazgos que había encontrado en ese estudio y la colonoscopía de vigilancia. Entonces, este es un cáncer que no debería ser. Porque si el paciente se sometió al estudio de no me gusta mucho la palabra someter, pero bueno si el paciente se realizó el estudio de prevención uno esperaría que no debiera haber un cáncer hasta el próximo estudio de vigilancia. La prevalencia del cáncer de intervalo es bastante alta. puede llegar a representar hasta el 10% del total de los cánceres diagnosticados. Con lo cual, esto es otro problema porque en realidad es un paciente que ya ingresó a pesquisarse, pero de alguna manera lo hicimos mal. Siguiente. Ahora, para eso es que la US Multissociety Task Force que está constituida por varias entidades de gastroenterología el Colegio Americano de Gastroenterólogos, la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal definen lo que son los criterios de calidad para una colonoscopía. Esto es muy importante, ¿sí? Las colonoscopías tienen que ser completas. Es decir, el estudio tiene que ser hasta el ciego con una foto del ciego, del ósteo yuma pendicular y de la válvula heliosecal. Porque si yo no llego hasta el ciego no puedo decir que vi todo el intestino. La preparación tiene que ser adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que estar limpio el intestino. O sea, yo tengo que poder ver la mucosa, ¿sí? Y para eso usamos escalas validadas. La más frecuente es la A o la escala que más se usa. La que está en boga ahora es la escala de Boston que le asigna varios puntos a tres segmentos del intestino. El colon derecho, el colon transverso y el colon izquierdo. Le asigna puntos de 0 al 3 y después tenemos una sumatoria que puede ir de 0 al 9. Entonces, por definición, todo Boston mayor a 6 es un Boston apropiado con el cual nosotros podemos decir que podemos evaluar adecuadamente el colon. Ahí hay una pequeña trampita que la vamos a ver en un rato. La resección de pólipos tiene que ser completa. Sí, hay un estudio que es el estudio CARE que se hizo que demostró que el 10% de las colonoscopías tenían resección inadecuada de pólipos. Y un estudio posterior demostró que el 20%, en realidad el 19% de los cánceres de intervalos se debían a resecciones incompletas de pólipos. Con lo cual uno tiene que asegurarse cuando está resecando de que los márgenes queden totalmente libres. Y finalmente, la última característica es que tiene que ser realizada por un endoscopista que tenga experiencia. ¿Y cómo definimos la experiencia? Bueno, en realidad eso es muy difícil de definir, pero para poder universalizarlo tomamos un marcador que es la tasa de detección de adenomas. Que sería algo así como la cantidad de pacientes en las que yo encuentro un adenoma en un estudio de prevención, ¿no? Entonces, la idea es que para los hombres esta tasa, cuando el paciente es hombre, esta tasa debiera ser mayor del 25% y las mujeres mayor del 18 o 20%. Entonces, ahí estamos diciendo que un endoscopista es un endoscopista de experiencia, un endoscopista que puede asegurarnos que seguramente no va a perder un cáncer, no va a tener un cáncer en intervalos. Siguiente. Volvemos entonces al esquema con el que nos estamos manejando. Siguiente nuevamente. Y entonces ahora vamos a otro. Otra de las variables que es importante que es la tasa de screening, ¿sí? Esto es, digamos, es casi una verdad de perogrullo decirlo y mostrarlo, pero realmente está absolutamente comprobado que la mortalidad e incidencia del cáncer de colon bajan con el aumento de la tasa. Es decir, cuanto mayor es la población que yo voy a pesquisar, menor va a ser la incidencia y la mortalidad del cáncer de colon. Siguiente. Ahora, nosotros acá en la Argentina tenemos un problema, que es que la tasa de prevención, la tasa de pesquisa, de estudios de pesquisa en población de 50 a 75 años, según la cuarta encuesta de factores de riesgo, fue del 30%. O sea, en la Argentina tenemos una tasa muy baja de pesquisa, ¿sí? Y por ende no podemos lograr una adecuada disminución de la incidencia y la mortalidad. Siguiente. ¿Y por qué es esto? Esto... Siguiente. Es porque la indicación depende del médico, ¿sí? En nuestro país y en la mayor parte de los países del mundo, los programas de pesquisa son lo que se llama oportunistas. ¿Esto qué quiere decir? Que recae en las espaldas del médico y quizá en el conocimiento del paciente, que quizá va a consultar para que se haga un estudio, el solicitar estudios de prevención, ¿sí? Hay pocos países... En América, Canadá, es un país que tiene un robusto sistema organizado de pesquisa, ¿sí? En Brasil en algunos lugares, en Chile en algunos lugares. En la Argentina hubo algunos estudios pilotos, en Misiones, en Mendoza, pero en general no tenemos sistemas de pesquisa organizados, con lo cual todo el peso de la indicación recae sobre el médico. Siguiente. Siguiente. Pero, ¿qué pasa? La indicación correcta, entonces, pasa a ser prácticamente una bandera del médico. Y como muestra este estudio de Chay Doveni, del Veteran Affairs, que se hizo tomando todos los pacientes, hagan siguiente dos veces, que hizo... Tomó todos los pacientes que mueren por cáncer de colon, era un cohorte de pacientes que murió por cáncer de colon, y lo que notó fue algo interesantísimo. Él dijo, fíjense, solamente el 24% de los pacientes que murieron por cáncer de colon murieron por fallas en los estudios. O sea, solamente el 24% de mis pacientes fueron cánceres de intervalo, fueron fallas en los estudios de prevención. El 76%, o sea, la gran mayoría, y discúlpenme que use esta expresión poco médica en un simposio, la gran mayoría, por afano, es porque indicamos mal los estudios de prevención. ¿Sí? El 76% de las muertes se asociaron a fallas en la indicación de los estudios de prevención. Siguiente. ¿Y por qué ocurre esto? Nosotros hicimos un estudio en el que tomamos 10 escenarios relacionados con la prevención de cáncer de colon en especialistas, y esto fue en gastroenterólogos y en coloproctólogos en Argentina y en Uruguay. Y siguiente. Los resultados fueron bastante, nos entristecieron un poco, porque lo que vimos es que solamente el 14% de los entrevistados, y estamos hablando de médicos que se dedican al tema, solo el 14% de los médicos pudo completar adecuadamente 8 preguntas. Es solamente el 14% se sacó un 8, el 56% se sacó un 6. Ya estamos hablando casi del 45% de los médicos de los especialistas bochó el examen de la prevención de cáncer de colon. Y entonces, tal es así que entendiendo esa problemática desarrollamos Captiva, ¿sí? Para poder trabajar sobre la correcta estratificación de riesgo de los pacientes y la correcta indicación de los estudios de prevención, desarrollamos Captiva que es una herramienta digital, es una aplicación que fue la primera en su tipo y que esencialmente lo que hace es ayudar a los médicos de cualquier especialidad, esto apunta a todos inclusive hasta ustedes cuando de pronto tienen un paciente que quizá no tuvo cáncer de colon pero tuvo algún otro cáncer y tienen un paciente que ya está en la edad de pesquizar, perfectamente lo pueden usar para el médico clínico, para el gastroenterólogo, el endoscopista, el ginecólogo, el médico de familia, el cardiólogo, ¿sí? Esencialmente lo que hace es asistir a los médicos de cualquier especialidad a indicar correctamente los estudios de pesquisa y de vigilancia. ¿Cómo lo hace? Mediante Machine Learning con algoritmos de inteligencia artificial toma las guías del Instituto Nacional del Cáncer para la prevención del cáncer de colon y entonces el médico, esta es una aplicación que es para médicos, va a introducir los datos de su paciente, sea si está en el escenario de pesquisa o en el escenario de vigilancia y el sistema le va a decir cuándo tiene que iniciar los estudios de pesquisa o bien cuándo tiene que iniciar o repetir el próximo estudio de control. Siguiente. Entonces acá les quiero mostrar unos casos clínicos que son reales, ¿sí? Cómo la, cómo, digamos, llegamos tarde, ¿no? Esto está hecho en, estos son casos reales y este es un paciente de 30 años que tenía un padre con cáncer de colon a los 39 y que había consultado a su médico para ver cuándo tenía que iniciar los estudios de prevención porque el médico clínico le había dicho entonces que tenía que comenzar a los 40. Ahora bien, a los 40 se le realiza una colonoscopía y siguiente, lo que encontramos es un cáncer de colon en el fondo secal. Y acá hubo claramente una falla en la prevención siguiente y fíjense que es lo que hubiese pasado si el médico hubiese tenido captiva, ¿sí? Hubiese ingresado los datos del paciente, en este caso la edad, 30 años hubiese indicado, hubiese puesto los antecedentes familiares. Fíjense que cuando yo selecciono los antecedentes familiares no solamente me aparece cáncer de colon sino que me aparece un listado de otros cánceres que son en general los cánceres que se asocian a síndrome de Lynch. Bien, captiva tiene la capacidad para diagnosticar mediante o detectar mediante los criterios de Amsterdam el síndrome de Lynch. Pero la cuestión es que yo voy cargando los datos de mi paciente y fíjense que en realidad acá captiva está diciéndome, o sea, le hubiese dicho este médico cuando este paciente consultó a los 30 años que era un paciente de riesgo moderado y que tenía que arrancar los estudios a la brevedad. ¿Y por qué? Porque tenía que arrancar 10 años antes de la edad de inicio de cáncer en el familiar. Siguiente. Recién les mostré un caso de pesquisa ahora les voy a mostrar un caso de vigilancia. En este caso tenemos un paciente de 50 años que se le hace una colonoscopía que llegó a ciego y informaba la preparación y tiene una preparación de un Boston de 7 y yo no les voy a mentir hace un rato les dije que todo Boston mayor a 6 era adecuado o sea, este médico pudo ver adecuadamente la preparación y ve que el pólipo que le extirparon fue un pólipo pediculado de 15 milímetros y que su su histología era de un adenoma velloso con una displasia de alto grado. Entonces le dijo bueno, tenés un pólipo de más de 10 milímetros displasia de alto grado adenoma velloso son las tres variables para poder decirte que vengas en tres años. ¿Sí? Siguiente. Esto era como se veía el fondo del ciego en la foto. Siguiente. Tres años más tarde el paciente tiene una hematoquesia y cuando le hacen el estudio observan una lesión en el fondo secal siguiente que terminó siendo un adenocarcinoma. ¿Sí? Siguiente. Y entonces fíjense qué es lo que hubiese pasado con Captiva. ¿Sí? Captiva nos hubiese preguntado datos sobre esta colonoscopia. ¿Fue completa? ¿Informó la calidad? ¿Y cómo es la calidad? Y acá nos dice ojo los segmentos del Boston eran todos mayores a dos y en este caso no podemos decir que hayan sido todos mayores a dos por ende la calidad de la preparación no fue correcta no fue buena ese paciente ese paciente no tuvo una buena preparación entonces si el médico hubiese tenido Captiva en ese momento Captiva le hubiese dicho ojo tenés que volver a hacer este estudio antes de los 10 años porque con una preparación incompleta es decir si vos no podés ver bien adecuadamente el colon no podés decirle al paciente que vuelva a hacerse el estudio dentro de tres años porque corres el riesgo de no ver adecuadamente alguna lesión y no solo eso sino que también inclusive invita al especialista a tener una charla con el paciente para poder mejorar esa preparación siguiente entonces con esto pueden ver más o menos cómo funciona Captiva y cuál es la injerencia que puede tener sobre lo que es la estratificación de riesgo y la indicación completa y cómo indirectamente también nos puede ayudar con la tasa de screening y también inclusive con los estudios de efectividad exigiéndonos de alguna manera informar la calidad de la preparación y poder intentar mejorar la calidad de esta preparación nosotros tenemos la anécdota de que un centro bastante importante cuando no informaba las preparaciones y que cuando salió Captiva la empezaron a informar porque bueno porque justamente es un criterio de calidad para endoscopía vamos al siguiente finalmente nos queda la adherencia cómo podemos mejorar la adherencia en este caso Captiva también le permite al profesional enviarle a los médicos perdón a los pacientes los resultados de su test e inclusive enviarles un recordatorio para decirle cuándo tienen que hacerse el próximo estudio de control siguiente bien ya falta poco con Captiva tuvimos la suerte de que realmente es una herramienta que se convirtió no quiero decir masiva pero tenemos más de 30.000 usos en todas las provincias de Argentina y en varios países del mundo es una aplicación que ya tenemos 15.000 usuarios que son médicos esta viñeta que les estoy mostrando en realidad es de hace unos meses porque ahora estamos en 30.000 pero ahí estábamos celebrando que teníamos más de 25.000 más de 25.000 consultas realizadas a nivel nacional siguiente y también quisimos ir un poco más es decir ¿realmente sirve Captiva? o sea realmente es efectiva y entonces hicimos un ensayo clínico hicimos un ensayo clínico que se publicó en Endoscope International que es una revista importante para los gastroenterólogos en la cual quisimos comparar dos grupos un grupo control en el que sometíamos a 10 preguntas relacionadas con la pesquisa y la vigilancia a un grupo de especialistas y a 10 y a otro grupo de especialistas a los que también sometíamos esas 10 preguntas pero ayudándose con Captiva siguiente y entonces lo que pudimos ver es que Captiva mejoraba un 50% la precisión de los médicos para indicar adecuadamente los estudios de prevención y no solamente eso sino que el 96% de los médicos opinó que es fácil de usar y el 89% consideró que Captiva iba a ser de gran utilidad para su práctica clínica cotidiana siguiente y ya prácticamente terminando me quedan dos diapositivas Captiva también nos permite obtener información obtener datos de la vida real que quizá nos permiten trazar estrategias para poder resolver las distintas problemáticas a las que nos enfrentamos y por ejemplo fíjense que interesante esto estos datos de la base de datos de Captiva en Argentina nos mostraron que de las consultas que se hacen ya el 30% de las consultas son overview o sea el 30% de las consultas ya están vencidas es decir es un paciente que ya está consultando tarde el instructivo ya le está diciendo el test ya le está diciendo tiene que empezar a la brevedad es un paciente que ya está consultando de forma tardía y el tiempo promedio es de 10 años así que no solamente tenemos solamente un 30% de nuestra población pesquisada sino que la población que está siendo pesquisada lo está lo está haciendo pero de forma tardía y no solo eso sino fíjense que ahora está en boga que ahora cada vez más hablamos del cáncer de colon y ustedes sin duda que lo están viendo porque lo vemos nosotros del cáncer de colon de aparición en grupos de menos de 50 años cada vez más pacientes de 45 40 30 años con cáncer de colon que quizás son grupos de riesgo moderado o a veces inclusive grupos de alto riesgo que tienen que ser identificados para poder indicarles sus estudios de prevención mucho antes y fíjense que solamente el 40 que no que el 45% prácticamente el 50% la mitad de las consultas en estos grupos de alto riesgo están siendo indicadas de forma tardía ¿sí? o sea esto nos habla de que tenemos mucho trabajo por delante siguiente y ya es la última les prometo fíjense también cuando murió Chadwick Boseman el Pantera Negra que murió a los 43 años es otro caso de cáncer a edad temprana si bien él era afroamericano y esto ya de por sí es un factor de riesgo dijimos veamos en el último año cuál fue la ayuda de Captiva para prevenir los cánceres de colon en menores de 50 años y lo que vimos es que hubo 1.285 consultas que indicaron realizar estudios antes de los 50 años es decir Captiva encontró había encontrado en ese entonces 1.285 pacientes de riesgo moderado o de riesgo alto que debían iniciar antes las consultas y no sólo eso sino que también quisimos ir un paso más allá porque Captiva también cuando detecta mediante sus algoritmos que el paciente tiene que ir a consejería genética también recomienda esto ¿no? siempre estamos hablando de consejería genética en relación al cáncer de colon ¿no? o eventualmente al cáncer de Lynch que podría haberse otros cánceres ¿no? y detectamos que hubo 1.943 consultas en las cuales Captiva sugirió consultar al médico genetista para descartar una enfermedad heredofamiliar entonces en este sentido vimos también cómo en esta nueva en esta nueva área que es también que será sujeto seguro de muchas discusiones en los próximos años que es los pacientes de riesgo moderado de riesgo alto Captiva también puede entonces ayudarnos a mejorar la adherencia y el diagnóstico temprano de estos tumores bueno esto es todo gracias el siguiente esto es todo lo que les quería contar espero haber sido claro ahí les dejo mi dirección de correo para cualquier duda que tengan y bueno a su disposición para los que se quiten no sé si que hayas preguntas excelente muchas gracias Leandro muchísimas gracias por el aplauso no sé si hay alguna pregunta para Leandro ya creo que vas a tener debería haber 200 bajadas de la app hoy en este ratito pero un montón de veces de hecho con colegas ahí que trabajamos en la fundación me llegan un montón de pacientes derivados de los oncólogos que quizás con un cáncer de mama para que se hagan los estudios de screening de cáncer de colon así que realmente ustedes también son parte de nuestra población Diana la población target a la que apuntamos para que lo puedan usar y la verdad nuevamente felicito un montón me parece espectacular que le den pie a un gastroenterólogo para que pueda hablar de esto realmente habla de manejo interdisciplinario que es algo Leandro tenemos algunas preguntas del auditorio si te parece les damos pie no sé si los sí claro por favor ahí adelante hola Leandro mi nombre es Juan O'Connor yo soy médico oncólogo bueno la verdad que conocí algunos de estos datos también por algún contacto ¿cómo estás Juan? ¿qué tal? con Lisandro y siempre lo vimos muy bien yo simplemente aclarar una cosa tuve la oportunidad de interiorizarme un poquito más con lo que es investigación traslacional que es cómo llevar algún método o una estrategia de la práctica a tener un impacto real en salud y la verdad que es mucho más complejo que solo Captiva Captiva es una herramienta si uno lo piensa y yo creo que vos mostraste datos de cómo van avanzando creo que la próxima mejor alianza tiene que ser con el Instituto Nacional del Cáncer para ver cómo esa herramienta logra que una implementación que depende de una política de salud obviamente pueda tener un impacto no mucha gente por ejemplo sabe apelando un poco a lo que vos mencionabas del conocimiento en gastros que Argentina tiene un programa nacional de prevención de cáncer colorectal está escrito está hecho por ley pero no está implementado ahí el problema es me parece que mucho más serio digamos yo coincido que la herramienta Captiva es Barbarian nosotros ya acá bajaron todas las apps creo que no lo tenía lo tengo hace un tiempo pero me parece que esto es mucho más complejo y ahora vamos te quiero llevar un segundito a un tema álgido que vos lo tocaste pero mira yo voy a preguntar a la audiencia cuántos de todos nosotros cree que la edad debería bajar a los 45 años más del 50% sí más del 70% Leandro nos querés comentar esto y si podés aclarar lo que es pesquisa oportunista lo que sería un plan de tamizaje y cuál es tu opinión y visión respecto a esto sí está buenísimo todo está buenísimo todo y digamos sin ellos trabajamos mucho en el de la aplicación el Instituto Nacional del Cáncer al menos toda la parte del Instituto Nacional del Cáncer sufrido muchos cambios tuvo varios conductores fue difícil trabajar en equipo en este último tiempo pero sin duda que realmente nos encantaría poder darle toda esta información al Instituto Nacional del Cáncer cuando el Instituto Nacional del Cáncer lo requiere y realmente está buenísimo esto que decís es cierto que el Instituto Nacional del Cáncer tiene un programa la verdad es que el programa como vos decís no se implementó se implementaron pruebas pilotos en algunas provincias en Misiones en Mendoza en pequeños grupos poblacionales la idea como les decía antes es que uno podría digamos cuando habla de la prevención del cáncer uno podría hablar de un programa organizado o un programa oportunista en el programa organizado normalmente es algo que viene del Estado en el cual hay toda una serie de pasos que uno tendría que ir cumpliendo que el Estado en este caso que es enviar notas o correos eso depende del país a los pacientes para que se hagan los estudios de prevención hay inclusive muchos países en los cuales al hacerse los estudios de prevención les hacen exenciones impositivas o sea el paciente tiene algún premio inclusive por poder hacerlo y esto está totalmente organizado por el Estado y por especialistas en el tema la mayor parte de los países en Latinoamérica se manejan con programas oportunistas esto quiere decir que la 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 responsabilidad por decirlo de alguna manera del programa y de reducir la incidencia del cáncer de colon recae pura y exclusivamente sobre el médico entonces nosotros entendiendo eso quisimos darle y entendiendo que los conocimientos del médico en prevención son malos son netamente malos y esto se ve también en otros países o sea no es que esto es solo en Argentina y Uruguay también lo vemos tenemos datos similares en Estados Unidos a la encuesta que hicimos nosotros una encuesta que hizo Rashid Patel también tuvo los mismos datos que nosotros así que no es que solamente nosotros somos sudacas burros realmente esto pasa en todo el mundo y entonces un poco la idea era darle esta herramienta a los médicos para poder mejorar el conocimiento y la última pregunta en cuanto a bajar la edad de tamizaje la verdad que esa es una pregunta que está buenísima y podría estar hablando media hora de eso no lo voy a hacer no se preocupen ya bien que tengo la parla fácil ¿qué les puedo decir? la verdad es que yo creo que seguramente iremos hacia bajar la edad de tamizaje porque cada vez cada vez aumenta más y esto es un efecto de cohorte que se ve o sea las personas nacidas después del 65 vemos que está habiendo un aumento de la incidencia de cáncer y esto no tiene que ver necesariamente con que no están siendo tamizados o no tiene que ver con que el estudio se hace más y entonces por eso los estamos diagnosticando más temprano porque de hecho y esto lo saben bien ustedes los diagnósticos son tardíos en general así que hay algo en nuestros hábitos seguramente esto tiene que ver con la obesidad el consumo de carnes rojas la diabetes el cigarrillo así que hace que las personas jóvenes empiecen a tener cáncer de forma más temprana ahora si ustedes me preguntan si yo lo veo factible hacer esto en la Argentina la respuesta es no y por qué no al menos no a corto plazo porque tenemos solo el 30% de nuestra población tamizada y la verdad es que es mucho más costo efectivo tamizar a la población entre 50 y 65 años que tamizar al grupo de población de entre 50 y 45 o sea por cada dos cánceres que yo puedo prevenir en el grupo de 45 y 50 puedo prevenir no sé entre 8 y 15 en un grupo de 65 años con lo cual creo que al menos en nuestro país todavía no podemos darnos ese lujo un segundo estamos empezando lo que va a ser el módulo de cáncer colorectal a Juan O'Connor creo que lo conocen todos que es el jefe de tumores digestivos de Alexander Fleming Juan te invito a pasar acá al frente porque luego presento a Juan ahora como uno de los coordinadores del próximo módulo porque también el doctor Jorge Gallardo está en línea y quiere participar con una pregunta para Leandro entonces aprovechamos para presentarlo le damos la bienvenida al doctor Jorge Gallardo muy buenos días no sé si me escuchan un segundo Jorge si Jorge como está yo lo escucho bien se escucha se escucha así bueno Jorge queremos darte la bienvenida el doctor Jorge Gallardo es un oncólogo destacado dedicado a tumores digestivos fundador de uno de los grupos el grupo latinoamericano de tumores digestivos más importante que es Lago y además es un un gran gran amigo ojalá te tuviéramos acá presencial Jorge pero bueno esto es lo que pudimos lograr te queremos dar las gracias por haber hecho el esfuerzo de estar acompañándonos aunque sea virtualmente gracias muchas gracias Mariana muchas gracias amigos son muchos los colegas por los cuales compartimos periódicamente de distintas formas doctor excelente su presentación creo que deberíamos aprender y conocer la aplicación que ha desarrollado quería preguntar cuántas cronoscopías debieras hacer entre 50 y 75 años para detectar un cáncer qué cantidad de estudios tengo que realizar o sea cuál sería el porcentaje de estudios para poder disminuir el riesgo eso en realidad va a depender un poquitito de la digamos del grupo de riesgo y de la incidencia de la población no le puedo contestar esa pregunta porque va a depender un poco de cada una de las poblaciones no tengo la respuesta a esa pregunta creo que en Chile particularmente tenemos una dispersión económica muy grande entonces en algunas áreas nos falta colonoscopía nos falta colonoscopista para poder solucionar los problemas de emergencia y por esa razón la necesidad real que usted menciona de hacer pesquisa precozo falla porque el recurso está desviado a lo más urgente a lo más inmediato pero lo que usted menciona es lo que debiéramos aprender a hacer muchas gracias si sin duda yo a ver traté de hacer como un gran resumen hay un montón de variables en las que se puede trabajar porque inclusive acá en la Argentina lo que ocurre también es que no hay suficientes centroscopistas o centros de endoscopía o capacidad instalada para poder tomar todos esos pacientes que van a ingresar al sistema para pesquizarse por test positivos entonces creo que es un problema que tenemos en general todos los países de Latinoamérica se ha generado una discusión interesante mostrando que en realidad al próximo congreso probablemente tengamos que destinar más tiempo a este tema pero bueno te dejamos Juan con esta mesa a tu cargo para la coordinación muchas gracias gracias bueno muchas gracias Leandro la verdad que es un tema y yo agradezco a los organizadores que hayan puesto este tema y como vieron genera creo que es un tema que nos debemos para discutir y conversar que es bastante complejo pero está bueno hablarlo creo y ya tendremos seguramente alguna novedad en este sentido bueno si les parece ahora volvemos a agradecer a Jorge nos va a acompañar el doctor Gallardo ya lo presentó Mariano para nosotros es un gusto Jorge es algo así como San Martín le decíamos fue el integrador de los oncólogos de GI digamos en Latinoamérica así que ha generado un grupo de trabajo y bueno la verdad que la sociedad de oncología gastrointestinal latinoamericana hoy en día es una de las de las entidades más reconocidas a nivel de Latinoamérica en el área gastrointestinal muchos de los que están aquí Jorge han participado de los congresos organizados así que bueno realmente es un placer tenerte y te vamos a invitar ahora también para escuchar las novedades y escuchar después comentarios tuyos con respecto a eso si les parece muchas gracias Juan por tu presentación gracias Jorge si les parece iniciamos la primera charla va a estar a cargo de la autora Luciana Velaquero Luciana Velaquero es médica oncóloga ella desempeña sus actividades en el hospital británico ella va a estar por streaming ya lo vemos a Luciana y nos va a comentar las novedades sobre enfermedad localizada hola Luciana ¿cómo estás? hola Juan muchas gracias por la presentación y gracias a Mariano y a Federico la verdad que como parte de la audiencia virtual les digo que estaba hoy súper entusiasmada y se veía un clima increíble ayer ahí en la sala así que una pena no estar pero bueno desde acá y bueno y decirle a Alejandro que ya me va a ser captiva y que como oncóloga y esposa de endoscopista estoy muy sesgada pero aún así acá vamos a usar tu herramienta y ver si te aporta bueno bueno dentro del cáncer del bloque de cáncer de colon me tocó enfermedad localizada cuando esté la presentación la vamos pasando no sé bien cómo funciona esto bueno parecía no con grandes novedades esta temática pero bueno hay un par de cosas interesantes para charlar así que ahí seleccioné dos trabajos y la idea o lo que me plantearon era ver si si bueno encontramos algo dentro de lo presentado que pudiera tener un impacto en la práctica en el 2022 no sé si ahí se ve en pantalla la presentación yo por lo menos no la veo espera ya estamos tratando de conectar tu pantalla haciendo los últimos ajustes técnicos y ya te avisamos para que puedas comenzar la presentación dale muy bien bueno parecían como les dije pocos los trabajos importantes para revisar pero dieron dieron también su coronar dos uno de los autores me contó bastante poder comprender la parte idiomática pero me sentí acompañada con la caductora que ponía en simultáneo lo que entiende lo que entiende así que bueno finalmente espero poder ser clara con esa presentación ahí ya está tu presentación Luciana si quieres bueno si quieren pasamos a la primera diapositiva esta sería la tapa bueno vamos a hablar de estos dos temas una espectadora esperando un estreno y un exprimidor tratando de obtener jugo de las naranjas o nuevos datos de estudios ya presentados la siguiente por favor bueno cuando hablamos de enfermedad localizada hablamos de esto estos son los estadios sobre todo los dos y los tres que a pesar de estar agrupados por TNM para tratar de definir conductas y pensar en el pronóstico vemos que tienen bueno pronósticos muy disímiles a pesar de estar juntos la siguiente siguiente diapositiva con respecto al estadio 2 en particular ahí se ve mejor lo podemos subdividir en estadios 2 de alto y bajo riesgo según algunos factores clínicos patológicos que son paribles y no son del todo homógenes en su utilización y aceptación de esto se lo puede hacer un uso cuantitativo cualitativo si hablamos de cualitativo bueno todos tenemos muy en cuenta los tumores T4 que son un factor de peso a la hora de hacer recomendaciones pero también podemos hacer un uso cuantitativo sumando datos cuantos más datos adversos vemos en los pacientes tendemos más a recomendar quimioterapia o a discutirla más fuertemente o prácticamente con los pacientes siguiente bueno y una de las herramientas históricas con la que contamos los oncólogos es el uso de la quimioterapia adyugante cuyo aporte va a depender un poquito del riesgo del grupo menor en pacientes que tienen menos riesgo mayor en los que tienen mayor riesgo y básicamente si no solapa algunos conceptos hay muchos pacientes que son los que vemos en celeste que van a curarse exclusivamente con la cirugía podemos decir que estos no tienen enfermedad micrometastásica y en la porción coloreada vamos a tener pacientes que si la tienen algunos sensibles a lo que usamos en la quimioterapia adyugante y otros no siguiente bueno y a partir de la presentación del estudio de idea se clarificaron algunos conceptos como por ejemplo la longitud del tratamiento que tenemos que utilizar con nuestros pacientes sabiendo que no sacrificamos eficacia cuando sacrificamos tiempo entonces bajando a tres meses en la mayoría de los pacientes vamos a obtener los mismos resultados de este estudio entonces quedó subdividido el grupo de pacientes con estadio 3 en alto y bajo riesgo también estuvo presente un hallazgo que es la eficacia diferenciada entre un tipo de esquema el polvox y el capox lo que también queda claro es que al disminuir el tiempo del tratamiento disminuimos las toxicidades en general en particular la neurotoxicidad a veces es un cuarto o un tercio de lo que ocurre cuando utilizamos seis meses de tratamiento la siguiente bueno 60% de los pacientes se beneficiaron de esto pues son pacientes de bajo riesgo en el estadio 3 y pueden utilizar tres meses pero hay un 40% de los pacientes donde uno todavía tendría que pensar en una indicación más larga o por lo menos discutir con el paciente una posible menor pérdida de eficacia si uno interrumpe el esquema antes siguiente entonces bueno fue muy revelador todo esto y también nos deja algunas preguntas para adelante como identificar con mayor precisión que con las herramientas que utilizamos a los pacientes que pueden beneficiarse menos o necesitan más siguiente esto se volcó rápidamente a las guías de las las europeas pasamos a la siguiente también las americanas pero sobre todo se volcó muy rápidamente a la consulta y es algo que hoy todos aplicamos en nuestro consultorio en el cuidado de los pacientes y podemos acortar el tratamiento con la tranquilidad de estos muertos siguiente bueno y este es uno de los primeros trabajos que se presentó en la sesión de abstracts orales es el estudio Galaxy es la rama observacional de la plataforma circulate que es un estudio japonés aquí lo que buscan es asociar la dinámica y la presencia de DNA tumoral circulante con los resultados clínicos en el setting adjuvante en pacientes con cáncer recolón adelante una más esto es básicamente la plataforma que cuenta con más de 3.000 pacientes incluyen pacientes entre estadio 2 y 4 que hayan podido ser resejados tenemos la rama del medio que es el estudio Galaxy del que vamos a hablar ahora donde simplemente es un estudio observacional donde se toman muestras en diferentes puntos del seguimiento para determinar la presencia o no de DNA tumoral circulante después esto tiene asociados esos dos estudios que son el Vega y el Altar que son estudios de intervención donde se busca descalar o escalar tratamiento según este mismo parámetro de biopsia líquida acá básicamente esto que se nombra permanentemente el DNA tumoral circulante detecta lo que se llama la enfermedad molecular residual y esto lo que plantean los autores es que puede tener una utilidad potencial para seleccionar a los pacientes a los que les vamos a ofrecer adjuvancia evaluando el riesgo de recurrencia con mayor precisión y evaluando también algo de la eficacia de la quimioterapia adjuvante siguiente bueno esta plataforma cuenta con más de 3.000 pacientes incluidos acá vamos a ver lo que se llama como vimos en el Galaxy un poco más de 1.000 pacientes que están incluidos en la corte de resultados ahí son pacientes que pueden tener biopsia líquida en una muestra a las 4 semanas positivo o negativa esto además de acá se desprenden otras cortes una es la corte dinámica que son los pacientes que tienen donde se evaluaron dos muestras separadas en el tiempo una es una muestra a las 4 semanas posoperatoria y otra a las 12 semanas posoperatoria y las siguientes y después tenemos una corte de clearance donde si querés volvemos atrás bueno una corte de clearance que son los pacientes inicialmente positivos de los cuales también hay una muestra disponible a las 12 semanas y la tercera corte que son los negativos ahora aquí pasamos la diapos bueno esta en particular que habla de la de la corte de resultados de todos los pacientes vemos que los divide o muestra en este gráfico se ve de los pacientes que tienen una muestra inicial negativa o sea después de haber sido operados no se detecta que tiene a tumoral circulante tienen claramente una mejor sobrevida libre de enfermedad que los pacientes donde esa muestra es positiva pasamos a la que sigue acá tomamos la corte de dinámica que es ver qué pasa entre la semana 4 que es la primera muestra que se te explica y la semana 2 que es la siguiente y vemos que los pacientes que son negativos iniciales y permanecen negativos volvemos para atrás y los pacientes que son inicialmente positivos pero luego negativizan probablemente mediante alguna intervención tienen claramente una sobrevida libre de enfermedad mucho mejor o superior que los pacientes que son positivos iniciales y se mantienen positivos o son negativos iniciales y positivizan pasamos a la que sigue esto es dentro de la corte positiva acá lo que toman es el uso o no de la quimioterapia y vemos que los pacientes que reciben quimioterapia y eran inicialmente positivos tienen una tasa de nivel en su negativización de hasta un 68% versus un 10% en los pacientes que no son tratados con quimioterapia pasamos a la que sigue esto es para los pacientes negativos iniciales acá se evalúa lo mismo los pacientes negativos iniciales reciban o no reciban quimioterapia adyuvante presentan una superposición de las curvas de sobrevida libre de enfermedad a largo plazo pasamos a la que sigue esto bueno muestra un poquito lo mismo en la población positiva con su primera muestra positiva que es la que se testea las cuatro semanas y vemos que este parámetro resulta superior con respecto a los métodos que usamos como la estadificación tanto los estadios 2, 3 como los 4 resecados que utilizan quimioterapia adyuvante o superioperatoria tienen mejor sobrevida libre de enfermedad medida por este parámetro partamos a la que sigue bueno y la conclusión de los autores es que tomando esta muestra inicial post tratamiento post operatoria la positividad del CTDNA en biopsia líquida se asocia a menor sobrevida libre de enfermedad que la dinámica también es un parámetro que muestra esto y los pacientes que finalmente logran negativizar están dentro de los pacientes que van a tener mejor sobrevida libre de enfermedad y que esto podría ser un nuevo endpoint a medir en estudios también con respecto a la quimioterapia ven que los positivos derivan un beneficio de hasta un 68% y que los negativos no demuestran un beneficio en el uso de la quimioterapia adyuvante aún en estadios de más riesgo proponen que esto podría ayudar a seleccionar pacientes para la quimioterapia adyuvante sin importar el estadio y por supuesto señalan que la estrategia de adyuvancia guiada por biopsia líquida debe aguardar su validación prospectiva randomizada pasamos a la siguiente los pros de este estudio por supuesto es una base de datos muy grande lo valida valida este parámetro que es la biopsia líquida como un factor pronóstico y da reaseguro para los estudios de intervención que están en curso en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad obviamente es una metodología financiera si bien no tengo datos numéricos pero seguro financiera y técnicamente compleja y bueno infiere algunas cosas con respecto al uso de adyuvancia como la falta de efecto en los que tienen biopsia líquida en su muestra inicial negativa pero esto bueno no es una población balanceada tiene un colobar relativamente corto que es de alrededor del año para esta presentación y también bueno puede haber una falta de sensibilidad para evidenciar el beneficio de pequeña magnitud en una población de buen problema pasamos a la que sigue esto es simplemente contrastar en los estudios hay varios estos son algunos que ponemos acá similares en cuanto a buscar la utilidad o demostrar la utilidad de esta herramienta que es la biopsia líquida en esta instancia que es la instancia adyuvante y en todos los casos bueno hay diferencias numéricas de estadio metodológicas pero en todos los casos se ve que la biopsia líquida parece superar a los métodos habituales para seleccionar pacientes y también en el seguimiento y que es una técnica con muy buena sensibilidad y muy buena especificidad por sobre todo pasamos a la que sigue bueno la podemos concluir entonces que es un factor pronóstico importante y que va a tener que encontrar su lugar en la valoración de los pacientes para los cuales elegimos adyuvante entonces uno mira como decíamos al principio a esta espectadora y la verdad que está viendo el trailer de una película que se va a estrenar no tiene un papel en la práctica diaria hoy porque falta sobre todo validación pero uno prevé que va por supuesto a ser muy dificultoso a nivel costos pero si ratifica las hipótesis de estudios que están de intervención para intensificar en los positivos descalar en los negativos o pensar en intensificar o utilizar nuevas terapias en los positivos post adjuances y podría por supuesto ser un nuevo endpoint en estudios a futuro pasamos a la que sigue esto simplemente son algunos de estos estudios en curso en los trials sin progres se nombraron algunos pero bueno toman a estos estadios dos y tres utilizando como seleccionador para intervenciones al resultado de biopsia líquida pasamos a la que sigue bueno y esto es nada más dos diapositivas con respecto a la puesta en contexto del abstract que sigue lo puso el comentador de los estudios y me pareció como muy pertinente a veces utilizamos la bueno todos utilizamos la graduación del CTC para sobre todo en ensayos clínicos y también lo hacemos en la práctica saber qué severidad tienen los síntomas de nuestros pacientes y a veces es el 2 barra 3 1 barra 2 y con eso uno va tomando decisiones pero básicamente si lo leemos y lo pensamos esto es lo que le pasa a los pacientes cuando hablamos de grado 2 o grado 3 grado 2 es síntomas moderados que limitan las actividades instrumentales de la vida diaria y el grado 3 sería la limitación de actividades básicas de la vida diaria cuando hablamos de actividades instrumentales de la vida diaria puede ser usar botones chiquitos una pantalla táctil que es parte de nuestra vida diaria al que le gusta tocar algún instrumento o hacer actividad física deportiva y cuando hablamos de actividades básicas de la vida diaria hablamos de vestirse comer o cocinar bañarse ¿sí? eso es lo que se ve afectado pasamos a la que sigue bueno y de la neuropatía por oxaliplatino sabemos que la neurotoxicidad aguda precede a la a la cumulativa la que va a quedar residual en los pacientes que llega hasta un 25% en los pacientes que reciben un esquema completo de polvox de 12 ciclos o 6 meses y que persiste en un 20% de los pacientes a largo plazo y algo también que sabemos es que la neuropatía periférica empeora cuando terminamos el tratamiento es algo que le explicamos a los pacientes y esto simplemente señala que es muy fácil llegar tarde a poder evitar la neuropatía de los pacientes el que sigue bueno y este es el un estudio de que busca conocer el impacto pronóstico de cortar el tratamiento antes básicamente la que sigue uno sabe que la intensidad de dosis de la quimioterapia se asocia a pronóstico en la enfermedad metastásica pero en la enfermedad localizada también sabemos que un 30% de los casos aproximadamente va a interrumpir antes el tratamiento por el motivo que sea no lo va a completar y esto podría afectar la eficacia de la adjuvancia que estamos tratando de hacer tampoco queda claro cuánto es interrumpir antes puede ser que hagan dos ciclos y hace algo y no podamos seguir o lleguen casi hasta el final y al final decidamos en conjunto sacar o disminuir el tratamiento y no sabemos o hay pocos datos publicados en cuanto al impacto pronóstico de la intensidad de dosis del oxaliplatino en particular no de todo el esquema siguiente así que en este estudio dan algunas definiciones una es la discontinuación precoz de todas las drogas y hablan de que esto se definiría por cortar el tratamiento antes de haber podido completar un 75% del esquema planeado para Polfox estos serían 9 ciclos para Celox serían 6 ciclos y cuando hablamos de discontinuación del oxaliplatino es lo mismo pero solamente sacando el oxaliplatino ellos buscan evaluar qué factor se asocia que esto pase y el impacto pronóstico que puede tener en parámetros de eficacia hacer esto siguiente bueno acá toma dentro de la población de de la base de datos de la idea toma unos 10.000 pacientes de 10.400 pacientes en particular los pacientes de estadio 3 que se trataron con 6 meses de quimioterapia basada en oxaliplatino siguiente acá ellos en el seguimiento o en el análisis perdón de los datos ven que un 20% de los pacientes no termina el tratamiento serían los de discontinuación precoz de todo el esquema y un 18% no termina o no o deja antes el oxaliplatino los factores que encuentran asociados a esto es el sexo femenino los pacientes de más de 65 años los pacientes con un eco de uno o más los pacientes que utilizan celox y para el caso de la discontinuación de todas las drogas también la malnutrición medida en realidad como un body mass index bajo siguiente bueno y acá vemos graficado qué pasa cuando suspenden los pacientes el tratamiento precozmente con la definición que habíamos visto al principio y cómo esto tiene un costo en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global pasamos a la que sigue lo mismo esto pasa con cualquiera de los dos esquemas que se pueden utilizar en adjuvancia que son tanto el folfox como el celox la siguiente y estas son las curvas que corresponden a la interrupción precoz del oxal y platino manteniendo el resto de las drogas donde vemos por lo menos en ambos parámetros que son sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global que las curvas se solapan pasamos a la siguiente esto puesto en cifras si tomamos los primeros dos gráficos que habíamos visto que eran interrupción precoz hay hasta un 10% de diferencia o pérdida de eficacia al abandonar todo el esquema cosa que no se ve que son las cifras de abajo que suceda cuando interrumpimos precozmente el oxal y platino llevando adelante el resto de las drogas el gráfico que vemos a la izquierda de la pantalla muestra una subdivisión que se hizo en el análisis donde las curvas negra y roja que están juntas toman a los pacientes que completaron el 100% de los ciclos de oxal y platino o los que hicieron entre 50 y 100 más del 50% y el azul son menos de 50% y vemos la clara diferencia esto es para sobrevida libre de enfermedad tres años entre uno y otro grupo que alcanza significancia estadística pasamos a la que siga pero bueno el análisis por parte de los autores es que por supuesto tiene algunas limitaciones el estudio faltan datos acerca de la causa exacta o no está tan descrito por qué interrumpen el tratamiento de los pacientes qué comorbilidades tenían que son factores que pueden influir en la sobrevida y en la sobrevida libre de enfermedad por sí mismos y se vio que la interrupción precoz de todo el tratamiento en los pacientes que se interrumpía precozmente había mucha más toxicidad digestiva y en los que se interrumpe el oxal y platino precozmente lo que predomina es la neuropatía entonces ellos concluyen que es importante por supuesto mantener la intensidad de dosis en la indicación pero bueno algo que parece una obviedad pero que es criterio clínico finalizar el tratamiento según lo que vamos viendo que le pasa al paciente individual pero que en pacientes con neuropatía grado 1 o 2 se puede suspender el oxaliplatino luego de haber traspasado ese límite que ellos fijan en 75% del esquema aplicado sin afectar significativamente los resultados pasamos a la que sigue bueno comentarios es un análisis de 11 trials de archubancia con más de 10.000 pacientes tiene una población muy específica que usa para el análisis bien concreta que son los estadios 3 que van a someterse a esquemas de 6 meses y plantea una pregunta altamente relevante en la práctica diaria es como plantea una pregunta que nos hacemos todos o nos responde o nos da la respuesta a lo que hacemos todos en realidad en el consultorio bueno y puntualmente la discontinuación precoz del tratamiento se asocia muchas veces a fragilidad y a toxicidad y la relación con el peor pronóstico no estamos tan seguros de si es casual causal o un poco de las dos cosas como para tener en cuenta última diapositiva que es la que sigue entonces bueno cuando planteamos si esto cambia la práctica en el 2022 creo que podemos decir con toda sinceridad más o menos simplemente nos da muy buenos argumentos a la hora de sostener conductas que tomamos habitualmente en el consultorio y bueno con esto termino muchísimas gracias bueno la verdad que buenísimo Luciana creo que eran los dos abstracts por ahí más importante y como para comentar y me parece lo describiste perfectamente si les parece Jorge en función al tiempo avanzamos y dejamos al final un tiempo para preguntas y tenemos localizada enfermedad avanzada y un trabajo también sobre cirugía bueno la vamos a invitar ahora a la doctora Julieta Graciela Julieta es médica oncóloga ella se desempeña su actividad ahora en el Instituto Universitario CEMIC en Capital Federal ha tenido su formación en el Hospital Italiano inicialmente y una trayectoria también fuera del país en Barcelona trabajó en investigación clínica bueno ¿es una raíz sin estar o no doctora Graciela? como dicen ahora o ya nunca lo fue ella va a hablar de hallazgo de enfermedad avanzada bueno primero gracias a todos por la invitación me encanta verlos la verdad necesitaba personalmente para todos los que estamos trabajando reencontrarnos y charlar es súper enriquecedor y espero que sigamos con el mismo plan tanto en lo local como fuera y voy a tratar de acortar a ponerme en tiempo para que no nos saquen el café porque hoy es sábado y el coffee break tiene que estar si no no vamos a llegar al final bueno a mí me tocó cáncer colorectal avanzado esta es la agenda es una agenda larga pero está muy sintetizada voy a darle solamente un pantallazo de cada estudio como para que eventualmente si hay algo en particular lo charlamos pero no se asusten que no es muy largo los dos primeros estudios fueron presentaciones orales en pacientes sin selección molecular y los otros tres fueron presentaciones rápidas en pacientes seleccionados molecularmente el primer estudio es el checkmate 9x8 este es un estudio fase 2 que valora el rol de la adición de nivolumab a la quimioterapia de primera línea independientemente del estatus de MMR este estudio randomizó pacientes sin tratamiento previo con ECOG entre 0 y 1 a recibir quimio en este caso folfosbeva con o sin nivolumab en una randomización 2-1 y su objetivo primario fue PFS este estudio no alcanza su objetivo primario con PFS prácticamente idénticas en ambas ramas lo que sí podemos ver es que a partir de los 12 meses existe una separación de curvas a beneficio del grupo de pacientes respondedores a Nivo este grupo de pacientes excede a los pacientes que eran inestables que en este grupo en este cohorte fue aproximadamente el 5% de los pacientes por lo tanto habría un pequeño grupo de pacientes estables que se beneficiarían de este tipo de terapias ¿quiénes son? no sabemos hay un análisis exploratorio que ellos dicen que podría ser el subgrupo CMS1 y el 3 o aquellos con CD8 mayor del 2% pero eso es solo una hipótesis y el estudio no tiene impacto en supervivencia global por lo tanto para pacientes con cáncer coronel rectal metastásico estables continúa siendo un desafío la utilización de inmunoterapia y van surgiendo nuevos posibles marcadores que quizás nos ayuden a seleccionar mejor los pacientes el siguiente estudio es un estudio japonés que valora la utilización de oxaliplatino en pacientes añosos en la primera línea es un estudio que se llama RESPECT este estudio randomizó dos grupos de pacientes un grupo que eran pacientes entre 70 y 74 años con ECOG de 2 y después pacientes mayores de 75 con ECOG entre 0 y 2 y los randomizó a dos tratamientos uno es quimioterapia convencional con FOLFOX o CAPOX más BEBA en dosis convencionales y la otra rama era lo mismo pero sin el oxaliplatino algo que en la práctica clínica hacemos habitualmente no tuvo en cuenta ni el perfil de mutaciones ni ningún otro valor agregado la población de este estudio tuvo una mediana de edad de 80 años y eso es muy importante porque tenemos pocos estudios con este grupo de pacientes que en la práctica clínica los vemos habitualmente y lo más importante es que casi todos tenían ECOG entre 0 y 1 la población de pacientes con ECOG de 2 no está representada en este estudio en general no pensamos en pacientes añosos con ECOG 2 hacer tratamientos intensivos pero bueno esa es un poco la realidad de la población de este estudio por lo tanto lo que nos está mostrando sobre todo es pacientes mayores de 75 años con ECOG 0 y 1 las tasas de EPFS fueron similares con la adición o sin la adición de oxaliplatino 9.4 versus 10 meses y no hay impacto en la supervivencia global donde si vemos algún tipo de cambio es obviamente en la toxicidad en detrimento del oxaliplatino y las tasas de respuesta que son superiores en los pacientes que reciben oxaliplatino por lo tanto el oxaliplatino podría ser omitido en la primera línea de pacientes añosos esto se respalda en este estudio y hay otros estudios que postulan lo mismo inclusive combinados con otro tipo de terapias como terapia anti-GFR ahí vamos y avanzamos con los otros estudios esto ya en pacientes con selección molecular este estudio es un estudio fase 1-2 que evalúa el rol de la adición del nivolumab al tratamiento estándar de segunda línea en pacientes virraf mutados tumores estables obviamente que es a día de hoy encorafenib cetuximab que lamentablemente es un esquema que nosotros todavía no tenemos disponible ¿en qué se basa este estudio? este estudio se basa en que se vio que hay en los pacientes que recibían encorafenib cetuximab que eran tumores estables un microambiente tumoral en estudios in vitro parecía transformarse en un microambiente inestable entonces sobre esa hipótesis surge la posibilidad de ver si habría un rol de la inmunoterapia en este subgrupo de pacientes que como todos conocemos son pacientes de muy mal pronóstico este es un estudio chiquitito que solamente incluyó 26 pacientes de los cuales solamente 22 se valaron para respuesta todos previamente tratados con una o dos líneas que tenían ECOG entre 0 y 1 este estudio evaluó primero la seguridad como todo estudio fase 1-2 y el perfil de seguridad fue aceptable sin ninguna novedad con respecto a la toxicidad que ya conocemos de todas estas moléculas y lo que sí se vio es que las tasas de respuesta fueron muy alentadoras tasas de respuesta del 50% para históricos del 20% en el BICOM y PFS superiores y OVR también superior al BICOM 7.4 meses versus 4 meses en BICOM 15 versus 9 meses por lo tanto la adición de Nivolumab en Corafenib y Cetuximab es seguro como primer objetivo de este estudio y presenta tasas de respuesta y PFS que son superiores a BICOM y actualmente hay un estudio 2 que está activo y reclutando y es un estudio randomizado que va a evaluar de una forma randomizada esta combinación el siguiente estudio es un estudio francés que lo que quiere contestar es una pregunta que nos pasa en la práctica clínica en esta pequeña población de pacientes que son los inestables que es cuánto debe durar el tratamiento cuánto tiempo deberíamos exponer a un paciente de inmunoterapia a día de hoy nos basamos un poco en los resultados de lo que son los estudios clínicos que hablan de 2 años o hasta progresión pero hay una cierta duda de si quizás podríamos tratarlo por menos tiempo este estudio lo que evaluó es un estudio de una sola rama fase 2 en pacientes con tumores metastásicos inestables que ya habían recibido tratamiento previo no es un estudio de primera línea porque es un poco más viejo que las aprobaciones que tenemos que son bastante más nuevas y administraban y volumab 3 miligramos kilo con ipi un miligramo kilo por 4 ciclos y después mantenía con nivo hasta completar el año y lo que permitía era usar un segundo curso de nivo cuando el paciente progresaba eso tampoco es una información que le extrapolamos de otros tumores pero no tenemos tan claro si un paciente hace una progresión tardía cuál es el beneficio de la reexposición a la inmunoterapia y si bien es una población pequeña intenta por lo menos avanzar en la respuesta sobre estas inquietudes que tenemos en la práctica habitual el estudio en relación a eficacia muestra una eficacia similar a los estudios previos de duración más prolongada y lo que sí nos dice es que hay por ejemplo en esta corte hay pacientes que progresan que son 13 de los 57 esto va un poco en línea con lo que ya sabemos hay más o menos entre un 20 y un 40% de pacientes que no van a responder a inmuno y van a progresar y que hay en este caso después del año hay 4 pacientes que tienen progresiones tardías estas progresiones tardías ellas las describen en detalle y nos cuentan que a 3 pacientes los reexponen a nuevo y 2 de ellos se benefician esta es una información que bueno imagínense son poquitos números pero que tampoco teníamos demasiado en claro como que podía pasar con nuestros enfermos en esa situación así que un poquito en base a este estudio lo que podemos decir es que la duración óptima del tratamiento con inmuno en pacientes deficientes aún debe ser determinada que los resultados de este trabajo a corto que es más corto un tratamiento más corto presenta resultados bastante similares pero que sabemos que hay un pequeño grupo de pacientes que pueden tener progresiones tardías y que a esos pacientes no nos queda del todo claro si deberían hacer tratamientos más largos y por último el último trabajo es la actualización de o sea los resultados finales del Destiny CIRC-01 que es un estudio que valora la adición de Trastuzumab-deruxtecan en pacientes ER2 positivos con cáncer de colon metastásico este estudio ya está presentado y publicado por lo tanto se actualizan solamente algunos datos solamente a modo de repaso este estudio es un estudio fase 2 de una sola rama que incluyó pacientes con cáncer de colon metastásico ER2 positivo que tenía distintas cortes según el grado de detención de ER2 que eran RAS y BIRAS igual type ese es un dato relevante y que habían recibido tratamientos previos inclusive terapia anti-ER2 este estudio tuvo como objetivo primario las tasas de respuesta y sabemos que la cohorte A que es la cohorte de ER2 tres cruces o perdón inmuno tres cruces o dos cruces más fish es donde realmente se ve el beneficio en resultados de eficacia se confirman los datos que ya conocíamos 45% de tasas de respuesta con control de enfermedad del 83% PFS 6.9 supervivencia 15 meses que si bien son datos que a veces no nos tientan tanto tenemos que pensar que es población refractaria a todas las terapias y es superior a lo que tenemos disponible en este momento pero bueno correspondería solo a un pequeño grupo de pacientes en el análisis de subgrupos no hay una distinción en particular para que pacientes se benefician más o no inclusive los pacientes que recibieron terapia anti-ER2 se benefician claramente con este tratamiento y lo que si hay como una salvedad que es interesante pero que no tiene respuesta obviamente en este análisis de subgrupos porque el subgrupo de pacientes con inmuno tres cruces le va bien y es más dudoso en el dos cruces más fish eso no sabemos qué implicancia va a tener a futuro y se va seguramente a confirmar en los nuevos ensayos como cuestión a tener en cuenta personalmente para mí porque esto se repite con esta molécula en todos los ensayos clínicos de otro tipo de tumores es que tiene un efecto adverso grave que es la neumonitis que puede ser mortal y hay reportadas muertes tóxicas por este evento en este ensayo y en otros ensayos con esta molécula por lo tanto el Trastuzumab de Ruxtecan en monoterapia presenta una actividad promisoria en pacientes de C2 positivos especialmente inmuno tres cruces y actualmente hay un fase 2 que es el Destinicier Cicero 2 que está activo y reclutando por lo tanto seguramente tengamos este estudio tiene dos niveles de dosis diferentes e incluye pacientes con mutaciones de RAS a diferencia del estudio anterior por lo tanto nos va a abrir un poco nos va a informar sobre algunos interrogantes que todavía tenemos con este tipo de tratamiento y eso es todo puede venir a sentarse acá el silloncito doctora Julieta Jorge dos o tres minutos algún comentario tuyo con respecto a esto antes de pasar a la última presentación para no extendernos tantos excelente presentación felicitaciones han sido muy muy claras y muy concisas son temas que son de alto interés y creo que tienen algunas de ellas tienen aplicación un poco más a futuro pero debemos tener muy puestos los ojos en ella particularmente en la aplicación de CTDNA que me parece una tecnología cara pero que nos ayuda a definir muy claramente qué paciente podemos tratar o también nos puede identificar de manera muy precoz cuáles son los pacientes que van a recaer y en esos casos iniciar un tratamiento Bueno Bárbaro Jorge vamos a tratar de avanzar si les parece con la última charla y si nos queda un minutito después para preguntas lo invitamos al doctor Ignacio Rafa el doctor Ignacio Rafa es médico cirujano con amplia experiencia en cirugía oncológica él se desempeña en sus actividades junto al doctor Pablo Sánchez en el Instituto Ángel Rojo y nos va a hablar de un trabajo en cáncer de recto robótica versus laparoscópica Hola buenos días bueno muchas gracias por la invitación Mariano Federico organizadores es un placer para mí participar de estas jornadas Bueno el tema que me pidieron es revisar un trabajo revisar un trabajo que es el Rial es un trabajo prospectivo randomizado que compara cirugía laparoscópica versus cirugía robótica en cáncer de recto en tumores de recto medio e inferior ahí estamos bárbaro gracias Bueno, el trabajo fue presentado como abstract. Yo creo que es importante, antes de analizar este trabajo puntualmente, hacer unas breves consideraciones sobre lo que yo considero que es el estado actual de la técnica quirúrgica en cáncer de recto. Porque si no, digamos, uno pierde perspectiva para evaluar este trabajo. Lo vamos a hacer rápidamente. Si uno toma la evolución técnica quirúrgica del cáncer de recto en los últimos 40 años, bueno, en el año 1982, Gil describió la exisión total del mesorrecto. Eso, sin duda de duda, cambió, mejoró sensiblemente los resultados, disminución de la residua local, aumento de la sobrevida en cáncer de recto. Fue una revolución. En los años 90, en el año 91, se presenta, se publica el primer trabajo de cirugía laparoscópica en cáncer de recto. Y ya en este milenio, en el año 2006, se hace la primer presentación de lo que es la cirugía robótica en cáncer de recto. Entonces, si uno toma estos tres hitos, digamos, la cirugía abierta, la exisión total del mesorrecto, la cirugía laparoscópica y después la cirugía robótica, y hace una evolución, digamos, secuencial, lo primero que hay que decir es que pongo un llamado de alerta, un cartel de alerta, entre lo que es el pasaje de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica en cáncer de recto. ¿Por qué? Porque todavía no está totalmente aceptada como estándar de tratamiento la cirugía laparoscópica para los tumores de recto, para el cáncer de recto. ¿Y esto a qué se debe? Porque, bueno, la cirugía rectal es difícil y la cirugía laparoscópica rectal es más difícil todavía. Tiene una larga curva de aprendizaje. Hay limitaciones técnicas propias del instrumental. En la cirugía laparoscópica se utiliza instrumental rígido en una cavidad pequeña y profunda como es la pelvis. Eso, indudablemente, digamos, hace que esto sea técnicamente más difícil o demandante. Y, por lo tanto, digamos, está en duda todavía o está en discusión la seguridad oncológica de este procedimiento en cáncer de recto. Hay estudios como, por ejemplo, el COLOR, sobre todo el COLOR2, que mostraron resultados similares cuando se comparó cirugía abierta versus cirugía laparoscópica. Pero hay estudios más modernos, más nuevos, como el Alacart 7 y el Z60518, que no lograron demostrar la no inferioridad de la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta. Por lo cual, es el, digamos, la señal de alerta que puse. Entonces, en este contexto, y comparando, perdón, contra la cirugía robótica, ¿qué ofrece la cirugía robótica? La cirugía robótica tiene una mejor visión, tiene una visión 3D de alta definición. Se utilizan, el cirujano, el operador, utiliza más instrumentos simultáneamente, o sea, controla más instrumentos. Los instrumentos tienen una mayor movilidad y precisión en los movimientos. Y todos los que hacen cirugía robótica describen que al estar el cirujano ubicado en la consola en una cirugía larga, genera menor fatiga para el cirujano. Y obviamente, al ser una técnica que incorpora mucha tecnología, bueno, obviamente la tecnología va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando. Entonces, las posibilidades del avance tecnológico se dan en aquellas técnicas en las que ya incorporan tecnología. Entonces, el avance que uno espera de la cirugía robótica, por supuesto, es mayor que en técnicas que podríamos decir menos demandantes de tecnología. Entonces, lo que yo me pregunto es, ante la aparición de la cirugía robótica, y ante la todavía no estandarización de lo que es la cirugía laparoscópica, si no hay un salto desde la cirugía abierta a la cirugía robótica. ¿Y por qué no digo esto? Bueno, porque me llamó mucho la atención esto que publicó Akili en 2021, en donde dice que, según esta publicación, en Estados Unidos se hacen más cirugías robóticas que cirugías laparoscópicas por cáncer de recto. Entonces, bueno, a lo mejor estamos asistiendo a un salto y se hagan en el futuro más cirugías robóticas que laparoscópicas, sobre todo que la cirugía laparoscópica está en discusión. Entonces, en este contexto, diría yo, aparece este trabajo. Es un trabajo, bueno, real, cirugía robótica, como ya les comenté, versus cirugía laparoscópica en cáncer de recto. Es un trabajo chino, todos pacientes, digamos, hospitales chinos, esponsoreado por la Universidad Fudan. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, 11 hospitales. En el resumen, hablan de tumores hasta 12 centímetros. Cuando uno revisa el registro en clinicaltriars.gov, hablan de tumores hasta 10 centímetros. O sea que ahí surge una pequeña discordancia. Pero bueno, tomamos lo que fue presentado en el abstract, tumores hasta 12 centímetros. Los criterios de inclusión eran tumores T1, T3, N0, N1, M0, con cirugía de entrada o con cirugía por radioterapia o por radioquimioterapia evaluados por resonancia con margen de resección negativos. El estudio se realizó entre el año 2016 y el 2020. Se incluyeron 1.240 pacientes, se analizaron 1.180 y prácticamente mitad y mitad entre las dos ramas. El objetivo primario del estudio era establecer la tasa de residiva loco-regional a tres años por cirugía. Estos resultados todavía no los tenemos. El resultado de la tasa de residiva se esperan para fines del 2023. Así que lo que vamos a analizar aquí son los resultados, los objetivos secundarios del estudio. Y fíjense, a grosso modo les digo que todos o casi todos los indicadores que ellos evaluaron mostraron mejores resultados con la cirugía robótica versus la cirugía laparoscópica con significación estadística. Entonces hubo una mayor tasa de conservación esfinteriana, una cirugía de resección anterior, 83% versus 76% en la cirugía laparoscópica a expensas de amputación abdómino-perineal. Una menor tasa de conversión a cirugía abierta, 1.7 contra 3.9%. Un menor sangrado que alcanzó significación estadística, aunque no tenga relevancia clínica. Y menor complicaciones intraoperatorias. También en cuanto al estado del meso recto, lo que se vio que la cirugía robótica tuvo un 95.4% de un meso recto completo comparado contra un 91.9% con significación estadística para la cirugía laparoscópica. Una menor tasa de margen de resección circunferencial comprometido, 4 versus 7%, también con significación estadística. Una mediana de ganglios de 15 versus 14, o sea, un ganglio de diferencia, pero alcanzando en el estudio significación estadística. Y también, bueno, no hubo diferencia en la mortalidad posoperatoria, que fue 0.2%, pero sí hubo una menor tasa en la cirugía robótica de complicaciones, clavien 2 o mayor con la cirugía robótica versus la cirugía laparoscópica con significación estadística. Y también es importante remarcar que la cirugía robótica, según este estudio, tuvo una menor tasa de fístulas de anatomosis, pero esto no alcanzó en este estudio significación estadística. Entonces, para analizar esto, digamos que uno podría decir, resumir, che, la cirugía robótica es mucho mejor que la cirugía laparoscópica, bueno, habría que analizar, comparar contra otros estudios previos. Entonces, perdón, y volviendo al resumen de los autores, es que ellos, los autores concluyen que la cirugía robótica, bueno, redujo significativamente la injuria quirúrgica, mejoró la radicalidad oncológica y la recuperación posoperatoria en comparación con la cirugía laparoscópica. Y como les decía anteriormente, si uno quiere hacer comentarios de este trabajo, uno podría decir, bueno, a ver, en primer lugar, no informan si hubo randomización según la altura tumoral, según el estadio, según el tratamiento preoperatorio y según la respuesta a la neoyuvancia. Probablemente estos datos los tengamos cuando hagan la publicación definitiva, pero en el abstract no informan una randomización. Y me parece que comparar miles o no, sabiendo si son grupos homogéneos en cuanto a la altura tumoral, por dar un ejemplo, o en cuanto al estatus del margen de resección circunferencial, sabiendo si hubo respuesta o no, y si fueron randomizados según esos criterios, me parece que es importante para sacar conclusiones. Bueno, y como les dije, si bien es un estudio muy importante, porque es el estudio prospectivo randomizado con mayor cantidad de pacientes publicado, está limitado a un solo país y eso, sin ningún tipo de duda, significa algún sesgo. Y cuando uno compara con estudios que son, con población de distintas razas y distintos países. Para comentar como positivo, entonces, es el estudio prospectivo aleatorizado más importante, es multicéntrico, y el otro dato muy importante de este estudio es que está comparando solamente tumores de recto medio o recto inferior, que es donde está en discusión la cirugía laparoscópica. Porque en recto superior podríamos decir que la cirugía laparoscópica está validada y está estandarizada. El punto de discusión de la utilidad de la cirugía laparoscópica es en recto medio, y este trabajo se limita a recto medio y recto inferior. Pero como les dije anteriormente, este estudio que muestra beneficios significativos con la robótica, contradice estudios anteriores. Y a modo de resumen, por el tiempo, lo voy a comparar simplemente contra este metanálisis. Este metanálisis toma solamente estudios prospectivos randomizados, que comparan cirugía laparoscópica versus cirugía robótica. Este metanálisis de Tang toma artículos 7 estudios, publicados hasta abril del 2020, comparan cirugía laparoscópica versus cirugía laparoscópica. Aproximadamente el 39% de los pacientes hicieron no ayudancia. Y fíjense, todos los indicadores que fueron comparados, en ninguno hay significación estadística. Entonces, en las complicaciones posoperatorias, fue mayor en la cirugía robótica, sin alcanzar significación estadística contra la cirugía laparoscópica. Fístula de anastomosis tuvo más fístula de anastomosis, la cirugía robótica versus la laparoscópica, tampoco tuvo significación estadística. Comprensión a cirugía fue menor la cirugía robótica que la cirugía laparoscópica, una P de 0,08, o sea, no alcanzó significación estadística, pero fue mejor la cirugía robótica, probablemente. En cuanto a la integridad del mesorrecto, en este metanálisis, la cirugía robótica fue mejor, pero no alcanzó significación estadística, y el número de ganglios también fue de 1 la diferencia, pero en este estudio que incluye, no alcanzó, que incluye 1023 pacientes, no alcanzó significación estadística. En cuanto a los márgenes, no hubo diferencia. Entonces, para concluir, podríamos decir que el estudio Rial muestra beneficios con la cirugía robótica que no fueron demostrados en estudios previos. Debemos esperar los resultados de la tasa de residiva, que era el endpoint principal del estudio. El uso de la cirugía robótica seguramente se va a incrementar en cáncer recto. ¿Por qué? Básicamente porque es más fácil. Todos los que hacen cirugía robótica, yo no tengo experiencia, dicen que la curva de aprendizaje es más fácil. Y eso obviamente va a hacer que, entre tener que aprender una técnica compleja o difícil, y tener la posibilidad de hacer una técnica más fácil, va a, yo creo que va a aumentar su indicación y su uso. Y además porque lo que yo considero, lo que les dije anteriormente, el avance de la tecnología en robótica, hay mucha tecnología, la tecnología va a seguir avanzando, es de esperar que avance entonces la robótica en cirugía de cáncer de recto. Y el principal limitante para los países pobres como nosotros es el costo. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Nacho, gracias por la presentación. Tenemos tiempo cortito para una o dos preguntas, y después un cierre con el doctor Gallardo. No sé si alguien quiere preguntar, comentar algo, aprovechando que tenemos las doctoras. ¿Juan? Sí. Ahí va una pregunta, Jorge. ¿Quién? El doctor Méndez. ¿Quién? 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 Hola, hola. Excelente, Nacho. Felicitaciones. Yo tengo la, como decíamos bien, que es parte de la evolución de la mano de la tecnología. Pero a mí me parece que estos estudios son muy difíciles de implementar, de llevar a la práctica, ¿no? Porque dependen tanto de la calidad del cirujano, y es tan difícil demostrar el expertise. ¿Cómo demostrás que un cirujano es experto, coloproctólogo, no sé si por el número de cirugías por año? Tenemos el patólogo, que es un gran auditor de la cirugía, de la calidad quirúrgica. Pero como son estudios que, a mí me da la impresión de que el que critica, porque esto nos pasa en estómago también, el que critica, no, la laparoscopía no es igual a la cirugía abierta, probablemente sea el que todavía no se metió de lleno en la laparoscopía, y lo mismo va pasando con la evolución, me da esa impresión. ¿Vos creés que es, digamos, porque esto está bien que demuestre la robótica, por ahí tiene que demostrar que no es una cirugía que mata más pacientes por la técnica, digamos. Pero después, el resultado, yo digo, el resultado de la sobrevida global. Depende tanto de qué hacen los pacientes de ayudancia, de la estadificación, si estuvieron bien estadificados por resonancia antes de la cirugía. Eso depende de tantas cosas y sobre todo de un cirujano, que es imposible después de llevar a la práctica o de ese estudio reproducirlo con un cirujano, porque si usás el mejor robot, pero el cirujano no tiene su curva, no es fácil después de llegar a la práctica. No sé si me explico. Sí, yo creo que, gracias, Guillermo. A ver, yo creo que el tema es complejo, como vos bien dijiste. ¿Por qué? Porque uno, digamos, querer comparar un cirujano con otro es difícil. De todas maneras, por supuesto que uno de los criterios más fáciles es la cantidad de cirugías que se hace por año de la patología. En este caso, el cáncer recto, pero aplica lo mismo a cáncer de páncreas, a estómago, a esófago, etc. Entonces, ese sería, digamos, un criterio muy fácil para comparar. Cantidad de cirugías, pero, digamos, sin ningún tipo de duda, es que eso no alcanza. O sea, el tema es porque hay también, como bien dijiste vos, lo que es el abordaje multidisciplinario para tratar una patología. Eso en cáncer de recto, en los últimos 20 años, yo creo que ha sido una revolución. O sea, la necesidad del abordaje multidisciplinario, radioterapeutas, imaginólogos, oncólogos y cirujanos. Eso cambia los resultados sin ningún tipo de duda. Entonces, no es solamente una variable que dependa del cirujano. Pero si queremos evaluar la técnica quirúrgica, yo lo que haría hincapié, en lugar de ser, digamos, así terminante, decir la cirugía laparoscópica sí o no, yo creo que lo que tenemos que afinar es qué paciente se beneficia con la cirugía laparoscópica en recto y qué paciente merece una cirugía abierta en recto o eventualmente una cirugía robótica si hubiera disponibilidad. Porque, por ejemplo, la mayoría de los trabajos que toman cáncer de recto laparoscópico, toman aquellos pacientes que son T3 y margen de resección circunferencial negativo. O sea, quiere decir que las cirugías más difíciles, las más complejas, ya de por sí las dejamos a la cirugía abierta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todos los T3 se pueden operar por cirugía laparoscópica? No, a lo mejor algunos T3 tienen que ir a cirugía abierta y algunos T3 pueden ir a la laparoscopía y a lo mejor todos los T1, si un paciente no tiene algún factor especial, cualquier T1 o un T2 normalmente en cáncer recto se puede beneficiar con la cirugía laparoscópica. Finalmente, lo que quiero decir es que el tema es muy complejo, yo lo que apuntaría es a seleccionar mejor los pacientes o bien los pacientes para ver qué técnica quirúrgica puede ayudar a ese paciente en particular. Porque por ahí un tumor de recto inferior, grande, voluminoso, donde yo le voy a hacer una amputación abdominal perineal, donde yo creo que la seguridad oncológica de esa cirugía se juega en el tiempo perineal y no en el tiempo abdominal. O sea, a lo mejor es un paciente que yo le hago un abordaje laparoscópico llegando hasta el recto medio y después le hago un abordaje perineal poniendo, haciendo lo que se llama la reyección extendida perianal, el ELAPE, que se llama la técnica. Y bueno, entonces yo sé porque el tiempo perineal es donde juego la residuva oncológica o el riesgo de residuva local de ese paciente. Entonces, bueno, me parece que el objetivo va a seleccionar bien cada paciente para la técnica que yo tengo disponible. Bueno, en función del tiempo, si te parece, Jorge, no sé si querés hacer algún comentario final y el aviso parroquial que nos decías para el próximo evento. Un 3% de la diferencia, 3.3 exactamente, y básicamente por el margen circunferencial. Si eso se va a traducir en una mejor sobre... en la diferencia de la sobrevida global está por verse, pareciera que una de las ventajas importantes es la calidad de vida por la preservación de nervios. Eso también está definitivamente por verse. Así que es muy interesante la discusión. En Estados Unidos se promueve mucho porque una clínica privada necesita mostrar que tiene nuevas tecnologías para poder tener un buen prestigio. Pero lo esencial es mejoría en sobrevida y calidad de vida. Y quería darles las gracias por haberme invitado y también quería invitarles a un evento de características similares. Es con toda Latinoamérica. Está el doctor Esteso, está Juan O'Connor, está Guillermo Mente, está Mariano de Ocas y muchos otros colegas más de Argentina y Latinoamérica. Esto es el 28 y 29 de abril. Se llama The Besos-Gi-Oncology y el simposio de inmuno-oncología que le vamos a estar enviando la información. Muchas gracias por haberme invitado. Un honor haber estado con ustedes. Me habría gustado mucho haber estado allá y haber podido compartir. Será para la próxima vez. Y espero verlos pronto por acá por Chile también porque el próximo año tendremos nuestro simposio SLAGO y va a ser presencial en Villanar. Que tengan una muy bonita jornada. Yo sigo conectado a distancia. Perfecto. Venimos un poco atrasados con el horario, como habrán notado. Igual vamos a hacer el break para que no nos critiquen. Mariano quería cortar cinco minutos solamente. Vamos a hacer diez porque soy bueno y estamos de vuelta acá para el simposio. Gracias. 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 Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer poder estar acá. Agradecer a la Asociación Argentina Oncología Clínica por la oportunidad de poder participar. A los colegas que están presentes. Sé que es sábado y tal vez haya ganas de hacer otras cosas, pero agradecer la presencia. Gracias. La verdad que es un placer volver a la presencialidad después de tanto tiempo de vernos a la distancia y por una cámara y por una pantalla. Así que disfrutando de ver amigos y gente conocida de tanto tiempo. Bueno, para Servier es un momento importante. Como ustedes saben, Servier es el segundo laboratorio francés a nivel mundial y desde hace años apuesta a la oncología en forma fuerte, principalmente en oncohematología y en tumores sólidos gastrointestinales. Y hoy nos vamos a focalizar en el cáncer de páncreas avanzado, dado que tenemos un producto, el irinotecan liposomal pejilado, que está aprobado y ha demostrado eficacia como tratamiento para dicha patología en los pacientes que han recibido previamente gemcitabina. Así que sin más, para no seguir retrasándonos en el tiempo, los invito a compartir la presentación de la doctora Carvallido, que es médica de staff del Hospital Udabondo, como todos saben, y bueno, especialista en esta patología. Así que Marcela, por favor. Bueno, gracias por la invitación a Servier y a la OCE. Esta charla tiene cosas similares con la de ayer, pero en realidad es más enfoque del tratamiento y el desarrollo de los esquemas de tratamiento que usamos en los pacientes con cáncer de páncreas. Esta es la agenda, hablar un poco de la epidemiología, empezar a pensar si el tratamiento de enfermedad avanzada como estrategia de un continuum de cuidado, que en páncreas no lo tenemos incluido. Me parece que uno de los ejercicios o del esfuerzo de todas estas charlas, cada vez que se presenta alguna molécula en páncreas es complejo porque no son beneficios tan grandes como capaz en otras patologías y siempre hay reticencia en creer en los resultados. Y pasó lo mismo con Abraxane cuando se lanzó la primera vez, donde las expectativas del público eran bajas y después con el ejercicio y entendiendo de qué va, empezamos a ver que realmente están apareciendo herramientas que nos permiten trabajar con nuestros pacientes. Entonces, capaz que el continuum de cuidado es algo que vamos a empezar a ejercitar en estos tumores. ¿Cómo incluimos los datos moleculares en la selección terapéutica y tratamientos secuenciales? Bueno, como esto es ya sabido, el cáncer de páncreas es el decimosegundo lugar en incidencia de la séptima mortalidad en el mundo. Esto, fíjense, que es la incidencia que va aumentando. La causa del aumento de la incidencia del cáncer de páncreas, y miren, Argentina es uno de los países que más incidencia tiene en cáncer de páncreas, no está claramente establecida. Algunos lo asocian al aumento, porque se ve más en países desarrollados, el aumento de la obesidad, de las dietas ricas en grasa, y cada vez más vemos en estudios de resonancia que hacemos por otros motivos que hay pacientes con hígado, con páncreas graso, que antes no lo veíamos. Y parecería ser que esto tiene algún rol, ¿no? Y la obesidad infantil, que es una pandemia peor que la del COVID, es un dato a tener en cuenta y que me parece que está vinculada con todo esto que está sucediendo. Bueno, esto, como ven, es un dato característico del cáncer de páncreas, donde en muchos tumores la verdad que la sobrevida mejoró a 5 años, mientras que para el cáncer de páncreas ahora a 20-21 se dice que es más o menos un 9, un 10% de la sobrevida de los pacientes a 5 años para todos los estadios. Y como ven, la curva cuesta que empieza a levantar, pero lentamente parecería ver que hay una pequeña modificación. Y en esto va, ¿no? Lo que hacemos páncreas es como trabajar despacito tipo hormigas para ver si alguna vez podemos ver la luz en el camino. Esta diapositiva, bueno, es una diapositiva que nos muestra la dificultad que hay, ¿no? En los últimos 5 años, 18 estudios han fallado. Y fíjense, ¿no? Lo importante, si miran el vaso lleno, que son los éxitos, desde el 2011 hasta la actualidad se han publicado para nosotros y tenemos tres trabajos, ¿no?, grandes que modifican nuestra práctica habitual en pacientes sin alteraciones moleculares específicas, sino a la población global. Es decir, que en este último período, en estos últimos 10 años, hay algunos cambios en la terapéutica y en el abordaje de los pacientes. Y el mayor entendimiento del cáncer de páncreas como una enfermedad que afecta al individuo en múltiples aspectos, ¿no? Y como ya saben, para el 2030 se espera que el cáncer de páncreas sea la segunda causa de muerte por cáncer y es lo que les dije previamente y entre ellos se suma que siempre hacemos diagnóstico tardío. A diferencia de lo que sucede en cáncer colorectal, si bien hay guías que dicen a quién deberíamos vigilar, la verdad que los resultados no tenemos, podemos quizás un diagnóstico temprano, pero es muy difícil encontrar al paciente tempranamente para intentar curarlo y a veces en los tumores tempranos igual, lamentablemente los pacientes con cáncer de páncreas fallecen de cáncer de páncreas. Entonces, el tratamiento del cáncer de páncreas es una necesidad no cubierta. Ahora bien, ¿no? Esto, bueno, el 50% de los pacientes se presentan con enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, un gran desafío a quién vamos a tratar porque los pacientes tienen deterioro clínico multifactorial, ¿no? Como ya dijimos, la obstrucción de la vía biliar es la principal parámetro, ¿no? Que se ven casi todos los pacientes porque predomina el tumor de cabeza de páncreas y la colangitis nos lleva a un paciente aún más deteriorado de lo que estaba previamente al episodio. La obstrucción de uodenal no es un dato menor porque nuestros pacientes tienen vómitos y los vómitos tenemos que descartar endoscópicamente que no sea por una obstrucción. Si bien al diagnóstico es muy poquito de los pacientes que tienen obstrucción de uodenal, hay un porcentaje que sí y no, y los vómitos no son causados por una infiltración del plexo solar sino porque es una obstrucción mecánica. El dolor que es característico de los pacientes con cáncer de páncreas, bueno, por suerte y fundamentalmente debemos trabajar con médicos paliativistas en cáncer de páncreas, es inadmisible que no tengamos un equipo multidisciplinario con los profesionales. No solo por la clínica del paciente sino porque ya cuando un paciente llega a la consulta con diagnóstico de cáncer de páncreas, ya el paciente viene con una, digamos, sabe la noticia. Entonces, también hay que trabajar con este paciente con sus expectativas y es complejo. Entonces, cuidados paliativos es más que fundamental. Y bueno, como ya saben, yo estoy muy a favor del reemplazo enzimático en los pacientes con tumores de cabeza de páncreas porque en mi experiencia clínica la verdad que al principio era lo que mejor ayudaba a la calidad de vida de los pacientes. En los pacientes con esteatorrea, que es el 80% de los pacientes con tumores de cabeza de páncreas, el reemplazo enzimático mejora la calidad de vida francamente de los pacientes y ayuda al dolor porque desobstruye el conducto de Wilson y eso hace que el dolor disminuya también. Bueno, la diabetes insulino requiriente o insulino, sí, que se transforma en insulino requiriente que como ya sabemos es una característica de la diabetes de mal pronóstico y de mala respuesta en tratamiento a múltiples tumores, está escrito en recto, bueno, en un montón de tumores, ¿no? La diabetes es un pelotazo en contra para todo el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y la enfermedad tromboembólica, bueno, está presente también en un 20 o un 35% de nuestros pacientes. Entonces, la verdad es que si no trabajamos en equipo, ¿no? Y yo pienso que el oncólogo es el que está ahí abajo agachadito. Si no tenemos los otros que empujan, es demasiado peso como profesionales. O sea, ayudamos al paciente, pero también trabajamos entre nosotros. Es muy difícil sostener a estos pacientes siendo una persona sola en el consultorio. Es mucha carga, son pacientes con muchas complicaciones a ser tratadas. En cuanto al tratamiento de la enfermedad avanzada, ¿no? En los pacientes, el 75% de los pacientes con cáncer de páncreas no tienen mutaciones accionables, ¿no? Y como hablábamos ayer, las mutaciones accionables actualmente que podemos tratar son aquellas como los pacientes que tienen BRCA en mantenimiento, que son el 4% de los pacientes con cáncer de páncreas. También tenemos aquellos pacientes en segundas líneas que tienen CARA G12C. Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes no tienen blancos accionables a los cuales podamos trabajar. Y si los tuviesen, muchos no tenemos el dato porque no los podemos testear como hablábamos ayer. Entonces, en general, la primera línea de tratamiento es independientemente del estado o porque el paciente no tiene mutaciones. Y lo podríamos dividir en pacientes menores de 75 años o pacientes mayores de 75 años. Y también en el performance, ¿no? Donde claramente pacientes performance 3, 4 son pacientes que no se benefician de tratamiento oncoespecífico, ¿sí? Y los pacientes con performance 1, 2, dependiendo de la edad. Pacientes 0, 1, menores de 75 años le podemos dar forfirinox o GEMNAV. Los PS2 no le podemos dar forfirinox. No están incluidos en el trabajo. Es un esquema bastante tóxico. Y ahí podemos hacer GEMNAV o GEMcitabina. Cada vez hay más trabajos del mundo real que los pacientes con performance 2. GEMNAV es un tratamiento útil, quizás con un primer descenso de dosis. Y en los pacientes mayores de 75 años, la verdad es que el forfirinox no es un estándar de tratamiento. Y allí, entre 0 y 2, el esquema estándar es GEMcitabina, Napa y Taxel. Entonces, claramente estos son los dos trabajos, ¿no? El forfirinox publicado en el 2011 que cuando presentó fue como una fiesta porque casi el 50% de los pacientes estaban vivos al año del tratamiento con una tasa de respuesta del 32%. La GEMcitabina tiene un 9% de tasa de respuesta. O sea que era un gran cambio, un salto en los tratamientos que teníamos. Y en el 2013 se publica el EMPAC, que es GEMcitabina, Napa y Taxel versus GEMcitabina, con una tasa de respuesta del 23%. Entonces, y la sobrevida, que son 8.5 meses, también fue un dato estadísticamente positivo. Cabe aclarar, ¿no?, que no son estudios comparativos, aunque nosotros lo hacemos en nuestra cabeza constantemente, ya que uno es de un solo país, forfirinox, de centros especializados. Y la verdad que en la práctica habitual, los resultados de forfirinox no son tan marcados como en el trabajo, ¿no? Y GEMNAB era multi-institucional, multicéntrico, así que es más parecido a la población habitual, incluía pacientes con performance status 2 también, que el forfirinox no. Entonces, esta soy yo o cualquiera de nosotras, ahora de ser feminista. No, cualquiera de nosotros en el consultorio, ¿no? Nos llega un paciente con cáncer de páncreas y las preguntas que nos surgen es, ¿qué le hago? Por ejemplo, supongamos que el paciente es performance 1, ¿no? Yo creo que en páncreas no hay pacientes performance 0 casi. ¿Qué le hacemos? ¿Folfirinox, GEMNAB, Gemsitabina cisplatino? ¿Cómo consigo el BRCA, no? ¿Llega este paciente a la segunda línea? Y esas son todas las dudas que quizás la última de la segunda línea es algo que todavía no estamos ejercitados, los oncólogos en cáncer de páncreas, de pensar. Pero bueno, tratamos de juntar todo el armamentario que tenemos para poder elegir el tratamiento que consideramos que es mejor para el paciente que tenemos enfrente de nosotros en el consultorio. Ahora bien, y como decía, aunque no son estudios comparativos, todo el tiempo los comparamos y el resultado de la tasa de respuesta y de la sobrevida del Folfirinox siempre nos tiende a hacer elegir mentalmente al Folfirinox como una estrategia terapéutica, ¿no? Pero los datos de la vida real nos dicen que la realidad es que en cuanto a sobrevida y sobrevida libre de progresión, los dos esquemas son similares. Entonces, esa asociación que hacemos nosotros y comparativa entre los dos trabajos no sería tan evidente en el mundo real. Entonces, podríamos decir, y para ir resolviendo las preguntas, que los dos esquemas son similares y la selección un poco va a depender de nuestra expertise, del centro, del acceso a medicamentos o a bombas de infusión, al cual estemos disponibles. Entonces, y la otra pregunta es, claro, bueno, yo leo GEMNAV, pero si mi paciente tiene mutaciones de BRCA, entonces me estoy quedando corta, ¿no? Y a veces surge esa duda. Y la duda nos surge, ¿no? Los pacientes principalmente, ya sabemos que el puntapi inicial en el cáncer de páncreas es la mutación del Carras, ya por todos conocida, y que un 8 o un 10% son Carras Wild Type y son poblaciones enriquecidas con mutaciones accionables. El BRCA no se sabe tanto si es ese 10%. También se ven pacientes con Carras mutados, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos es que, y un poco lo habíamos repasado el día de ayer, es que el 40% de los pacientes con mutaciones BRCA no tienen antecedentes familiares. Entonces, la historia familiar no nos permite seleccionar al paciente. A pesar de que un 16% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen mutaciones en los genes de reparación homóloga del DNA, solo un 5% tienen mutaciones germinales de BRCA, BRCA1 o BRCA2, que son, digamos, las mutaciones para las cuales está probado el olaparibe en mantenimiento. Entonces, la población es bastante pequeña. No. Estaba yendo al revés. También sabemos, ¿no? Y pensamos, digamos, si la pregunta es, ¿no? Si hacer GEMNAVE en un paciente que tiene mutación germinal de BRCA, es porque está claramente demostrado que los pacientes que tienen mutaciones germinales de BRCA se benefician con el tratamiento de platino, ¿sí? En el gráfico de la izquierda, acá vemos que los pacientes que recibían platino tenían una sobrevida 22 meses versus 9 meses. O sea, no es que son pacientes que tienen mejor pronóstico, sino que responden más a la terapéutica, que es concordante con la alteración que tienen los pacientes. Y este trabajo, que es un estudio que fue negativo en su endpoint primario, ¿sí? Porque no mejoró la sobrevida global. Sí demuestra que los pacientes que tienen mutaciones de BRCA se benefician con el tratamiento con platinos, porque fíjense la sobrevida que tuvo este trabajo, que son de 15 meses aproximadamente. Entonces, la otra situación que nos sucede es, ¿tiene historia clínica? Ya vimos que la historia clínica no es un parámetro para tener en cuenta para seleccionar al paciente si puede tener una mutación de BRCA o no y si sería sensible a los platinos. Y la otra es tener en cuenta, ¿no? En los pacientes jóvenes, que es una duda que tenemos, el cáncer de páncreas, hay algunas publicaciones de Early Onset que son menores de 50. Y si ustedes se fijan, los pacientes menores de 50... No sé cómo marcar acá, ¿no? ¿Este marca? Bueno, si ustedes ven esto, lo que ven es que tanto los pacientes que eran mayores de 50 como los pacientes que eran menores de 50 tenían un 3% de síndromes germinales. Es decir que tampoco la edad temprana parecería ser un parámetro que nos avale para decir, este paciente necesita usar platinos. Estos eran los síndromes que poseían los pacientes y que la presentación tanto para el Early Onset como pacientes mayores de 50 era igual para los dos subgrupos de población. Y si miramos el Polo Tray, así que es el trabajo que habla de mantenimiento en Olaparib en pacientes sensibles a platino, fíjense que la edad de aparición o la mediana de los pacientes de edad es 57 años, o sea que tampoco en una población tan joven. Entonces, a esta pregunta, ¿no? Hay que recordar que los pacientes con mutaciones de BRCA no siempre son pacientes jóvenes. Entonces, que la selección, a veces que hacemos, tenemos que tener en cuenta esto. Digamos, si lo pensamos el platino, es para cualquiera de las dos poblaciones. O sea, no solo para el paciente joven que creemos nosotros que tiene alguna mutación germinal y por eso desarrollo el tumor. Y ahora, ¿llega la segunda línea? La verdad que decimos, no, en cáncer de páncreas no llega a segunda línea. Pero los trabajos del mundo real nos demuestran, este es un trabajo que presentó Tayeb en ESMO 19, donde fíjense que, y es aproximadamente eso, el 45 o 50% de la población llega a segunda línea. Se repiten todos los trabajos. Estos eran 117 pacientes del 1997 al 2006. Fíjense este trabajo, que es un registro alemán de páncreas avanzado que reclutó pacientes de 2014 al 2020. Y también, 44% de los pacientes accedieron a segunda línea. Y este es un trabajo en Nueva York, publicado por Eileen O'Reilly, que lo que evalúa no es en centros de referencia, sino en centros periféricos. ¿Cuántos pacientes llegan a segunda línea? A ellos les dieron un 38%. Y fíjense acá, que en este análisis poblacional de Nueva York, el 48% de los pacientes recibían como primera línea de tratamiento gencitabina napaquitaxel. Entonces, frente a un paciente con enfermedad metastásica en segunda línea, obviamente que son pacientes seleccionados, el esquema va a estar basado, en el anterior era por performance y edad, ahora es por performance, más esquema previamente recibido en primera línea, donde los pacientes que recibieron Folfirinox van a usar algún esquema basado en gencitabina, GEMNAV sin estudios randomizados u otros, y aquellos que recibieron esquemas basados en gencitabina van a usar esquemas o basados en Oxali o esquemas basados en Irinotecan. Con respecto a los esquemas de segunda línea, en pacientes que progresaron a gencitabina napaquitaxel y queremos usar esquemas con Oxaliplatino, uno de los trabajos es el CONCO 0003, que lo que mostró este trabajo era que mejoraba la sobrevida global en los pacientes, comparado con 5-fluorouracilo de 3.3 a 6.9, fue un trabajo positivo y por el cual estábamos cómodos en indicar este tratamiento en los pacientes que habían progresado un esquema con gencitabina, pero después nos marca el terreno, nos mancha la situación, el estudio Pancreox, donde el endpoint primario era sobrevida libre de progresión, que no fue, digamos, no fue clínicamente significativo y a su vez, como decíamos ayer, fue detrimental el tratamiento con Folfox 6 modificado versus 5-fluor en cuanto a sobrevida global. que, como bien sabemos, muchos lo explican porque hubo pacientes que tuvieron muchos efectos tóxicos, un 20% salieron por toxicidad. Entonces, la verdad que usar Oxaliplatino en segunda línea, bueno, ahora, por lo menos para mí, no me es tan cómodo porque tengo dos trabajos que están encontrados y que no son iguales. Ahora bien, ¿qué estudios tenemos con Irino Tecán? La verdad que, previo a la publicación del Napoli, que es un trabajo que se publicó en el 2015, ¿no? Lleva un tiempo ya. El tema es que la llegada a nuestro país se demoró. Algunos hacíamos Irino Tecán sin base sustentable. El Napoli One es un estudio fase 3 en segunda línea en pacientes progresados a esquemas basados en gemcitabina que usa una molécula que no habíamos usado en cáncer de páncreas y es el Irino Tecán nanoliposomal. Y como ya sabemos, los liposomas son partículas estables que lo que hacen es mantener más estables las concentraciones, permite la localización dentro del tumor y hace que la exposición al fármaco sea sostenida. Como bien sabemos, el Irino Tecán es una prodóloga que se activa su metabolito, que se transforma en su metabolito activo, que es SN38, por las carboxyesterasas que en general están en el colon o en el hígado, para el Irino Tecán habitual. El Irino Tecán nanoliposomal, las carboxyesterasas que las activan, son las que están en los macrófagos asociados al tumor, que están presentes y abundantes en el cáncer de páncreas, y es más, son uno de los parámetros de mal pronóstico de estos tumores, y eso haría que el tumor se concentre, el tumor, que el Irino Tecán, el SN38, se concentre dentro del microambiente tumoral. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que, digamos, que tenga exposición más prolongada, fíjense acá, ¿no? Comparando el Irino Tecán nonliposomal con el liposomal, la exposición prolongada en plasma es mucho mayor con el Naliri, y también prolongada dentro del tumor, y esto lleva a que tengamos dosis necesarias para lograr exposición similar de la droga activa, mucho más baja con el Naliri que con el Irino Tecán nonliposomal. Es así, entonces, que en el 2015 se publica el Napoli One, que como bien les decía, es un estudio fase 3, randomizado, diseño abierto, global y multicéntrico, sobre Irino Tecán nonliposomal más 5-fuleucobarina, comparado con 5-fuleucoborina. La rama Irino Tecán nonliposomal sola fue eliminada del análisis. Son 417 pacientes. Fíjense que la mayoría de los pacientes, el 53% de los pacientes, habían recibido una línea de quimioterapia previa, pero había un 34% de los pacientes que habían recibido más de dos líneas de quimioterapia, y eso es para tenerlo en cuenta también. El esquema previo más usado fue gencitabina sola o en combinación, y un 10% de los pacientes eran esquemas basados en Irino Tecán. Bueno, este estudio, el endpoint primario, fue sobrevida global, el cual fue un estudio positivo, con una disminución del riesgo del 33%, fíjense que aumentó de 4.2 a 6.1 en segundas líneas o más, no es un dato menor en cáncer de páncreas. Y también aumentó la sobrevida libre de progresión, fíjense el hazard ratio de 0.56, duplicándola el PFS en este subgrupo de pacientes. La tasa de respuesta en una segunda línea de 16%, recuerden que en primera línea gencitabina era el 9% nada más, o sea que en segundas líneas o más tener 16% de tasa de respuesta no es un dato menor, y un 29% de los pacientes tenían respuestas con descenso del K19-9. En cuanto a los efectos adversos, bueno, los más frecuentes, obviamente, diarrea asociada al Irino Tecán, pero fíjense que grado 3.4 es solo un 21% y es parecido al esquema con el Irino no liposomal. Neutropenia, fíjense que neutropenia grado 2 es 27%, pero neutropenia febril grado 3 es solo el 3% de los pacientes. Entonces, tratamiento de segundas líneas, aparte de este trabajo, ¿qué pasó en el mundo real? Porque decimos que esto fue publicado en el 2015 y hay muchos países donde la droga ya se está usando hace tiempo. La verdad que los trabajos del mundo real, sí, este es un trabajo italiano, donde los pacientes eran pacientes un poquito más aniosos y con un performance, un ECOG mayor o igual a 1, más 55 versus 41 en la PoliOne. Y la verdad que fíjense que la PFS, sí, fue similar, mediana de 3.3, igual a la del trabajo y la sobrevida mediana también. Y fíjense, la sobrevida mediana a los 6 meses 55% y una PFS de 31% a los 6 meses de los pacientes. Y esto es una publicación, ¿no?, donde se tienen todos los trabajos del mundo real, donde la verdad que los resultados son bastante parecidos y está resaltado en rojo que los pacientes que no habían sido expuestos a irinotecán previamente tienen mejores resultados en sobrevida, ¿no?, cuando se los selecciona. Porque recuerden que en la Poli había un 10% que habían recibido irino. Cuando uno saca ese subgrupo de pacientes, en el mundo real, la sobrevida llega hasta 9 meses en la mayoría de los trabajos. Pero también en aquellos pacientes que se suspendió el irinotecán, por ejemplo, le hicimos Folfirinox y lo dejamos en mantenimiento como el Panoptimox con degramón, en el mundo real lo usan al Folfiri con irinonanoliposomal y también parecería ser que en ese subgrupo hay beneficio. Entonces, las guías internacionales apoyan este trabajo. Fíjense que la NCCN lo considera, ¿no?, como de categoría 1 a la indicación de Naliri en el tratamiento de cáncer de páncreas avanzado a primera línea. Y las guías de ESMO también incluyen a Napoli-1, ¿sí?, con 5-fuleucoborina en pacientes progresados. Entonces, podemos decir que las segundas líneas de tratamiento son posibles en pacientes seleccionados y recuerden que casi un 45% de los pacientes llegan a las segundas líneas y parecería ser que la NILI-5-FU constituye el único esquema recomendado por las guías nivel 1 para el tratamiento de los pacientes que hayan progresado a quimioterapia basados en gencitabina. Y este dibujito, que es bastante naif, yo digo que me parece que en cáncer de páncreas tenemos que empezar a pensar en la secuencia porque seguramente eso nos va a permitir tener mejores resultados y seguir avanzando, ¿no? A veces hay un nilismo en todo lo que tiene que ver en los avances en el tratamiento del cáncer de páncreas, pero me parece que la oncología fue así, pasos pequeños es como fuimos avanzando y mejorando los resultados. Si no, fíjense lo que era cáncer colorectal en su comienzo y ahora donde estamos parados. Y al principio los pasitos eran pequeños. Así que, bueno, es un poco para saber que tenemos esta segunda línea que es un estudio fase 3 y que en el mundo real los resultados son similares. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Segunda línea, ¿considerás que es necesario tener estudiadas proteínas de reparación? Y si pesquisarás ese 1%, ¿qué es la segunda línea del GIS? Ahí está. La pregunta sería, ¿qué primera línea hizo? O sea, ¿por qué lo tenés ahora el resultado? Llega la segunda línea y tenés ahora el resultado. Esa es tu pregunta. La pregunta tiene que ver con que... Sí, sobre todo es, ¿qué utilidad ves para la inmunoterapia en cáncer de páncreas en esos pacientes con el 1% con inestabilidad o déficit de proteínas? Bueno, la verdad que está aprobado, ¿no? Pero... Y parecería que son los únicos pacientes que quizás se beneficien con inmunoterapia y lo podemos usar. Bueno, yo tengo muy poquitos pacientes. Es más, tenemos un paciente que es inestable con un cáncer de páncreas. Pero, viste que los datos son bastante... Uno diría que no tienen tasa de respuesta y que no mejora demasiado. No sé si pelearía tanto como en otro inestable, ¿no? Pero aún no lo tienta porque... No, no tenemos. Eran muy poquitos pacientes y los datos claros sobre inestabilidad y la respuesta a la inmuno en este grupo de pacientes con cáncer de páncreas no queda tan claro. No te respondí nada, pero... No, pero lo que quiero decir es que me parece que uno como médico la indicación agnóstica existe y uno cree que la inestabilidad es como el biomarcador más importante en respuesta inmuno, ¿no? En los tumores gastrointestinales en general. Marce, excelente. Muy bueno, muy didáctico, como siempre. Parece más efectivo, ¿no? No. En segunda, el lirino, unido albúmina que el otro. ¿Hay datos de primera línea? ¿Alguna combinación? En páncreas. La primera pregunta... ¿De Naliri? Sí. Digamos, la verdad es que es el único trabajo... Estudio fase 3 que demuestra el beneficio. Entonces, ¿por qué le haría? ¿Qué le vas a hacer Oxali? Yo no le haría por estos trabajos. La verdad que para mí sí fue un antes y un después de la publicación del pancreox. Usar Oxali no quiere decir que en algún subgrupo no lo use, pero a mí me genera como sentimientos encontrados usar Oxali en segunda línea. Así que sí, yo la verdad que la respuesta es sí, lo usaría. Si tengo acceso y el paciente está en condiciones, ¿no? Por supuesto. ¿Lo de primera? ¿Algún dato de primera? En primera línea está el... No me sale el nombre, pero ese es Polfiri con Naliri Fox. Así que bueno, creo que... Sí, en realidad también, si pensás que el paciente hizo en adyuvancia gemcitabina, vos estarías habilitado también para poder indicarlo. Porque es en pacientes progresados a gemcitabina. Sería primera, ¿estás? ¿Los auditores saben eso o no? ¿Los auditores saben eso? Independientemente de lo que sepan o no los auditores, digamos, el producto está aprobado con los datos del Napoli 1 para pacientes progresados a gemcitabina. No se habla de línea de tratamiento. Entonces, si el paciente recibió gemcitabina en un contexto de enfermedad avanzada, sino en adyuvancia o en neoadyuvancia y después recibe enfermedad, uno desde la teoría estaría habilitado. Después, obviamente, está el criterio médico y, como dijo Marcela, también la accesibilidad o la realidad de cada uno o la convicción de cada uno. Gracias. 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 No, más que nada saber en la experiencia de ustedes con la molécula y la información que esté disponible, cómo son los datos de calidad de vida en estos pacientes que son pacientes muy frágiles y que sabemos que muchas veces también nuestro objetivo es que sea acompañarlos en su enfermedad. Con la menor impacto de nuestros tratamientos. Sí, hay datos de calidad de vida, viste, que casi todos los protocolos llenan todos los cuestionarios y la verdad que no empeoró la calidad de vida de los pacientes. Es más, como que la mejora al principio por el efecto beneficioso del tratamiento. Javier. Gracias. Bueno, gracias. Marce, ¿tenés experiencia en pacientes que hayan recibido previamente terapia basada en irinoteca, por ejemplo, en adyuvancia y que no hayan progresado en intradayuvancia? ¿Tenés algún paciente de esos que hayan recibido Naliri en segunda línea? No. Porque viste, hay un trabajo, no sé si lo mostraste, que evaluó en pacientes, es un estudio observacional, ¿no? Que no me acuerdo si no era del Anderson, que evaluó pacientes que habían estado expuestos previamente a irinoteca y había algunos que no habían progresado en intratratamiento irinoteca y había otros que sí habían progresado. Y ahí la diferencia... Sí, ese cuadro que mostré, viste, los que claramente progresan en intratratamiento con irino, o sea, no tiene efectividad en Naliri. Y los pacientes que no progresaron al tratamiento, no queda claro en cuánto tiempo consideraron, digamos, periodo libre de irinoteca, pero aquellos que no progresaron al tratamiento con irino, sí se benefician. Pero en tu experiencia no tuviste ninguno todavía. No tuve ninguno. Bueno, Marce, excelente, como siempre. Una situación clínica que a veces puede darse es que empezamos folfirinox, hay algún cuestionamiento de mantenimiento con floroprimidinas, pero a veces descontinuamos oxal y sobre todo irino. Y puede darse la condición de que el paciente progrese intramantenimiento. Por lo que decía recién, y en todos los tumores digestivos no le damos tanta importancia a la resistencia a la floroprimidina. Nos preocupamos por el oxal y por el idino. Pero, ¿habría algún rol, te parece, para reinducir el paciente progresa intramantenimiento, reinducir con Naliri? Sí, porque eso sería una situación, vamos a decir, línea y media, como se dice, o no sé si es segunda línea. Pero por ahí podría haber un paciente que no progresó intrairino con una droga que parece que es mejor que el irino, como es el irinoliposomal. ¿Se puede ver a esa condición clínica, creo? Yo creo que esos no progresados es ese subgrupo, porque eran todos metastásicos. O sea, ¿cuántos pacientes con cáncer de páncreas metastásico los dejamos en vacaciones, entre comillas? Muy poquitos, o sea, no nos animamos. Por eso, entonces me parece que el subgrupo de los trabajos que dicen pacientes no progresados son aquellos que se dejaron en mantenimiento basándose en el panoptimox o en la decisión del oncólogo. Yo creo que sí, capaz que una de las dudas que nos surge es si lo usamos ahora o lo usamos después del GEMNAV, digamos, para sacarle todas las floropirimidinas, pero sí me parece que es una estrategia más que válida. Y aparte que esos trabajos del mundo real como que lo demuestran, que en ese subgrupo pacientes se benefician. Los que claramente no se benefician son los progresados a esquemas basados en irino. Ese subgrupo en NARIDI no tiene rol. Vos mostrabas que la incidencia de diarrea es similar, ¿no? ¿Hay evidencia sobre el uso con capecitabina del NARIDI? Bueno, ayer mostraba que es un trial que está ongoing, que yo decía que nos va a aclarar un poco la situación, que es NARIDI, ¿no? Versus NARIDI con cape versus FOLFIRI, NARIDI con 5-fuleucoborina. Está un go-win, ese trabajo creo que va a ser una respuesta fundamental para la práctica habitual, ¿no? Es un fase 2 que está corriendo. Porque capaz que la pregunta sería, ¿qué nos limita a usarlo? La pregunta para llevarse a casa, digamos. Yo como oncólogo, ¿qué me limita a usar esta segunda línea en enfermedad avanzada? ¿Cuáles son las limitaciones externas y cuáles son las propias, no? Porque uno tiene elecciones. Así que, bueno, un poco esta charla era para refrescar y contarles la molécula y en qué se basa para que, bueno, ustedes puedan pensar tranquilamente y con conocimiento en casa de por qué tiene un rol importante esta molécula en cáncer de páncreas. Una pregunta fuera de datos científicos y que por ahí toca nuestra realidad de todos los días. ¿Tienen datos de costos, de toxicidad financiera, de accesibilidad? Por ejemplo, el NAPA, Clitaxel, en muchos seguros y coberturas no lo están aceptando directamente, incluso con represalias a los prestadores que se atreven a indicar los tratamientos. O sea, hay toda una realidad que estamos viviendo todos los días los médicos bastante difícil. Yo esta pregunta se la voy a dejar a Leonel, pero voy a contestar algo previamente. En la primera línea con Gemsitabina, NAPA, Clitaxel, la verdad que es un grave problema porque no son los mismos pacientes. O sea, vos no podés usar uno u otro porque si el paciente tiene performance 1,5 o 2, la verdad que no le podés hacer folfilinox. Entonces, ¿qué le haces? Entonces, es mucho más grave, digamos, esa instancia, me parece. Y ahora en cuanto a costos, se lo dejo a Leonel. Sí, digamos, sin hablar de un número cierto, pues, digamos, excede la charla, pero sí, obviamente, que es más costoso que el poder utilizar cualquiera de las herramientas terapéuticas o drogas que estén disponibles para esta patología. Entiendo que en el contexto de nuestra realidad social y económica y de nuestra práctica, yo sigo haciendo asistencialismo, muchas veces nos encontramos con estas dificultades. El producto está aprobado por el ente regulador de nuestro país, está disponible en el mercado y es cierto que nos podemos ver frente a la disyuntiva, más allá del costo, porque nosotros prescribimos no solo en esta patología, sino en todas las patologías hoy, drogas que son sumamente costosas. Y yo estoy convencido que todos nosotros lo hacemos con convicción y con el aval del dato científico que justamente avaló la aprobación del producto. Entonces, a mí me parece que es cierto que capaz que algún auditor te tire Miguelitos en la rueda y se complique la situación, o te mande gente capaz que hacerte una visita, no sé cómo será en Bariloche, o al abuelito te lo sacan y te lo mandan al consultorio. Sí, puede ser. Pero, digamos, lo que yo te puedo decir es que vos tenés el aval científico del estudio pivotal con el que fue aprobada la droga. Y después es cierto que muchas veces nosotros nos vemos condicionados en nuestra prescripción por nuestra realidad y si la accesibilidad al producto se dificulta el tiempo que tiene el paciente, nos condiciona. Entonces, digamos, es como decía Marcela antes y como hablábamos un poco, que nosotros sabemos cuál es la indicación, sabemos la aprobación del producto que está disponible y después cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por haberse quedado. Bueno, continuamos con el programa. La volvemos a invitar a Julieta Graseli, en este caso a que exponga sobre un tema que es la biopsia líquida, ya planteamos en las presentaciones orales, parece que esto es algo muy prometedor, que ya nos haga una contextualización de estos estudios y potenciales utilizaciones. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Voy a tratar de hacer algo simple y más conceptual, como para entender el rol de la biopsia líquida en los tumores digestivos en general y algunas aplicaciones que están disponibles ahora y que las podemos usar en la práctica clínica y algunas que tendremos a futuro, digamos. Ya desde hace muchos años, ya desde los años 40 se sabe que hay DNA en la sangre de las personas sanas y de las personas enfermas, que ese DNA no fue hasta estos últimos años que empezaron a desarrollarse plataformas en las cuales se puede medir, se puede estudiar, en la cual no cobra importancia. Para ello hay un par de definiciones que sí me parecen importantes, que más que nada para los chicos más jóvenes que no están capaces en este capítulo hay que tenerlas bastante claras, sobre todo porque hay algunos estudios que hablan de Circulating Free y otros de City DNA. El Circulating Free DNA es el DNA que está en la sangre de todas las personas sanas y enfermas y que se aísla de la fracción plasmática. Y el Circulating Tumor DNA es el DNA que libera un tumor sólido y ese DNA tiene las alteraciones genéticas que tiene el tumor. La biopsia líquida es la capacidad de identificar esas alteraciones. Y esos son un poco el ABC de este capítulo. Por lo tanto, para entenderlo visualmente, lo que tenemos que saber es que el DNA tumoral es una mínima fracción dentro de un DNA total libre que tiene una persona y que ese DNA tumoral requiere de técnicas ultrasensibles para poder ser identificado. En los últimos años también sabemos, por mucha información que se está presentando, que este DNA tumoral fluctúa. Fluctúa por distintos escenarios. Fluctúa, por ejemplo, porque a un paciente le saqué sangre después de una quimio y ese dosaje puede llegar a ser negativo. Fluctúa porque tiene enfermedad pulmonar, por ejemplo, en el escenario de cáncer de colon, que hace menos shedding, libera menos DNA que una metástasis hepática. O hay algunos tumores primarios que liberan menos DNA que otros en otras patologías. Ya varios estudios y algunos bastante viejos nos confirman que el DNA tumoral se puede identificar en un gran número de tumores y en el capítulo nuestro, que es los tumores digestivos, prácticamente en todos. En el escenario de los metastásicos lo podemos encontrar y sobre eso es que surgen un montón de posibles aplicaciones que vamos a ir desarrollando para que lo entiendan porque es como un escenario bastante prometedor, que se aleja de todo lo que tiene que ver con el acceso y todas las cosas que estamos charlando que son la realidad del día a día. Como todo biomarcador, tiene un proceso de validación. Y la validación tiene una validación analítica, eso significa que el test lo puedo hacer, lo puedo repetir en todos los hospitales o independe de qué instancia y va a salir bien. Y otra es una utilidad clínica, que me sirve, me sirve para algo, en base a eso yo tomo una decisión médica. Entonces, los distintos, y hay un abanico enorme de situaciones en las cuales está este biomarcador en los tumores digestivos. Hay algunos escenarios donde está recién el proceso de validez analítica y otros que ya tienen una aplicación. Un capítulo que esencialmente cobra mucho interés es el escenario de hacer screening con biopsia líquida, screening o diagnóstico rápido. Digamos, un paciente sintomático que el algoritmo diagnóstico requiere de procesos invasivos complejos que uno pueda complementar ante esa sospecha con una biopsia líquida para acelerar los procesos de diagnóstico o inclusive utilizarlos en programas de screening poblacional. Hay un montón de plataformas, esto no voy a entrar en esto, pero para que esto de asco de este año, de revisiones que se hicieron, donde se está trabajando fuertemente en este capítulo, algunas para un tumor en especial, otras para múltiples tumores, por lo tanto quizás en un futuro inmediato, no pronto, esto lo usemos en la práctica clínica. Y como ejemplo tenemos este que es el GRAIL, que es el Multicancer Early Detection, que es como una plataforma que utilizó unos cohortes de pacientes sanos y enfermos, muchísimas muestras, utilizó herramientas de inteligencia artificial para generar algoritmos y le permite detectar con una muestra de sangre múltiples tumores con sensibilidad del 50% y especificidad del 99%. La validación técnica de este proceso ya está hecha y lo que se está haciendo es ensayos clínicos para ver en qué instancia uno aplicaría este tipo de estrategia. Hay un montón de estudios clínicos con Gallery. El siguiente escenario es el de enfermedad residual mínima, que no voy a entrar mucho porque ya lo comentó Luciana. Para mí es uno de los escenarios que a mí personalmente más me convoca, sobre todo porque es donde claramente los que hacemos digestivo es el gran volumen de nuestros pacientes, son los pacientes con colon operado que queremos curar y que sabemos que las herramientas que tenemos para ayudarlos son limitadas, si bien existen, son limitadas. La enfermedad residual mínima es la presencia de células viables que no se ven por imágenes y dentro de esa enfermedad residual mínima, así como lo mencionó quizás dentro de la explicación Luciana, lo importante es que hay pacientes que tienen CTDNA detectable y que hay otros que no. O sea, no es que todos los pacientes con enfermedad residual mínima les voy a detectar el CTDNA. Hay algunos pacientes que no y esos pacientes son un desafío. Y hay muchos trabajos que ya de forma como muy elegante nos confirman que se puede detectar en la postcirugía de un cáncer de colon. Los resultados son homogéneos. En un montón de trabajos sí se detecta y los pacientes que tienen CTDNA post quirúrgico, esos pacientes andan mal, es un factor de mal pronóstico en sí mismo y en base a eso es que, ah, perdón, y lo mismo, esto sí es novedad, esto se presentó en ASCO-G, el mismo escenario en cáncer de páncreas. Puedo detectar enfermedad residual mínima mediante CTDNA en pacientes con páncreas operados. Esto es súper impresionante porque vemos la gran cantidad de pacientes que tienen CTDNA positivo, que es lo que vemos después en la práctica, los pacientes recaen. Y este factor en el análisis multivariado es súper interesante porque es un factor de mal pronóstico que inclusive es superior al estadio o la resecabilidad, si fue R0 o no, la cirugía. Por lo tanto, esto va a tener un valor pronto en la práctica clínica. Hay algunas plataformas que ya están comerciales que ya se pueden usar en Estados Unidos. El signatera se usa, uno puede pedir un signatera en Estados Unidos y a día de hoy lo único que nos puede decir es pronóstico porque no podemos tomar decisiones terapéuticas. La gran pregunta es qué hacemos con esa información, qué vamos a hacer si nos viene un paciente que en la postcirugía tiene CTDNA positivo, esa respuesta no está disponible. Hay varios estudios, el observacional que presentó Luciana y todos los que están teniendo escenarios de intervención, de intensificar, de intensificar, y los expertos en este tema postulan que va a haber como un nuevo estadio dentro del cáncer de colon que van a ser los escenarios de CTDNA positivo y qué vamos a hacer en relación a estos hallazgos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay un camino enorme para transitar sobre esto que puede tener realmente mucho impacto en nuestros enfermos. Y en el escenario de la enfermedad avanzada, desde cosas más sencillas a cosas más complejas, como cosas simples, se puede usar la biopsia líquida para testeo molecular, digamos, para el mismo testeo que hacemos en tumor al diagnóstico que necesitamos el RAS, lo podemos hacer en la sangre, ya hay muchos estudios que dicen que es concordante, y a día de hoy lo tenemos disponible, lo podemos usar en la práctica clínica, en general lo reservamos para pacientes que no tienen material, y es algo que sí, que está y que se puede usar y seguramente todos lo hayan usado. Y más allá de eso, podemos usar plataformas más amplias en sangre, como las plataformas de NGS, que hay dos que están aprobadas por FDA. Hay varios trabajos, sobre todo japoneses, que dicen que este tipo de plataformas son súper útiles a la hora de mejorar el reclutamiento de ensayos clínicos para targets moleculares, porque son resultados que son más rápidos y permite aumentar el número de pacientes que pueden beneficiarse de ensayos clínicos dirigidos para alteraciones moleculares raras. Por lo tanto, en el escenario de posibles ensayos clínicos, estas plataformas empiezan a cobrar un rol importante, y también las tenemos disponibles sobre todo. Bueno, el Foundation Liquid se puede usar y lo usamos, digamos, en lo asistencial. Avanzando sobre posibilidades en enfermedad avanzada, tenemos el ejemplo de terapia anti-GFR. No voy a entrar demasiado en esto porque seguramente hable Guille dentro de muy poquito de este capítulo, pero sí saber que podemos ir viendo las alteraciones de RAS, las podemos evaluar en la sangre, y podemos pensar en re-exponer un paciente si tenemos un RAS-Walt-Type y el paciente tuvo beneficio de terapia anti-GFR. Para eso ya hay información, hay trabajos que están presentados, y esos trabajos muestran resultados bastante alentadores, que en muchos escenarios son superiores al estándar en tercera línea. Y por último, ya como más ciencia ficción, es pensar en poder ir haciendo monitoreos de STDNA en el transcurso de las distintas terapias, no solo las target, y que esos testeos nos permitan anticiparnos a lo que vamos a ver en las imágenes y poder ir ganando tiempo, porque eso sí sabemos que los cambios en el DNA anteceden a los cambios de imágenes, y eso está todavía muy en pañales, la verde, pero sí sabemos que en los ensayos clínicos, todos lo vemos cuando tenemos pacientes en ensayo, los sponsors van sacando sangre de nuestros pacientes a lo largo de todos los tratamientos, por lo tanto hay una investigación sobre esto, en relación a cuánto impacta, qué variaciones hay, porque tenemos biopsia líquida en todos los ensayos clínicos, y seguramente esa información en general está poco presentada o publicada, pero que ojalá que en algún momento nos sirva para poder tomar determinaciones en relación a las terapias y la respuesta a las terapias. Y con eso ya termino, como uso actual, entonces podemos usar la biopsia líquida para un testeo convencional de RAS, o B-RAF en un paciente con un cáncer colorectal, podemos usar paneles, y estoy pensando en identificar pacientes para ensayos clínicos, y todas las otras usos potenciales que ya les comenté, están en distintas instancias, pero entendemos que llegarán y nos facilitarán la práctica cotidiana. Muchas gracias. Quedate, quedate para preguntas. Preguntas para... sobre este tema apasionante. Es un tema álgido. Es muy concreta con respecto a los datos. Mi pregunta, Julieta, es con enfermedad residual mínima. Bueno, la duda que se genera y que creo que abre la discusión ahora es si uno... ¿Cómo? Ah. Es si uno... ¿Eso no debería interpretarlo como enfermedad metastásica? Esa es la duda que me genera a mí cuando veo y que estemos como el M0, ¿no? Creo que ahora en próstata ya existen datos por ahí más claros en este contexto. ¿O vos crees que igual hay datos que muestran que uno puede convertir, digamos, y que esos pacientes se curarían? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que, digamos, en cierto punto el concepto por el cual nosotros cuando tenemos un paciente adelante le explicamos para qué le vamos a hacer la adyuvancia, ¿no? Le digo, ¿para qué tenés que hacer la adyuvancia? Y porque creemos que quizás te quedó alguna... Digamos, siempre la explicación es más o menos lo mismo. Por lo tanto, creo que queda como muy fácil y muy visual encuadrado en esto del CTDNA. Y tenemos... Recién ahora se presentaron estos trabajos que fueron los que presentó Luciana, que son bastante visuales, en los cuales vemos que los pacientes negativizan. En los cuales confirmamos que el beneficio de la adyuvancia es real, digamos, que el tratamiento que estamos dando sirve para negativizar un grupo de pacientes. Pareciera que no todos y hay pacientes que siguen dando positivos y sobre esos pacientes de sobre los cuales se están planeando en esta plataforma, es decir, Culeti, qué sé yo, por ejemplo, intensificar los tratamientos o cambiar los tratamientos, creo que también va a tener un rol en algún momento empezar a evaluar los testeos moleculares en enfermedad localizada, cosa que no estamos haciendo, digamos, nosotros. Y hay varios trabajos que dicen que depende del tipo de mutación que tenga el paciente, puede tener peor pronóstico, inclusive en escenario de enfermedad localizada. Por lo tanto, creo que hay un camino para recorrer. Creo que es real el beneficio, o sea, técnicamente es posible y se demuestra. El tema es un poco qué conducta médica vamos a tomar en relación a lo que vayamos encontrando. Una pregunta. Excelente la exposición y muchas gracias. ¿Qué sucede? ¿Tenés algún dato, porque yo no lo he leído, algún dato con los pacientes recaídos en cáncer colorectal que tienen metástases hepáticas no sincrónicas, sino metacrónicas, que son un grupo de pacientes que se operan y un 40% de esos pacientes se curan, digamos, que uno los rescata? ¿Qué pasa con el CTDNA en esos pacientes, digamos? ¿Se negativizan? ¿Hay algún dato? Porque eso, de alguna manera, porque, digamos, si no estamos pensando que enfermedad residual mínima es igual a enfermedad metastásica, como decía Juan, y entonces esos pacientes imposibles se van a curar con sacarle las metástasis del hígado. O sea, que sería irracional en el pensamiento que estamos pensando como enfermedad residual mínima. ¿Pasa que se negativiza ese CTDNA después de operados o no? ¿Cómo es eso? Sí. Eso, para mí, digamos, el concepto, digamos, un poco los expertos en este tema, ellos postulan que CTDNA positivo sería como una entidad nueva, como un nuevo escenario que no es ni paciente curado ni paciente metastásico que lo identifico en las imágenes. Queda como, y posiblemente sobre ese escenario podamos trabajar. Hay algunos trabajos que hablan de testeo, postcirugía de metástasis y va un poco de la mano lo mismo que vemos en enfermedad localizada. Hay pacientes que negativizan y son pacientes que son los que también vemos en la práctica clínica sin el CTDNA que se curaron y hay pacientes que no y que van a recaer. El tema es, sobre todo en enfermedad metastásica localizada o concentrada en el hígado en el cual tenemos disyuntivas aún mucho más fuertes de cómo continuar con el tratamiento, si hacerle quimio posterior, qué quimio y todo. Entiendo que nos va a brindar un montón de información que no tenemos ahora en la práctica. No sé si te contesté, estoy como Marce, pero va un poco por ahí. El concepto es como el mismo, da igual si es una cirugía de metástasis o una cirugía de un tumor primario. Hay pacientes que se curaron y hay pacientes que no. Y las herramientas que tenemos ahora para saberlo son las imágenes. Y esas imágenes fallan porque lo vemos en la práctica. Entonces quizás si afinamos el lápiz y tratamos de identificar más cosas, quizás nos ayude, quizás no, a tomar decisiones de cómo, si deberíamos hacer quimio, si no, qué quimio, cómo, etc. Los escenarios, al tener un resultado negativo, sería prudente repetir el estudio, la biopsia. Sí, los estudios estos como el que mostró Luciana son longitudinales en el tiempo. Hacen testeos a lo largo del tiempo. Inclusive tienen ventanas de momentos específicos donde sacan sangre, porque eso tampoco está del todo claro. ¿Cuándo hay que sacarle sangre al paciente? Bueno, siempre lo importante es tener una muestra previa a la cirugía. Y además en el escenario de enfermedad residual mínima, a diferencia de un testeo de RAS, la complejidad técnica es mucho mayor. Porque lo que se hace es mandar tejido sano y tumor del paciente, y se hace un panel como customizado para ese paciente para ver qué, porque si no, uno no sabe exactamente qué medirle en la sangre. No es que le van a mirar el RAS a un cáncer de color, porque capaz que el tipo tiene RAS o al-type, ¿entendés? Se ve el perfil específico de alteraciones que tiene el paciente ese que se operó, y se hace un panel customizado, y ese panel es el que se sigue a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene una complejidad técnica muy importante. Digamos, no es un estudio tan sencillo como ir a sacar sangre y testear un RAS, que es capaz de lo que podemos hacer hoy en la consulta. No entré yo tampoco en detalle demasiado en las cuestiones técnicas, porque son distintas las cuestiones técnicas que tienen que ver con un screening poblacional, que en enfermedad residual mínima, que en un NGS. Son todas plataformas distintas y tienen distinto tipo de complejidad. Bueno, para la próxima charla, que tiene que ver con cómo trato a partir de ahora los pacientes con cáncer de recto, loco regionalmente avanzado, invitamos a la doctora Dolores Gómez Bradley, responsable del área de tumores digestivos del Hospital Italiano. Dolores, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de nuestra práctica habitual en el manejo del cáncer de recto localmente avanzado. Sabemos que es un grupo heterogéneo de tumores, que su tratamiento puede tener diferentes estrategias según la localización, el estadio tumoral y el objetivo del mismo. Y hasta el día de hoy, con todos los trabajos que tenemos, mejoramos el control local, pero poco en los outcomes de sobrevida y es de los tumores que más requiere un manejo multidisciplinario. Algunos conceptos que creo que ya todos los tenemos arraigados es que en el tumor localmente avanzado necesitamos la quimio-radioterapia previa al tratamiento definitivo. Como algo abierto, siempre discutimos en los Ateneos si hacemos radioterapia larga, corta, con espera, largo, corta y si usamos quimioterapia con doblete o triplete en la inducción o consolidación. Y hoy, como algo que todavía no está definido, es qué hacemos con los tumores inestables localmente avanzados, el papel de la inmunoterapia y por ahora los agentes biológicos no nos dieron ninguna respuesta. Obviamente que esto va a depender del objetivo que tengamos en el tratamiento, si el objetivo va a ir más enfocado al control sistémico o si va a ir enfocado al control local, conservación del efínter y obviamente siempre el outcome de sobrevida va a estar ahí. Voy a hacer un poco de la evolución del tratamiento del cáncer de recto. Sabíamos que a pesar de las mejoras en las técnicas quirúrgicas, la recaída era alta entre un 25% y mayor al 50% en los estadios 3. Estos eran los factores que tradicionalmente influían en la recaída, la ubicación, el T y el N y obviamente la habilidad del cirujano, que es lo que estuvimos hablando hace un rato. Con la llegada de la resonancia y las técnicas con mejor estadificación, agregamos el compromiso de la fascia mesorrectal y la invasión vascular extramural. Y hoy en día también tenemos la biología molecular. Con respecto, bueno, este es en el 2004, con el Estigo de Sauer, cambia nuestra práctica donde la quimioradioterapia va previamente, va antes del tratamiento quirúrgico, seguido de la quimioterapia adyuvante. Esto es porque la quimioradioterapia mejoró el control local, mejora la respuesta patológica completa y aumenta la preservación del efínter. Sin diferencias en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, cuando veíamos acá los estudios de adyuvancia, eran controversiales, no todos los pacientes se adherían al tratamiento, teníamos algunos positivos con Folfox y otros que decían que el Folfox no mejoraba, agregaba toxicidad sin mejoría en sobrevida libre de recaída. Bueno, con todo esto llegamos casi al 2020 con los pacientes seguían recayendo, con bastante toxicidad en los tratamientos y con un rol en la adyuvancia controversial. ¿Por qué no pasar la quimioterapia previo al tratamiento definitivo? Y esto llega con el TNT, total, el tratamiento previo al tratamiento, total neoadjuvantent therapy, o sea, hacer todo el tratamiento previo al tratamiento definitivo. Lo que buscamos siempre es mejorar el control local y agregamos acá la recaída sistémica. Los trabajos más importantes fueron el Rápido, el OPRA y el PRODISH 23, que nos dieron más herramientas, pero también aumentaron la discusión. Y la pregunta es, ¿todos los pacientes con estadio localmente avanzado, me refiero a los pacientes con T3, T4, ganglios positivos, o sea, los pacientes que son de alto riesgo, necesitarían quimioterapia neoadjuvante? Y si uno ve los trabajos, la verdad que en sobrevida, que es lo que nosotros generalmente miramos los oncólogos, no a favor del TNT, no hay tanta diferencia. También hay algo que tener en cuenta, que generalmente hay un porcentaje donde sobreestadificamos a los pacientes. Hay entre un 18 y un 25%, los pacientes decimos, o sea, que tienen un estadio más avanzado del que realmente tienen después de la cirugía. Las discusiones, yo puse acá las discusiones que se dieron, que me parecieron más interesantes para nuestra práctica, fueron, ¿qué hacemos con la quimioterapia de inducción versus consolidación? Si hacemos radioterapia corta o larga, y si hacemos dobletes o tripletes. La primera, con quimioterapia de inducción, bueno, esto lo conocemos todos, cuando hacemos inducción seguido de quimioradioterapia, después la cirugía, o cuando consolidamos. Esto, la quimioterapia de inducción, va a mejorar la enfermedad, va a apuntar a la control de enfermedad micrometastásica, y de alguna forma permite una mejor selección del tratamiento de radioterapia, y la quimioterapia de consolidación, con la radioterapia previa, mejora el control sintomático, y con la espera larga, nos da mayor tiempo a que siga actuando la radioterapia. Estos son los trabajos en inducción, la mayoría tienen FOLFOX y el PRODIZ23, que tiene el FOLFILINOX, si bien lo que podemos ver es que con FOLFOX mejorábamos la respuesta patológica completa, y en el trabajo del PRODIZ, además de mejorar la respuesta patológica completa, mejorábamos también la sobrevida libre de recaída y el control de metástasis. Con respecto a la consolidación, los estudios que más importantes van a ser con la radioterapia corta, que consolidan con el CAPOX o FOLFOX, y también estos trabajos empiezan a mostrar algo de beneficio en sobrevida libre de recaída, y algunos también en sobrevida global, con beneficios no en la respuesta patológica completa. Bueno, este es un estudio que todos conocemos, de inducción, donde acá quiere demostrar a ver qué es mejor hacer consolidación o inducción. Este estudio era con FOLFOX. Lo que se ve acá es que la consolidación da mayor respuesta patológica completa, y sería que esto sería mejor la consolidación cuando queremos buscar mayor respuesta. Sabemos que la toxicidad grave de la quimioradioterapia fue menor en la rama de consolidación. No hubo diferencias en la toxicidad relacionada con la cirugía, pero sí mejor adherencia en los pacientes que hicieron inducción. Los outcomes de sobrevida fueron similares en las dos ramas. Y con respecto a la quimioterapia en el yoante, sabemos que aumenta la respuesta patológica completa, mejora la sobrevida, pero aún no impacta en la sobrevida global, no impacta negativamente en las complicaciones posoperatorias, y la quimioterapia de consolidación se asocia a una mayor tasa de respuesta, y por ende sería lo que preferiríamos como estrategia para preservación del órgano. Con respecto a la radioterapia de curso corto versus larga, esto, según la NC100, son las opciones que tenemos de radioterapia corta-larga antes o después con la quimio. Sí, vamos a los trail históricos de radioterapia corta con larga. En la realidad no hay diferencias en el control local entre un esquema y otro. Quizás nosotros le tenemos un poco más de miedo a lo que es la radioterapia corta. La toxicidad tampoco era, si bien siempre fue más a favor de la radioterapia corta, cuando los trabajos empezaron, de alguna manera, el tiempo de la cirugía después de la radioterapia corta lo empezamos a estirar, eso mejoró la toxicidad del esquema corto. Bueno, acá llega, les vamos a dar el rápido, que todos lo conocemos, que eran pacientes más con recto medio, pacientes de alto riesgo, donde se los estratificaba una radioterapia corta con quimioterapia con consolidación con FOLFOX, seguida de la cirugía, versus el tratamiento convencional de quimio y radioterapia larga, cirugía y adjudancia con FOLFOX. El endpoint del rápido era la falla del tratamiento asociada a la enfermedad, que lo cumple su objetivo, mejora la falla del tratamiento relacionada a la enfermedad en un 7%, también mejora el control de metástasis y duplica la respuesta patológica completa con respecto a la radioterapia larga. Las complicaciones fueron similares y en realidad tolerables y manejables. Con esto podríamos decir que la radioterapia larga y corta, los estudios avalan y son comparables y podríamos usarla en nuestra práctica habitual, en la estrategia de TNT. Sabemos a favor de la radioterapia corta, sabemos que hoy es menos costo efectiva, es más cómoda para el paciente, ya que le requiere menor tiempo y obviamente hoy también podemos manejar su toxicidad. Pero la radioterapia corta, de alguna forma sirve para... ¿Por qué no usamos... De alguna forma la pregunta es, ¿cuándo usamos la radioterapia larga? Y serían las estrategias del watch and way o cuando quiero lograr la máxima respuesta para conservar el efínter. Esto es algo que tenemos arraigado los oncólogos y que está en nuestra práctica habitual, pero es tan así, o sea, todos seguimos usando la radioterapia larga o nos animamos a la radioterapia corta. Bueno, un poco el OPRA valida la radioterapia larga en la estrategia del watch and way. Ahí, a diferencia del rápido, acá teníamos tumores que eran más bajos, que eran tumores distales y con un estadio tumoral de menor riesgo. El OPRA valida en realidad la estrategia del watch and way con la radioterapia larga, con un 60% de preservación de órgano en la rama de la consolidación. Y acá lo que yo les planteaba es si la radioterapia corta la podemos usar que en el watch and way. Acá hay una serie que es de poquitos pacientes, pero que hace radioterapia corta seguida con FOLFOX y es interesante ver la respuesta clínica completa que tiene, que es del 48%. Para esto, si la radioterapia corta está lista para este end point, bueno, lo vamos a saber con los resultados del ACO18, que tiene radioterapia larga con corta con cirugía y watch and way y los resultados del Star Trek también. Conclusiones de radioterapia. Lo que dije de que los dos esquemas los podemos utilizar y que la radioterapia corta es preferida por la, tanto por toxicidad financiera y también para el paciente. Y por ahora seguimos eligiendo en los pacientes que van a watch and way, en la mayoría de los centros, la radioterapia larga. Y, perdón. Para ir terminando, ¿por qué debemos escalar en el tratamiento? ¿Por qué los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado siguen recayendo? ¿Por qué quizás en los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad sistémica, el tratamiento de quimio parece todavía insuficiente? Y porque queremos mejorar el tratamiento sintomático al principio del tratamiento y también mejorar el manejo, la chance de preservación de órgano y mejorar el manejo no quirúrgico. Esto ya lo sabemos que la adición de agregar el oxalio, agregar el bebasisumab o el cetuximab a la radioterapia, no nos ayudó demasiado. En el estudio del PRODIJ, donde hace inducción con el folfilinox, lo que plantea es si estos pacientes, el SWEEN POINT fue la sobrevida libre de recaída, que lo cumplió. Y no cumplió en sobrevida global, pero si vemos las tasas de respuesta, son del 28%, más o menos lo que alcanza el objetivo de la tasa de respuesta y también mejora la sobrevida libre de enfermedad. Con respecto a por qué debemos escalar, bueno, esto del PRODIJ, que mejora el control de metástasis de un 7%, no sabemos si esto es por la adjuvencia en sí, por la neoadjuvencia previo a la radioterapia o por el agregado del irinotecan. Mejora un poco el control local, pero no eran pacientes tan de alto riesgo. Y sí mejora el control sintomático, si vamos a los estudios de estadio 4 en recto, el Folfirinox demuestra que tiene impacto en la regresión tumoral inicial. Y con respecto a la preservación del esfínter, ¿qué sabemos hoy? La verdad que si uno ve en el PRODIJ, en el RAPIDO y en el CAO, las tasas de cirugía abdominoperineal siguen siendo altas. Si bien mejoramos la respuesta patológica completa con el TNT, los pacientes, la cirugía sigue, debemos, seguimos haciendo la cirugía, ¿no? Y sabemos que los pacientes que van al Watch and Way, el 25% va a recaer. Por eso quizás la estrategia de mejorar el esquema de quimio en la consolidación que lo plantea el Janus con el Folfirinox podría ser una alternativa. Y, bueno, como conclusiones del Folfirinox, mejora la regresión tumoral y el control sintomático, a pesar de que mejora la sobrevida libre de enfermedad y metástasis a distancia, no impacta en la sobrevida global, como casi la mayoría de todos los trabajos de recto. Y todavía queda definir si va a mejorar el control local en población de alto riesgo, si podría mejorar la sobrevida y si nos podría dar mejor respuesta en el manejo no quirúrgico. Algo de inmuno. Estos son dos pósters, dos estudios fase 2 de inmunoterapia, de quimio y radioterapia seguía de consolidación en población no seleccionada, que si vemos las tasas de respuesta son similares a los trabajos estándares. Y en este trabajo sí, en una población seleccionada, pero son muy poquitos pacientes donde hacen inmuno y según la respuesta le hacían, consolidaban con quimio y radioterapia o los controlaban. Y en esto lo que se ve que en los pacientes inestables la inmunoterapia tuvo un 100% de respuesta y más del 50% de los pacientes tuvieron respuesta completa en la inducción sin necesidad de una quimio, radioterapia o cirugía. Un poco de lo que habló Julieta del CTNA, o sea, obviamente en la estrategia del watch and wait se plantea el uso de esta herramienta que puede ser un subrogante de control de enfermedad y también un subrogante de recaída. Para ir terminando, creo que el TNT hoy nos abre diferentes caminos con diferentes opciones. Lo más importante va a ser individualizar cada paciente en alto y bajo riesgo según la localización, si es distal o medial, según si tiene síntomas o no y cuál sería el objetivo del tratamiento. Si es más el control sistémico o si nuestro objetivo va a ser más el control local, preservación y watch and wait. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Esto no es exacto así, sino es una conclusión. La quimioterapia de consolidación sabemos que aumenta la tasa de respuesta y permitiría el watch and wait. La quimioterapia de inducción quizás la usaríamos en tumores más altos con el margen circunferencial respetado y en aquellos con mayor riesgo de enfermedad sistémica y la radioterapia de curso corto versus largo. Nosotros todavía la radioterapia corta la seguimos eligiendo los tumores de recto medio que tienen el margen negativo, que tienen comorbilidades y obviamente facilita bastante la logística por lo corto que es el tratamiento. Y en los tumores de bulk y bajos y con factores de riesgo, por lo menos nosotros en nuestra práctica habitual seguimos usando la radioterapia larga. Estos estudios quizás nos van a contestar estas cuestiones. El ACO18, donde hace radioterapia larga con consolidación con FOLFOX o versus radioterapia corta con consolidación con FOLFOX. Y acá tenemos las dos ramas de diferir la cirugía o la cirugía. Y el Janus, que usa la radioterapia, la quimioradioterapia larga consolidada con FOLFOX o FOLFILINOX y también las dos estrategias de watch and way o cirugía. Lo más importante creo que es conocer todas las alternativas de tratamiento, adecuarlas según el estadio, el riesgo del paciente y el objetivo del tratamiento. Y obviamente las posibilidades del paciente y el manejo de nuestras toxicidades. Además de todo lo que tenemos que saber, tenemos que saber acompañar y escuchar a nuestros pacientes. Y obviamente el manejo multidisciplinario es esencial y también hace más sencillo el trabajo. Muchas gracias. Bueno, Dolores, muchas gracias por la presentación. Te invitamos acá al living de la casa. Y bueno, creo que todavía por ahí la pregunta científica exactamente no está respondida, ¿no? Para ser cuándo consolidación, cuándo inducción, pero está muy claro que tenemos que hacer todos los tratamientos de quimioterapia antes. Creo que el rol que va teniendo la chubancia en cáncer recto se fue diluyendo en el tiempo. Me parece que ya casi no hay un rol para ahí. Tenemos tiempo para alguna pregunta antes de seguir en dirección hacia abajo para la anatomía y yendo a canal anal. Hola. Hola, ¿qué tal? La verdad que felicitaciones por la exposición. Mi nombre es Martín Guzmán, soy radioterapeuta. Y bueno, quería brindar mi punto de vista desde la radioterapia. Bueno, actualmente en cuanto a cursos cortos y cursos largos, si bien uno como radioterapeuta lo más, o la experiencia mayoritaria que tenemos es sobre cursos largos. Y esta impresión que tenemos, o estos datos que tenemos, que la aplicación de los cursos cortos para lesiones medias y altas, bueno, creo que la tendencia en radioterapia es ir al hipopraccionamiento. Veo que los trabajos, o sea, la mayoría de los trabajos están generados con técnicas tridimensionales. Actualmente hay mucha implementación de nuevas técnicas de mucha precisión. Y con la combinación de estos nuevos esquemas, estas nuevas medicaciones, estimo que el tiempo nos va a ayudar a poder implementar estas nuevas técnicas hipopraccionadas. Y entiendo que, bueno, ahí en el servicio de ustedes están realizando este tipo de esquemas. Quería saber si habían tenido alguna experiencia con lesiones bajas, o si la habían hecho en algún caso específico. Hola. Mira, la verdad es que es una discusión que tenemos todos los jueves en los Ateneos. Nosotros todavía en los tumores bajos, o sea, no estamos haciendo la radioterapia corta. Tenemos bastante discusión con los cirujanos, pero todavía la mayoría elegimos en los tumores bajos localmente avanzados. Elegimos más la radioterapia larga. Creo que igual ahora con la consolidación podría abrir este camino de la radioterapia corta en los tumores bajos con factores de riesgo. Sí, muy buena la presentación. Y yo quiero hacerte dos preguntas. Una, si usás biomarcadores antes de tomar decisiones, carras, inestabilidad en tu práctica si lo usás. Y la segunda pregunta es, si supiéramos que el paciente tiene inestabilidad microestatal y tal alta, dado que la inmunoterapia todavía no es un estándar, si usarías TNT como una estrategia de no adjuvencia. Los marcadores, o sea, carras y anorras, la verdad es que en el local mentansado no lo usamos. Sí, nosotros en la inestabilidad, como screening, o sea, ya en los estadios cuando se biopsia el paciente, tenemos el dato de la inestabilidad. La verdad es que me pasó hace poquito con un paciente que en realidad me enteré, o sea, casi ahí cuando iniciaba el tratamiento de quimio y radioterapia, él hizo, no tenía un tumor de alto, o sea, de alto grado, entonces no usé la consolidación, pero creo que vale la discusión de en esos pacientes inestables en el localmente avanzado. Y la inmuno, no sé si todavía alcanza sola, ¿no? Todavía no sé si tenemos esos datos como para en los pacientes inestables localmente avanzados. Por ahora me manejo con los datos que tenemos sin ese dato, aunque a veces justo me pasó hace poquito que lo tuve, pero... Última pregunta. Última pregunta. Hola. Sí, bueno, felicitaciones por la charla muy clara, muy concisa. La pregunta sería, ¿las guías hoy recomiendan la quimio de consolidación cuando el paciente después de hacer radioquimioterapia tiene el margen de resección circunferencial comprometido? La pregunta es, ustedes en la práctica clínica, ¿en qué momento deciden la quimio de consolidación? Me refiero, en algunos pacientes que después de hacer radioquimioterapia, si tiene el margen, ahí deciden la quimio de consolidación, y en esos casos, cuando lo toman por ese motivo, es al cuánto tiempo restadifican los pacientes, porque en general para planificar la cirugía uno espera seis semanas para hacer la resonancia, en cambio, si uno debería tomar la decisión por el margen, sería conveniente hacerlo antes, hacer la resonancia antes para decidir la quimio de consolidación. Ustedes, ¿cómo se manejan en esos pacientes? Nosotros, generalmente, la decisión de la consolidación va cuando lo planteamos el tratamiento inicial. Nosotros ahora estamos restadificando casi entre la ocho y la diez semanas le hacemos la resonancia, entonces el paciente que ya por la resonancia inicial tenía comprometido el margen, podemos tomar la decisión de hacer la consolidación. O que tenía otros factores que, quizás no solo ese factor, sino si tiene otros factores de riesgo, ya lo tomamos cuando decidimos el tratamiento. Y restadificamos generalmente en la semana ocho a diez. Cada vez estamos esperando más tiempo, porque le damos más tiempo para actuar a la radioterapia. Y mientras, seguimos con la quimio. Los estudios de radioterapia iniciales restadificaban quizás a la quinta semana y hacían a la sexta, más o menos a la sexta semana, y ahora se vio que esperar más tenemos mayor respuesta. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a avanzar ahora y para la próxima charla la vamos a invitar a la doctora Soledad Iseas, que nos va a estar acompañando en streaming. No sé si ya estás ahí, Soledad Iseas. Bueno, para... Sí, ahí te escuchamos bien, Soledad Iseas. ¿Cómo estás? Hola, doctora. Bueno, para esta charla tenemos a la doctora Soledad Iseas, médica de planta del Departamento de Tumores Digestivos del Hospital Bonorino Udaondo. Y Soledad nos va a hablar de, más allá de la radioquimioterapia definitiva en tumores de ANO, y qué podemos hacer más allá de eso. Soledad, todo tuyo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Se me escucha, yo escucho un eco todo el tiempo. Te escuchamos, nosotros te escuchamos muy bien, creo. A ver si las paso. Te pasen las slides, decí próxima y te vamos pasando desde acá. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones, Dolo, por la charla de recto. La próxima. Bueno, a mí me pidieron que hable de cáncer de ANO, y la verdad es que es un tumor, ¿no? Súper infrecuente. Es el 0,5% de todos los casos nuevos por año, y representa solo el 0,2% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial. En Argentina la situación es la misma, es el 0,2% de todos los casos nuevos por cáncer. Ahora hay 260 casos por año, es un tumor que viene aumentando un 1,3% la incidencia en las últimas décadas. Y si bien uno especula que estos tumores asociados a HPV en el futuro deberían desaparecer, ¿no? Como buenos programas de prevención primaria, esto no va a pasar, por lo menos en la próxima década. Para el 2030 este cáncer va a seguir aumentando. La incidencia va a ser de un 10 a un 30% más, y en Argentina va a ser un 18% más de casos nuevos por año de cáncer de ANO, ¿no? Siempre hablando de tumores escamosos. Siguiente. Es como acelerar y desacelerar. Es un tumor más frecuente en las mujeres que en los hombres. Si bien la mediana edad es los 62, 65 años, ese pico de incidencia se viene observando sobre todo en los pacientes entre 50 y 64 años. Los factores de riesgo para cáncer de ANO están súper claros, súper conocidos, pero hay un metanálisis muy interesante que habla de la escala de riesgo de cada uno de estos factores, no solo teniendo en cuenta el sexo masculino y femenino, sino con algunas características especiales. En los hombres que tienen sexo con hombres y son HIV positivos, el riesgo es hasta 20 veces mayor. Mucho menos frecuente en los hombres que no tienen sexo con hombres y son HIV positivos. En las mujeres es muy importante todas las enfermedades relacionadas con HPV, ginecológico, lesiones premalignas o malignas, ya sea sobre todo de la vulva, vagina y en último lugar cérvix. Y en los pacientes no inmunosoprimidos hay que recordar, en los pacientes no HIV hay que recordar los pacientes con trasplante, lupus u otras enfermedades de colagenopatías y también las enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa o el Crohn. Siguiente. Hay muchas estrategias de reducción de riesgo y de prevención. Yo quiero hacer hincapié en este trabajo que se llama Anchor, que mostrado en ahora en ASCO-GI, se publicó un poquito después. Pero es la primera vez que hay una estrategia de seguimiento con anoscopías de alto riesgo en una población de alto riesgo, que son los pacientes HIV positivos. Participaron más de 4.000 pacientes, todos HIV positivos, mayores de 35 años, y fueron randomizados a una vigilancia estricta cada tres meses con anoscopía de alta resolución o tratamiento local, que podía ser fotocobulación, láser o lo que más se hizo fue electrocauterio. Y fue el primer trabajo que demostró que con esta estrategia de tratamiento en estos pacientes con lesiones de alto riesgo, podía desminuir hasta un 57% el riesgo del desarrollo de cáncer. Hay otras estrategias que se están viendo en este escenario, en esta transición entre H-CIL y cáncer, que tienen que ver con la inmunomodulación del microambiente tumoral. Estrategias mucho más sofisticadas que el tratamiento local, pero todavía no hay resultado de esos trabajos. Siguiente. Hay muchos tumores de A, ¿no? Es una enfermedad heterogénea, pero como muchos otros casos, seguimos tomando las decisiones por el TNM, pero hay algunos factores que todavía no están claros su rol, pero tenemos que tener en cuenta para pensar cómo tratar a estos pacientes, que es no solo el estado del HPV, sino tener en cuenta el TMV, tener en cuenta el PL1 y algunas mutaciones drivers. Siguiente. El HPV, digamos, es uno de los factores de riesgo más frecuente, pero además de factor de riesgo, es factor pronóstico. Solo el 5% de los tumores de ano escamosos son HPV negativos. En general, casi el 90%, el 87% es por el HPV de 16 y entre un 5 y 7% es por otros genótipos. Pero además de que es un factor de riesgo, el HPV es pronóstico y hay ya muchos metanálisis que muestran que los pacientes que son HPV positivos tienen mejor pronóstico en recurrencia local, tienen mejor pronóstico en sobrevida global y eso se debe principalmente a dos razones. Una, que si certificamos a los pacientes por HPV positivo y negativo, vamos a entender que vamos a tener dos escenarios del microambiente tumoral diferente. Los tumores son HPV positivos, son altamente inmunogénicos y tienen mayor densidad de distintas subpoblaciones de células inmunes y los pacientes que son HPV positivos o negativos están relacionados con distintas mutaciones drivers, características entre ambos grupos y hace bastante, aunque en las reviews ya hablamos de que tenemos que estratificar a los pacientes para decidir el tratamiento en base al estado del HPV, aunque todavía no tenemos datos en ensayos randomizados. Pero está claro que los pacientes, por ejemplo, que son HPV positivos tienen más mutaciones de P3K, en cambio los HPV negativos tienen más mutaciones de P53 o de CDK-N2A. Siguiente. Este es un trabajo, es el análisis traslacional del Caracas, que es un estudio que se publicó el año pasado, ¿no?, de Avelumab, Macetuximab, en el escenario, ¿no?, de cáncer de ano metastásico, pero yo lo que puse acá es, me pareció interesante porque no solo miden mutaciones, sino que miden también distintas marcadores inmunológicos y también el HPV, ¿no?, que no están siempre todos estos datos en todos los estudios. Si ven, los pacientes eran casi todos HPV positivos, el 91% de los pacientes eran HPV positivos, solo un 5% era por HPV distintos al HPV 16. Cuando miramos, por ejemplo, el PL1, ellos dividían PL1 por el CPS, clasificándolo a su manera, digamos, su punto de corte era cuando era alto, cuando tenía un CPS mayor a 40, y eso era solo el 20% de los pacientes. TMB alto, 12% de los pacientes, recordemos que es una enfermedad que es raro que tenga alto TMB, no había pacientes prácticamente con instabilidad microsatelital, era una combinación de Avelumab con Cetuximab, midieron Carras y Virafson, la verdad, genes mutados raramente en cáncer de ano, y las mutaciones de PI3K fueron del 30%, es muy parecido, ¿no?, a otras series. Las mutaciones de PI3K, las mutaciones de MLL2, las mutaciones de Epiteno, de FBXW7, generalmente son las más frecuentes en cáncer de ano, pero no son tumores con alta carga mutacional. Siguiente. Esta es una serie nuestra del hospital, que analizamos 79 pacientes que fueron a quimioradioterapia, retrospectivamente, eso fue una colaboración con el Instituto Malbran, entre otros grupos, y lo que vimos es que todos nuestros pacientes, el 83% eran HPV positivos, había 13% de HPV negativos, y lo que nosotros hicimos fue analizar distintos genotipos. El 92% de los pacientes tenían infecciones por HPV-16, pero como se ve acá, no sé si se ve el mouse, pero había coinfecciones con HPV-16 por otros genotipos distintos al 16. Entre los pacientes que eran HIV negativos y HIV positivos, la única diferencia que vimos es que los HIV positivos tenían infecciones por HPV, por genotipos de alto riesgo, pero también por genotipos de bajo riesgo. Y en relación a las mutaciones basales, la característica molecular de los pacientes, en general fueron todas mutaciones misens, alguna mutación en un sitio de splicing, y alguna de lesión. Lo más frecuente fue las mutaciones de PI3K, seguidas por las de P53, FVXW7, APC, pero fíjense que ya después caemos en una frecuencia de mutaciones de distintos genes, que algunos son muy parecidos a los perfiles moleculares de otras series, pero en una muy baja frecuencia. Lo que vimos como interesante, aunque no encontramos ninguna relación directa significativa entre las mutaciones y la tasa de respuesta, fue que los pacientes que no tenían mutaciones de PI3K y que no tenían mutaciones de PI53, en el 71% de los casos que eran wild type, a esas dos mutaciones, 15 de 21 pacientes fueron respondidores completos. En cambio, cuando había alguna de las dos mutaciones, la chance de conseguir o lograr una respuesta completa a la quimioterapia definitiva fue muy inferior, menor al 50%. Siguiente. Como hablaba Julieta, el CTDNA también está en cáncer de ano. Acá lo que medimos es el HPV en el CTDNA. Esto no es nuevo, pero en ASCO ya le lleva a mucha trascendencia. Otra vez, el CTDNA en el contexto de quimioterapia definitiva, lo que haría es decirnos, al final de la quimioterapia, los pacientes que tienen CTDNA elevado, serían los pacientes que van a tener mayor riesgo de recurrencia o mayor riesgo de metastasis a distancia. Por lo tanto, sería un factor pronóstico, no un valor que nos serviría demasiado para modular o intervenir en la quimioterapia definitiva. Este trabajo de ACID fue un póster que se presentó en ASCO GAL también, muy parecido a las otras series, los mismos resultados. En los gráficos de abajo se ve que los pacientes que no tenían CTDNA no recayeron, a diferencia de los pacientes que sí tenían HPV en las muestras de sangre al finalizar el tratamiento. Estas curvas de CTDNA que todavía no podemos manipular en qué hacer. después de la quimioterapia definitiva, solo nos da información de que a esos pacientes les va a ir peor. Y los pacientes que tenían CTDNA en relación a los estadios observaba la misma correlación. Los pacientes con la enfermedad más avanzada eran los pacientes que tenían CTDNA HPV positivo. Siguiente. La verdad, esta, cuando la hice pensé que no iba a poner nada. Es como la evolución, ¿no? En casi 40 años del carcinoma escamoso deano. Quizás los primeros 30 solo estuvimos tratando de confirmar que nigro tenía razón. Muchos trabajos negativos que no fueron superiores al esquema de nigro tradicional. Obviamente, después surgió el nigro modificado. Sabemos que un RT debería ser estándar siempre, aunque es muy difícil muchas veces, ¿no? En la práctica que nos lo aprueben. Y las últimas novedades son muchísimos, ¿no? Ensayos similares, fase 2, inmunoterapia, en cáncer de ano avanzado metastásico. Pero todavía, ¿no? Hay muchas preguntas por contestar. Siguiente. En el tratamiento de quimioterapia definitiva o en el tratamiento de la enfermedad localizada en cáncer de ano, creo que debe ser uno de los tumores más fáciles para cualquier residente de oncología en entender porque sabemos que todos los tumores del canal anal se tratan igual, aunque ya de por sí no parezca demasiado. Eso sigue siendo el estándar, ¿no? La única diferencia que hacemos es en los tumores del margen anal o que en realidad les llaman perianales, T1N0, que tengan buenos márgenes de seguridad, una restricción local, es suficiente y eso dicen las guías, ¿no? Según ESMO ya con un milímetro es suficiente. Si los márgenes son negativos, esos pacientes deberían ir a quimioterapia. La dosis de la radioterapia en este gran saco de tratar a todos iguales, todavía eso no está determinado. Obviamente el Act 3, el Act 4, el Act 5, toda esta plataforma Umbrella todavía no tenemos resultados ni tampoco del LICRIS, ¿no? Estrategias para tratar de no irradiar de más a los pacientes y por otro lado sabemos que irradiarlos con más de Santa Grace no aportó ningún beneficio en el Act 3. Sabemos que las respuestas se deben evaluar a las 26 semanas determinado el tratamiento. creo que hay muchas preguntas sin contestar en la práctica. Hay algunos trabajos que hablan de los T1N0 del canal anal, si esos pacientes con resección local sería suficiente con márgenes negativos, si los T2N0 realmente necesitan las dos drogas o solo floracilo más la radioterapia. ¿Qué hacemos con los HIV durante la quimioradioterapia? Son pacientes que tienen mayor toxicidad. Algunos trabajos hablan de que son pacientes peores respondedores, pero para mí son más lentos en responder. No tenemos muy claro cuáles son los factores para predecir la respuesta a un tratamiento que es muy tóxico y en la práctica siempre está la pregunta de si son necesarias las dos dosis de mitomicina o lo siguiente. Estos son dos trabajos que lo que hablan es de la necesidad no de hacer quimioradioterapia en los tumores del canal anal que son T1N0. Son dos series retrospectivas que analizaban ese subgrupo de pacientes. Una serie es de LANA-BASE que es francesa y la otra serie es americana del National Cancer Database. Lo que ellos concluyen que los pacientes T1N0 que en las dos series fueron alrededor del 20% al largo plazo no tuvieron una evolución detrimental. Incluso en los pacientes que fueron T1N0 tampoco hubo peores sobrevidas libre de colostomía. Pero es muy importante en estos pacientes tener en cuenta que entre un 12 y un 15% tienen riesgo de tener compromiso ganglionar y por ejemplo en el ANA-BASE vieron que hasta en un 28 por ciento de los casos de los pacientes que crinearon cambiaron el estadio o no fueron incluidos cuando les realizaron el PED. Entonces es muy importante tomar decisiones esterificando estos pacientes de la mejor forma. De todas formas en estas dos series que fueron retrospectivas alrededor del 20% en cada una los pacientes fueron solo a la sección local y en la serie americana lo que se ve en estas curvas es que cada vez hay como una tendencia más a estos T1N0 en tratarlos solo con resección local. Entonces me imagino están todos pensando que esto es muy controversial desde allá pero hay tres trabajos no más allá de la actriz dos trabajos más que van a contestar esta necesidad de hacer quimioradioterapia tumores muy tempranos del canal anal pero hay que recordar que están pensados para los T1N0 que es esa nueva definición que se llama CISCA que no es tan nueva desde el 2012 que son los epidermoides que tienen 3 milímetros de profundidad y hasta 7 milímetros de extensión son realmente tumores muy superficiales y muy tempranos pero bueno hay ensayos randomizados para contestar esta pregunta más robustamente. Próxima. En los pacientes HIV lo que nosotros vimos en una serie que hicimos junto con el grupo de la SECA amargo es que los pacientes que son HIV positivos tardan más en responder fíjense que la tasa de respuesta completa a los 6 meses en los HIV positivos era del 41% y después de 6 meses pasó a un 58% mientras que casi todos los pacientes que eran HIV negativos ya a los 6 meses era como una DIP suficiente para esperarlos. Y la otra pregunta que nos hacemos si los HIV positivos deberían hacer esquemas basados en mitomicina o en esquemas basados en ciplatina pero cuando analizamos la tasa de respuesta completa no encontramos diferencias en ninguno de los dos esquemas. Pero como conclusión creo que estos pacientes que son HIV positivos si a las 6 semanas a los 6 meses ya 26 semanas vemos que vienen respondiendo podemos esperarlos más antes de ofrecerles un maíz si tenemos duda de persistencia de enfermedad. Siguiente. Esto también es una serie nuestra de los pacientes que les contaba antes que hayan hecho quimio de terapia definitiva lo que les quiero recalcar acá es nosotros medimos PL1, CD3 y CD8 cada uno de estos de estas poblaciones está medida la tasa de respuesta completa o pacientes no respondidores completos fíjense que para CD3, CD8 y PL1 los pacientes con respuesta completas tenían o PL1 más alto o mayor densidad estas subpoblaciones pero CD3 y CD8 no fue significativo en cambio PL1 sí fue significativo para predecir respuesta completa en este grupo de pacientes los pacientes el 56% de nuestra cohorte eran PL1 positivos y el 46% de esos PL1 positivos tenían un CPS mayor a 10 lo que vimos es que los pacientes que tenían expresión positiva de PL1 a mayor expresión aumentaba hasta 8 veces más la chance de lograr respuestas completas en comparación a los pacientes que eran PL1 negativos y cuando vimos la evolución de los pacientes con PL1 positivo tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida global encontramos una diferencia significativa al igual que los pacientes con respondidores completos pero cuando analizamos los TILs las poblaciones CD3 y CD8 en esos dos CPS no encontramos diferencias significativas siguiente este es un trabajo de nuevo hecho con el grupo de Camargo que se trató de contestar si los T2N0 realmente necesitan una sola droga o debemos tratarlos con mitomicina y 5-clorasil hay que recordar que los T2N0 sobre todo los que tienen menos de 4 centímetros en general representan menos del 30% de todos los pacientes que se han incluido en ensayos randomizados de cáncer de gano no encontramos diferencias significativas entre la tasa de respuesta completa si los pacientes hacían el doble esquema o hacían una sola droga o si solamente hacían radioterapia esa diferencia no fue significativa tampoco en la sobrevida libre de recurrencia pero si la sobrevida libre de colostomía fue más alta en los pacientes que hacían una sola droga nosotros creemos que en base a esto que impacta en la calidad de vida de los pacientes y que es un endpoint muy considerado en ensayos randomizados estos pacientes deberían tratarse con las dos drogas pero quizás no es una o dos drogas sino la modalidad de la radioterapia o la dosis que deben recibir lo que lo que debería ser importante para para obtener mejores resultados siguiente este es un estudio que presentaron ahora también en Ascos que trata de contestar si se necesitan una o dos dosis de mitomicina eran 428 pacientes muchos tumores de ano que recibían una dosis o dos dosis de mitomicina la verdad que en ninguno de los empos que midieron ni en sobrevida libre de recurrencia ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de recurrencia local o a distancia encontraron diferencia en si los pacientes hacían las dos aplicaciones de mitomicina o solo una pero si remarcan que los pacientes que eran estadios 3B y 3C tuvieron mayor riesgo de recurrencia y quizás en esos pacientes que inicialmente tenían enfermedad más avanzada y más compromiso de anglionar se beneficiarían más de las dos dosis pero en general no encontraron diferencia en la eficacia en hacer una o dos dosis de mitomicina siguiente bueno este es el DICRIS que es un estudio que se está haciendo en Estados Unidos todavía no están los resultados pero está pensado para contestar la pregunta que veníamos hablando T1, T2, N0 del canal o del margen escamosos cuál es la dosis de la radioterapia ideal hasta dónde escalarla la verdad esto va a contestar muchas preguntas para evitar sobre tratar a estos pacientes si pensamos que el TNM o que todo depende del tamaño tumoral pero es muy importante tener estos resultados igual todo esto va a estar desfasado al beneficio de los datos de la inmunoterapia entonces después vamos a tener que ver cuánto impacta la inmunoterapia en un contexto de radioterapia quizás antigua o sobre tratando como lo sobretratamos ahora pero bueno es un estudio importante para quizás no perder eficacia y evitar sobretratar y agregar toxicidad a tumores muy tempranos siguiente en la inmunoterapia en enfermedad localizada hay un montón de trabajo no quise poner las enlaves de cada uno de los proyectos pero hay distintos escenarios el interaction el radiance el corins por ejemplo están haciendo IMRT más inmunoterapia en forma concurrente más allá del tratamiento estándar y la otra estrategia es terminar la radioterapia estándar el esquema de nigro y por ejemplo seguir nivolumab como una especie de consolidación o pseudoayuvancia para ver cómo impacta en el seguimiento de estos pacientes la enfermedad metastásica enano es al diagnóstico menos del 15% de las clasificaciones iniciales y en general son pacientes que recaen y las recaídas a distancias únicas son bastante infrecuentes en el AC2 o en el ACOR 03 en general los pacientes recaen localmente o simultáneamente con metástasis y recaídas locales ya del 2018 en el DCN y hemos ya desde la guía del año pasado comienza después de que los pacientes progresan a una primera línea ¿no? resaltando que la primera línea en la mayor evidencia con los resultados del Interact la combinación cadoplatina y pacritaxel pero que los pacientes ya en una segunda línea deberían acceder a un tratamiento con inmunoterapia los datos de inmunoterapia pembrolizumab y nivolumab fueron ya hace 2 o 3 años la publicación de los primeros dos fases 2 y después en el último año hubieron por lo menos 5 trabajos más Avelumab versus Avelumab Cetuximab que es el Caracas fue el único randomizado en general fue hace 2 de muy poca cantidad de pacientes acá Pembro tiene 112 pero porque junta el Kisno el 028 y el 158 pero el beneficio de la enfermedad avanzada es bastante modesto ¿no? las tasas de respuesta no superan el 20% en general la PFS no supera los 4 meses la sobrevida global es entre 10 y 11 meses pero como todo en las curvas de de seguimiento hay algunos pacientes que sí se benefician pero todavía no los podemos identificar identificar bien siguiente a mí me parece interesante estos dos análisis de la primera experiencia con Nevolumab y del Keynote por un lado confirman ¿no? que el PL1 está asociado a la respuesta en forma significativa con la inmunoterapia en este escenario tumoral tanto con Nevolumab como con Pembrolizumab en el estudio de Nevolumab el 56% también de los pacientes tenían PL1 sobreexpresado en los pacientes del Keynote 028 un poco más alto y en relación al TMB Morris en el 2017 ya había demostrado que estos pacientes tienen muy baja carga mutacional muy baja muy bajo TMB y recordarán este gráfico bastante controversial de la aprobación ¿no? del Keynote 158 de la segunda aprobación diagnóstica de Pembrolizumab para pacientes con TMB alto que había tres subgrupos tumorales ano-viabiliar y mesoteliomas donde los pacientes en estos tumores que tenían más respuestas objetivas eran los que tenían TMB más bajo de todas formas ellos argumentan que los pacientes con cáncer de ano si bien hubo esa controversialidad dentro de los que tuvieron mayor tasa de respuesta la mediana del TMB fue siete en cambio en general los no respondedores tenían un TMB más bajo un poco tricky pero esos son los resultados pero sin embargo en el Caracas que publicaron ahora este año a ver la siguiente ellos analizaron el TMB también estas son las curvas de sobrevida global y sobrevida libre de progresión estratificando los pacientes por TMB bajo y alto y a solo 5 con un TMB mayor de 10 donde las curvas sobrevida global se separan claramente en la sobrevida libre de progresión no fue tan significativo cuando analizan el seguimiento de los pacientes PFS y sobrevida global en base a los TILS en base a CD3 y CD8 tampoco encuentran diferencias significativas tampoco sería el mejor marcador pero cuando analizan o TMB alto mayor a 10 o un Pdl1 mayor a un CPS de 40 las curvas tienen otro impacto y acá son significativas entonces el TMB mayor a 10 o un Pdl1 muy elevado sería quizás el mejor marcador para demostrar mayor beneficio a la inmunoterapia siguiente bueno y en la enfermedad metastásica ya no hablamos de inmunoterapia sola por lo menos en primera línea ya hablamos de combinarla o con el estándar que es con carboplatina opaclitaxel o por ejemplo DCF modificado con atezolizumab o DCF espartalizumab y también SBRT en algunos casos estos son la mayoría de algunos fase 2 y otros fase 3 y en segunda línea se siguen evaluando el uso de la inmunoterapia en general ya combinada con otros agentes bueno como les conté el Caracas o Atezobeva o Nivoipi todavía resultados que tenemos que esperar un poco para ver cuánto impacta en la evolución de estos pacientes y si los resultados son un poco mejor y menos modestos que los que demostré antes siguiente siguiente bueno esta es la última la verdad que para mí en cáncer de ano está todo por hacer todavía no sabemos la mejor forma de estadificar a los pacientes ni estratificarlos el PET ya todas las guías lo recomiendan en cáncer de ano por sobre todo el riesgo que es muy claro del compromiso bambillonar y también sobre todo en la toma de decisiones en evaluar sobre todo angliosiminales si son tumorales o no el HPV es positivo o negativo para estratificar los pacientes son dos enfermedades diferentes y el CTDNA medir el HPV serviría inicialmente para después compararlo después para compararlo después del tratamiento y tenerlo como factor pronóstico el tratamiento de quimioterapia definitiva todavía no sabemos la dosis de radioterapia y MRT debería ser el estándar en la práctica pero bueno por lo menos localmente lo veo difícil hay un montón de modalidades nuevas con protones por ejemplo en cáncer de ano no sabemos cómo tratar los HPV positivos y mucho menos cómo tratar los HPV negativos no sabemos tampoco cuál sería el mejor tratamiento de rescate si los pacientes después de la quimioterapia definitiva deberían ir a cirugía o por ejemplo seguir con terapia y en la enfermedad metastásica lo mismo si debemos seguir con carboplatina o palpitaxial como el mejor estándar o la inmunoterapia realmente va a mejorar los datos de eficacia o la inmunoterapia debe ir combinada con quimio hay muy poco desarrollo de nuevos targets fuera del microambiente tumoral y el CTNA y el HPV nos servirían también para una mejor vigilancia de los pacientes en el follow up para anticiparnos a las recaídas y quizás como una forma también de ir evaluando la respuesta en el escenario metastasico pero bueno todo por hacer enano muchas gracias bueno muchas gracias Sole no sé si hay alguna pregunta del auditorio hola 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 Sole excelente presentación Andrés Gerkovich no sé si me está viendo un paciente con un tumor localizado post tratamiento ¿lo envías a vacunar para HPV? no sé no sé la verdad que no no tenemos analizadas la pregunta no me voy a dar la pregunta pero ¿alguna otra pregunta? aquí se manda hola 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 Sole una una pregunta práctica ¿en algún paciente prescindirías de la quimioterapia e irradiarías solamente ya sea por selección clínica o por selección molecular? pensando que el agregado de quimio mejora sobrevida libre de colostomía ¿no? no ha tenido un impacto mayor históricamente en sobrevida global entonces ¿hay algún paciente ya dijiste bien claro el tema de la mito pero ¿en algún paciente no harías ni CAPE ni mito? escucho a mi hijo todo el tiempo quizás en tumor es muy superficial y es T1N0 o o en esos T1N0 del canal esos casos raros que en realidad en general esos T1N0 del canal son situaciones más incidentales que pensadas o discutidas en el comité ¿no? quizás en esos pacientes que tengan buenos márgenes o que uno no tenga riesgo de enfermedad anglionar que sea T1N0 en las imágenes quizás con radioterapia sola me parece que podría ser suficiente o en pacientes dañosos pero bueno en esos casos ¿no? la radioterapia sola o con una sola droga como modalidad alternativa solamente está estudiada en esos tumores muy tempranos o del o del canal o algunos T2 del margen pero no hay mucha evidencia pero podría ser como una excepción muy discutida ¿no? en un comité pero no lo están vamos a decir cosas clínicas perdón Sole vamos a cerrar esta charla tenemos el simposio a continuación están las cajitas felices ahí para que tomen para comer y volvemos y ya le damos paso a Julieta Graceli y a Guillermo Mendoz muchas gracias aplausos gracias 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 bueno bueno vamos a comenzar con la última actividad del Congreso es el simposio de Amgen para el cual tenemos a dos speakers que ustedes han visto durante toda la mañana Julieta Grazelli y Guillermo Méndez así que bueno adelante Julieta ya está ya al final en final yo no fui al karaoke de anoche para que sepan ok parece que sí pero no no fui bueno vamos a hablar un poquito de tratamiento de cáncer de colon metastásico rasgueltaip En mi caso voy a hablar de primera línea y Guille va a seguir con lo demás. La intención es tratar de hacer un repaso simple y no hablar de cosas de muchos trials, porque bueno, todos estos estudios ya tienen su tiempo, pero sí quizás brindarle por lo menos desde mi lugar, cómo pienso yo un paciente con cáncer colorectal para decidir el tratamiento de primera línea y dejar abierto un poco el espacio para preguntas o para discutir, porque esencialmente no hay una cuestión tan lineal a la hora de definir la estrategia de tratamiento. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, y en relación a esto, ¿por qué es tan importante la elección de la primera línea? En cáncer colorectal, por lo menos para mí en particular, de los tumores digestivos que yo trato, realmente es el escenario en donde más creo que cobra valor esta diapositiva, que ya la hemos visto muchas veces y en este caso refleja datos de la vida real, en la cual la primera línea es el subgrupo de pacientes a los que más les voy a poder ofrecer tratamiento, en número, y además el grupo más grande al cual yo le voy a, tengo más probabilidad de tener beneficio clínico. Por lo tanto, la decisión desde tratamiento probablemente condicione el endpoint final de mi paciente de supervivencia global y es tan, tan importante definir la estrategia en el momento inicial de la enfermedad. ¿Qué hago yo entonces cuando tengo un paciente con un cáncer colorectal metastásico de debut que viene a mi consulta? Esencialmente me fijo cosas que las miramos todos en la consulta, una es cuántos años tiene, qué estado funcional tiene y si tiene un colon derecho o izquierdo. Esas son cosas básicas de la consulta. Y después voy a definir el objetivo, que en las guías está bastante separado y estructurado de si quiero cito reducción o control de enfermedad, en el comité de tumores. El objetivo de tratamiento en general habitualmente es siempre relevante tener la mirada de un cirujano o del equipo multidisciplinar porque hay cosas que se nos pueden pasar. Y en esta distinción en la cual muchas veces se comenta que es demasiado arbitrario cito reducción o control de enfermedad, ya que uno quiere conseguir todos los objetivos con el paciente, a mi entender, sí hay quizás algunas poblaciones de pacientes que pueden entrar muy claramente en estos dos objetivos. ¿Cuáles son para mí esas poblaciones? Para mí, esencialmente, para el escenario de cito reducción, son aquellos pacientes en los cuales si yo consigo respuesta, el paciente se puede operar y se puede llegar a curar. O aquel paciente en el cual, si no consigo una respuesta rápida, se va a morir. Esos pacientes los vemos en la práctica habitual, no son todos, pero están. Y el escenario de control de enfermedad, digamos, más claro para mí, es el subgrupo de pacientes que tiene, por ejemplo, un cáncer de recto con metástasis pulmonares múltiples chiquitas que nunca va a llegar a cirugía y en el cual yo tengo que conseguir un tratamiento que le prolongue la supervivencia pero que no le impacte demasiado en su calidad de vida. O otro escenario, ganglios retroperitoneales que quizás no generen síntomas pero que tampoco van a ser posibles de un rescate quirúrgico. Y sobre esos escenarios que ya comentábamos, tanto aspectos clínicos como objetivos, es sobre el cual avanzamos a la hora de decidir el tratamiento. Que otra cosa sí o sí necesito tener hoy con un paciente al diagnóstico es el testeo molecular. El testeo necesito tenerlo sí o sí. ¿Y qué tiene que incluir ese testeo? Hoy es indispensable tener RAF, B-RAF y MMR al diagnóstico para definir la estrategia. Por lo tanto, ese testeo sale en el combo de la colocación del portajat siempre y es quizás un poco más cuestionable ver si vale la pena agregar algún otro testeo como ER2, que eso lo abre un poco a la discusión, si vale la pena tener ER2 desde el diagnóstico o no. TMB y ENTRAC, que son posibilidades de tratamiento, pero no en una primera línea. Y hay veces que uno se postula si vale la pena o en qué momento testearlo. ¿Cómo puede ser este testeo? Este testeo puede ser desde la forma más simple que es mandar en nuestro laboratorio, si tenemos la posibilidad o a través de los sobres, los testeos, que pueden ser en tumor o en biopsia líquida. Y también existen, como también comentamos, los paneles de NGS. A día de hoy no existe una recomendación formal de tener un testeo por NGS de todos nuestros pacientes al diagnóstico, pero es un tema que está en discusión, sobre todo por la posibilidad de ofrecer ensayos clínicos para terapias dirigidas para alteraciones moleculares raras. ¿Para qué me sirve, además de para decidir el tratamiento, el testeo? ¿Y por qué tengo que tenerlo desde el diagnóstico? Porque también tiene impacto pronóstico. Personalmente yo creo que cada vez más los pacientes son partícipes de las decisiones de tratamiento y cada vez más quieren tener información clara con respecto a las expectativas y a pronóstico. Por lo tanto, esta información molecular también nos permite tener información que nos permite hablar con sinceridad con nuestros enfermos en relación a las expectativas y qué esperar y cuánto van a vivir, que cada vez más los pacientes lo preguntan. En ese escenario tenemos desde el peor escenario, que son los pacientes de VIRAF mutados, a un escenario intermedio, que son los mutados para CARRAF y NRAF. En este grupo también entra ahora los pacientes con alteraciones de ER2, que tienen este comportamiento intermedio. Y por último, los pacientes de mejor pronóstico, que son los pacientes WAL-type. Entonces, como para hacerlo esquemático y sencillo, si yo tengo un paciente apto para un tratamiento intensivo, por así decirlo, con un doblete por lo menos, que tiene un colon izquierdo y mi objetivo de tratamiento es controlar la enfermedad, es decir, aumentarle la supervivencia, a mí a día de hoy no me genera demasiadas dudas, que el tratamiento de elección es un esquema de quimioterapia, que puede ser FOLFOX o FOLFIRI sumado a un anti-GFR. ¿En qué se basa esto? Esto se basa en múltiples trabajos y análisis y metanálisis, en los cuales vemos que la adición de un anti-GFR a la quimioterapia convencional genera un delta de beneficio en supervivencia global que es muy marcado en pacientes con colon izquierdo. Tanto en los dos estudios pivotales, que eran contra quimioterapia convencional, como en los metanálisis que evaluaron anti-GFR versus anti-angiogénicos, el beneficio en supervivencia es claro y a día de hoy no hay demasiadas dudas que este es el tratamiento de elección en nuestros pacientes. Por lo tanto, en los colon izquierdos, por lo menos yo en la práctica habitual, siempre espero el testeo de RAS para definir el anticuerpo que va a acompañar mi terapéutica. Si el paciente me apura, arranco el primer ciclo y ya para el segundo ciclo lo más probable es que tenga el valor de RAS y pueda, porque condiciono, el delta de beneficio es superior a seis meses y eso es mucho más que lo que puedo quizás conseguir con otra línea de tratamiento o con tratamientos de tercera línea, por ejemplo. Si en mi caso quiero conseguir respuesta, con estas salvedades que charlamos de que a veces quiero todo, pero si necesito una respuesta, en el mismo escenario de colon izquierdo, también tenemos bastante información, en particular para estos dos escenarios que ya les comenté previamente, en el cual quizás nuestros objetivos son, sobre todo, convertir una enfermedad en resecable o controlar rápidamente síntomas en los cuales estas moléculas impactan enormemente. Sobre esto hay inclusive algunos endpoints subrogados relacionados con respuesta que son la capacidad de que el paciente responda rápido y de que responda de una forma profunda, que la respuesta sea profunda y eso nos impacta en estos dos objetivos que son para mí relevantes en los pacientes con metástasis. también hay varios trabajos en los cuales podemos ver que cuanto antes el paciente responda, claramente mejoramos los parámetros de calidad de vida que siempre en un paciente avanzado es algo que tenemos que tener en consideración. Y alineado, digamos, con la misma información que venimos manejando, las tasas de respuesta son, siempre hay beneficios, digamos, en el colon izquierdo no hay demasiadas dudas, cuando todos los endpoints cierran para beneficio para el anti-EGFR es bastante lineal, digamos, en colon izquierdo el impacto es en supervivencia global, en PFS y en tasa de respuesta. Por lo tanto, cualquiera finalmente sea mi objetivo, el tratamiento de elección se basa en este tipo de terapéutica. Eso es tanto contra quimio sola o contra quimio versus antiangiogénicos y hay bastante información relacionada a esto y no hay demasiadas dudas que es el tratamiento de elección en este subgrupo de pacientes. En el colon derecho, ahí es un escenario bastante más complicado. Personalmente, para mí, justificar el rol del anti-EGFR en el colon derecho es mucho más difícil porque los resultados son mucho más controversiales. Digamos, ¿a qué se debe esto? Sabemos que el colon derecho es un tumor diferente al colon izquierdo, es un factor pronóstico en sí mismo. Los pacientes con colon derecho tienen peor pronóstico, son en su mayoría mutados. Por lo tanto, en la práctica clínica habitual, no me encuentro muchas veces con la disyuntiva porque la verdad es que casi todos los pacientes son mutados. Entonces, no tengo demasiados pacientes wild type derechos. Muchas veces son BRAF mutados o son tumores inestables, donde tenemos otro tipo de estrategias. Y en este caso, si yo lo que estoy en el escenario particular, que es bastante limitado a mi entender, de pacientes con colon derecho que son RAF y RAF wild type, y que son estables, obviamente el capítulo de inestables no lo vamos a mencionar porque esos pacientes van por otras vías, y yo quiero obtener respuesta, ahí entra un poco más en duda cuál sería la mejor combinación. Si nosotros basamos meramente en las guías, las guías nos hablan de utilizar tripletes para obtener respuesta en estos pacientes, pero personalmente, no sé qué les parece, pero la utilización de un triplete para mí no es lo mismo que la utilización de un doblete con un anti-GFR. Hay pacientes a los cuales yo nunca les voy a poder hacer un triplete porque no están en condiciones de recibirlo y en general el perfil de toxicidad es diferente. Pero si yo me baso en querer ver qué objetivo de respuesta puedo conseguir con la adición de un anti-GFR, hay información en relación a esto. En el escenario del metanálisis, hay un metanálisis que siempre que tenga dudas, para mí es como uno de los trabajos que para mí me aclara un poco más estos beneficios, en el cual vemos ante un paciente que tiene un colon derecho la posibilidad de hacer un doblete con anti-GFR o con anti-angiogénico, vemos que en los endpoints más duros, que son PFS y supervivencia global, no hay beneficio, pero sí hay beneficio en tasas de respuesta. Y si ya miramos con más detenimiento los estudios, en este caso el estudio, el PRIME, el estudio pivotal de PANI, en el cual después se hizo un subanálisis de pacientes derechos e izquierdos y las tasas de respuesta, podemos ver que el beneficio se mantiene en los tumores con colon derecho. Como ven, los números de pacientes son relevantes y por eso también, imagínense que eso es un estallo clínico, pero que pone un poco en evidencia lo que nos pasa en la práctica. Estos pacientes tampoco son los más frecuentes de ver. En general, la subpoblación de derechos wild type es chiquita. Y los mismos resultados se mantienen en el PIC, en el cual la adición del PANITUMUMAB genera un impacto en las tasas de respuesta. En el escenario del control de enfermedad, personalmente no creo que haya un espacio ahora para la utilización de anti-GFR en la primera línea. Y por último, lo que quiero comentarles es el otro grupo de pacientes, es el grupo de pacientes añosos, que cada vez tenemos más en la consulta. Esto está representado en el globo CAN y en el consultorio, en el cual cada vez vemos más viejitos que no vienen a ver, son pacientes que muchas veces están bien. Y hay un 38% de pacientes que tienen más de 75 años. Y para esto hay un trabajo que me gustaría brevemente comentarles, que es el estudio PANDA, que se presentó ya hace un par de años en ASCO, en el cual es parecido al estudio que conversamos más temprano de los japoneses, de la desintensificación, pero sacando el oxaliplatino. En este caso son pacientes de primera línea, añosos, mayores de 70 años, con un buen estado funcional, que se randomizaron a recibir un esquema convencional de Folfox con PANI, con PANI de mantenimiento, versus de Gramont PANI. El estudio nos mostró en relación al intervalo libre de la progresión, que son equivalentes. Con o sinoxal y platino, la mediana de PFS fue de 9.6 meses, que es una excelente mediana libre de progresión en este grupo de pacientes. Y en relación a las tasas de respuesta, si bien fueron levemente superiores en la rama que recibió oxaliplatino, que fue 65%, tampoco fueron tan diferentes que las que vemos con el de Gramont PANI y TUMUMAB. Claramente, el impacto del anti-GFR en las tasas de respuesta se mantiene y el beneficio del oxaliplatino es mucho más marginal. Si ponemos en perspectiva este estudio con el estudio anterior, que no hice una comparativa, pero vemos que las tasas de respuesta en estos pacientes son claramente superiores a si utilizáramos antiangiogénicos. Claramente no se pueden tomar conclusiones en relación a esto, porque no tiene ramas comparadoras, pero a veces pecamos de hacer estos análisis. El perfil de seguridad fue aceptable y claramente fue mejor para aquellos que no recibieron oxaliplatino. Y esto va un poco en línea con que el rol del oxaliplatino en un paciente mayor de 75 años es claramente controversial, no así la utilización de anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, para terminar, el testeo de RAS, BIRAS y MMR, es mandatorio al diagnóstico. Sí, esta información tenemos que tenerla y tenemos que conseguirla. Y si no tenemos TACO, veamos si podemos negociar para mandar una biopsia líquida, pero la información tiene que estar, sobre todo si tengo un paciente con un colon izquierdo, pero personalmente creo que es mandatorio, sobre todo también porque ahora tenemos nuevas estrategias en primera línea con inmunoterapia. El tratamiento de elección en colon izquierdo no tiene demasiado espacio para la discusión. Se basa en la combinación de quimio con anti-GFR. Podríamos considerar la utilización de anti-GFR en colon derecho cuando mi objetivo es conseguir respuesta. Y en los pacientes añosos, la utilización de fluoroprimidinas con PANI podría considerarse una opción de tratamiento. Como conclusión final, creo que planear la estrategia de tratamiento desde el diagnóstico es importante para elegir la combinación óptima en primera línea, incluyendo a los pacientes ancianos. Y eso es todo. Bueno, última charla. Gracias. Juli, no sé qué caro que estás hablando porque yo no me acuerdo. Como que pasó ayer, ¿viste la película? Yo voy a complementar un poco la charla de Julieta, que habló de una parte, creo que es más importante, que es el peso de la primera línea, de la elección de la primera línea. ¿Puedo poner? Ah, está tu charla. ¿Vamos a poner la otra? Decía, mi charla va a ser de lo que viene después de la primera línea, que es muy importante lo que pasa o cómo elegimos la primera línea, pero si nos ponemos a pensar, la sobrevida global ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Diría que era prebiológico, postbiológico, pasó de 20 meses a 40 meses en pacientes bien seleccionados por testeo y por lateralidad. Pero la PFS no ha mejorado tanto, dos, tres meses a lo sumo. Entonces, como decía Juli, tiene un fuerte impacto pronóstico, alivio sintomático, citoreducción para cirugía y impacto en sobrevida. Pero también es muy importante lo que hacemos después, porque uno mira los distintos papers con esa diferencia de años y es muy grande la diferencia sobre vida global, pero no tanto, como decía, la PFS. Estos son algunos conceptos que sabemos todos, lo que decía recién. Yo pongo 30 meses porque son, sin considerar la ultra selección que cada vez hacemos más y ahora le agregamos hace algunos años la lateralidad, pero va a 39, 40 meses en pacientes bien seleccionados. Primera línea pronóstica, como decía, con estos conceptos de enfermedad temprana, respuesta temprana, profundidad de respuesta que cada vez se habla más. El mantenimiento post primera línea es un desafío clínico, gracias, y ahora vamos a ver por qué. Y las líneas ulteriores con impacto en sobrevida. Hoy tenemos terceras líneas, cuartas líneas, ha avanzado mucho eso. Este, uno diría, es el mapita de lo que decía recién, el gran peso de la primera línea, por todo lo que ha hablado Julieta y lo que decía, y mantenimiento y algunas nuevas opciones que tenemos en tratamientos más allá de la segunda línea que vamos a hablar y voy a hacer un poquito de foco. Ya lo mostró Julieta, esto refleja un poco el peso de la primera línea. Vamos perdiendo soldados, diríamos, a medida que vamos avanzando en línea y vamos perdiendo beneficio, chance de beneficio. Yo voy a empezar con mantenimiento. Yo siempre pienso que es un poco una cuestión de semántica, porque es la continuidad de tratamiento, tratamiento hasta progresión, descomplejización, desintensificación de tratamiento, quitamos el oxalil platino. Nos trae problemas a veces con los auditores, porque cuando un paciente progresa en mantenimiento, no sabemos si es primera línea, segunda línea, yo le llamo línea y media porque está en el medio de las dos, pero a veces nos trae problemas para explicar al auditor por qué exponemos o por qué no. Y la verdad que hay que individualizar la terapia, la estrategia y discutirlo con el paciente. En general, ¿qué hacemos en la práctica? O que hacíamos floroprimidina más, menos, que si sumamos, ahora vamos a ver el estudio CAIRO 3, que fue el que nos llevó a todo esto, a esa conducta. Y lo hacemos después de 6, 8 ciclos de doblete o triplete. Yo tengo alguna tendencia a cada vez usar menos tiempo, 3 meses, 4 meses a lo sumo de quimioterapia, de doblete, y después sí ya encarar el mantenimiento. Obligado con esquemas con oxalil platino, porque como bien sabemos, hoy hubo en la actualización buenos datos de oxalil platino, y esto es lo que representa para el paciente, sobre todo para algunos que está relacionado con sus tareas laborales la neuropatía. Hay estudios negativos con beba monoterapia, esto no es una opción de mantenimiento, esto está más que claro. Las estrategias de mantenimiento no han mejorado la sobrevida global, sí, desde el viejo Optimox, nos han dicho que el paciente progresa más rápido, y esto es lo que hay que hablar con el paciente, pero después la sobrevida no está muy impactada, por esto, por lo cual las vacaciones son factibles. Este año en ASCO, el año pasado en ASCO se presentó el Focus, el estudio británico, que mostró esto, que son factibles las vacaciones de quimioterapia. Y tenemos datos nuevos con anti-GFR, porque en gran parte de los pacientes empezamos con anti-GFR, con la quimioterapia, y ahí era un tema medio gris el mantenimiento del anti-GFR, sobre todo. También mostró Julio esto, que son las guías panasiáticas, que hablan ahí de la continuidad, pero si se fijan, ponen como opción, sobre todo en situación paliativa, mantenimiento o pausa del tratamiento, o vacaciones que le llamamos de quimioterapia. Estos son una serie de, un meta-análisis que muestra el poco impacto en, esto es para PFS, y esto es para sobrevida global, ¿no? Son todos los estudios que han tenido como un brazo de comparación, observación. Y esto no ha impactado, como decía antes, en supervivencia. Pero lo que hacemos con mayor frecuencia, es en base al CAIRO, ¿no? El CAIRO 3, que fue muy comentado en su momento, hace ya muchos años, pero que siempre teníamos la duda, ¿por qué no hubo un brazo con fluoroprimidina sola, en el brazo control y no observación? Eso es algo que siempre nos cuestionábamos. Pero lo usamos mucho tiempo, quizá trasladando los datos del AVEX, ¿no? Que mostró que en situación paliativa o metastásica, primera línea, y sobre todo en pacientes frágiles, el agregado de BEVA a CAPE era mejor que CAPE solo. Pero el desafío es, ¿qué hacemos con los pacientes que empiezan, diría 50% de la población de pacientes, o quizá un poquito menos, pero que empiezan quimioterapia con un anti-GFR? Había algunos datos ya de algunos, muchos, varios años, no me acuerdo cuántos, pero el grupo español, el TTD, presentó los datos del estudio MACRO 2, que mostró que era factible, ¿no? Una opción de descomplejizar totalmente, sacar toda la quimioterapia y hacer un mantenimiento, después con reinducción, obviamente, con cetuxi solo, y mostró que era factible, al menos no inferior. Y Panitumumab tiene, yo voy a mostrar tres estudios que abordan el mantenimiento. Voy a hacer más foco en el Panamá, que se presentó, como saben, hace muy poquito. Pero el estudio Panamá es el complemento de los otros dos en cuanto a cuál era el brazo control del mantenimiento. Todos tienen casi igual diseño, porque hacen tres meses de tratamiento de inducción con Folfox y Panitumumab, a dosis clásicas. Y en el caso del estudio Zafiro, es Panitumumab, más quimioterapia como mantenimiento, y un brazo con Panitumumab y 5-floracilo. Lo que hacemos todo el tiempo, que es retirar el oxalio platino. Y mostró, el empoim primario era la PFS a 9 meses, y como pueden ver ahí, idéntico, no es inferior quitar el oxalio platino a dejarlo en esta situación. Esto después, en un diseño un poco más temerario, uno diría de sacar toda la quimioterapia, continuar un poquito más de ciclos ahí, en 8 ciclos en vez de 6 ciclos, pero un brazo con continuidad del tratamiento, sacando el oxalio platino, y en el otro, el Panitumumab monodroga. Y acá, sí que en el empoim primario, la tasa de PFS a 10 meses, que como pueden ver ahí, es inferior verdaderamente mantener Panitumumab versus el mantener la fluoroprimidina, sobre todo. El estudio Panamá, que se presentó hace muy poquito, quizás este es el mejor diseño, y lo que le pedíamos al Cairo 3, que es en un brazo, hay una inducción con quimioterapia en Panitumumab, solamente se seleccionan, obviamente, los pacientes que tienen control de enfermedad, control, respuesta completa, respuesta parcial, o enfermedad estable, y un brazo con el Panitumumab y fluoroprimidina, que había demostrado no inferioridad, mantener el Folfox, y un brazo con la fluoroprimidina monodroga. Había chance de reexponer al momento de la progresión de ella. Esta es la... Como eran las poblaciones muy similares en cuanto a los resultados con su inducción, en los dos brazos de tratamiento, con también muy similares las reducciones de dosis que había en los dos grupos de tratamiento. Estas son las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, en donde se ve que hay una ventaja en mantener el doblete de Panitumumab y fluoroprimidina, en los dos endpoints principales. En los pacientes que estaban en la... Había en el mantenimiento con Panitumumab y la fluoroprimidina, había mayor chance de seguir manteniendo la respuesta. Esto fue un hallazgo interesante del estudio también. Menor toxicidad... Menor toxicidad... Una toxicidad que no difiere demasiado entre... Sobre todo si uno mira la toxicidad severa, desde ya que la toxicidad que es relacionada a Panitumumab, como RAS, obviamente que está con mayor frecuencia en el brazo con Panitumumab, pero el resto de la toxicidad no fue demasiado diferente de la toxicidad clínicamente significativa. No digo que el RAS no lo sea, pero en general lo hemos aprendido a manejar muy bien. Hubo menos necesidad de reinducción en los pacientes que mantuvieron Panitumumab y fluoroprimidina, esto probablemente con igual sobrevida, o una sobrevida mejorada incluso, y lo cual habla, esto probablemente también, en calidad de vida del paciente. Así que esto es una opción estándar, así que... Pero tuvimos... Ahora tenemos el dato por lo menos para sustentar desde lo académico, digamos. El otro escenario y que es más desafiante aún, porque es más complejo, es qué hacemos después de las segundas líneas, y el Re-Challenge es una de las opciones, más allá de que hay posibilidad siempre de reinducir o reutilizar drogas, tenemos terapias orales, continuidad de tratamiento que le llamamos, pero el Droga, el Re-Challenge, sobre todo ahora vamos a hablar con anti-GFR, desde ya que es una opción que se viene evaluando desde hace un buen tiempo, necesitando separar los conceptos o clarificar los conceptos de reintroducción a Re-Challenge, básicamente uno implica progresión intra-tratamiento y el otro no, reintroducción lo hacemos después de vacaciones de quimioterapia o por toxicidad que suspendemos alguna droga, y Re-Challenge implica verdaderamente progresión intra-tratamiento. Todo el tiempo hacemos Re-Challenge con floroprimidinas en tumores digestivos, esto lo hacemos, estamos acostumbrados, pero no le hemos prestado la atención que merece quizás, pero acá el concepto es un poco más novedoso porque nos metemos en lo molecular y acá en Re-Challenge con anti-GFR nos basamos en esta dinámica que tienen los clones sensibles, los clones wild type y clones mutados, que van cambiando en su cantidad de clones a medida que yo voy haciendo primera línea, segunda línea, y es como un volver al inicial donde la mayoría de las células, esto es para pacientes wild type, obviamente los tratamos con anti-GFRs, eliminamos al menos esa población wild type, pero a medida que van pasando los meses, las segundas líneas, eso va teniendo alguna repoblación y eliminación de clones sensibles y mutados, lo cual finalmente y después de la segunda línea, podemos potencialmente tener otra vez ese escenario de mayoría de clones wild type en el tumor como para poder pensar en esta reutilización o Re-Challenge con anti-GFRs. Hay varios estudios que lo han demostrado, esta es una serie interesante, es de retrospectiva, no tiene un montón de sesgo clínico de allá, pero los dos estudios de primera línea de panitumab, prime fase 3, pic fase 2, en su análisis de qué hacían los oncolos, esto no estaba obviamente pedido por el diseño del estudio, pero había, como ven acá, hubo 69 pacientes que hicieron Re-Challenge en la evolución de los pacientes, insisto, fuera de protocolo, pero son interesantes las curvas, insisto, esto es un montón de sesgo clínico, porque acá probablemente haya dependido de muchas variables, pero es notable la diferencia entre más de 20 meses de la población de pacientes que pudieron hacer un Re-Challenge y en los que no. Hay estudios chicos, quizá el estudio primero, el que nos acordamos todos, es el Cricket, yo no voy a meter mucho ahí, que es Re-Challenge con irinocetuximab en una población, obviamente, que había hecho primera y segunda línea, con resultados interesantes, digo interesantes, si uno compara sobre todo tasa de respuesta y algunos también parámetros de eficacia, y sobre todo en el Cricket se hizo un análisis retrospectivo de biopsias líquidas que para esa población que seguía manteniendo el wild type tenía resultados interesantes de sobrevida más de un año. Y esto es, uno dice, son 27 pacientes y poquitos pacientes, pero superior a lo que podemos lograr con las terapias orales estándares. Este año, el año pasado, se presentó un asco el estudio Cronos, que es de este grupo italiano, de Salvatore Siena, que es muy interesante porque el diseño es bastante parecido al Cricket, pacientes tratados en primera línea, wild type, obviamente, triple wild type, tratados en primera línea con quimio más anti-GFR, una segunda línea libre de anti-GFR, y acá se hacía una selección, a diferencia del Cricket, solamente se seleccionaban los pacientes, para re-challenge, aquellos que mantenían con una biopsia líquida el wild type. Y como hallazgo, yo creo, bueno, esta era la población de pacientes, mayoría como era de esperar, colon izquierdo, ahí había algún recto, mitad y mitad casi con panitumab y cetuzimab como anti-GFRs que había elegido el oncólogo. Y acá me parece que es el dato más relevante de este estudio, o uno de los más relevantes de este estudio, que es ese, no sé si está acá, no voy a hacer nada porque no sé cómo volver, pero 31% de pacientes que tenían, de los 52 pacientes escrinados, que habían desarrollado alguna mutación en ese año, dos años de historia de su cáncer de colon. Por lo cual, como primer mensaje, es que necesitamos esa biopsia líquida, que hoy, por ejemplo, AMGEN nos permite hacer de forma, hasta veces, más práctica que con una biopsia sólida, incluso en tiempos de resultados, porque si no hacemos la biopsia y pensamos en esta estrategia, vamos a estar tratando de más, tóxicamente y económicamente, a un 30% de pacientes. Así que este, este es el primer concepto. Y el segundo concepto es que reproduce lo que habíamos visto en el críquet, 30% de tasa de respuesta, 4 meses de PFS, más de 4 meses de PFS. Todavía no sé si estará, no he conocido datos actualizados de sobrevida. Pero, no, esto es sobrevida, ¿no? Sí, esa era la curva de sobrevida. Y, interesantemente, el beneficio logrado con el ReChallenge es independientemente de lo que hizo el paciente antes de lateralidad, o qué drogas utilizó en el pre-ReChallenge, ¿no? Así que, yo creo que esta es una, yo por lo menos lo utilizo y lo pienso. Hay algunos factores clínicos, vamos a decir, profundidad de respuesta con la primera línea, tiempo de control en esa primera línea. Esto es muy importante porque selecciona quizá algún paciente para pensarlo. No, no, no importa solo la biopsia líquida, desde ya, en un paciente que progresa rápidamente a primera o segunda línea, la estrategia de ReChallenge me parece que no tiene mucha validez, pero sí, pensando en biopsia líquida y evolución clínica del paciente, beneficio previo con la anti-GFR, me parece que con ese triplete uno puede elegir esta opción, que es factible, quizá el mayor problema es el acceso y la pelea con el auditor. Y no evita que después podamos utilizar o ensayo clínico o terapias orales estándares. Bueno, y para terminar, el mantenimiento es una estrategia personalizada en el Continuous Care de cáncer de colon. Tiene un impacto en ese tiempo que hemos ganado para los pacientes en estas últimas dos décadas. Es una opción estándar, la fluoroprimidina y panitumumab. La pregunta que por ahí siempre se nos ocurre, bueno, ¿qué pasa con CAPE y panitumab? Porque el BEVA tiene la posibilidad de capecitabina que es más fácil. Hay alguna experiencia, pero no en mantenimiento, sino en primera línea, que es un estudio chico, pero que combinando panitumab y capecitabina, panitumab cada 21 días con 9 miligramos kilo. Con resultados bastante buenos en tasa de respuesta, entonces, pero es otro escenario. Seguro viene esa pregunta, pero no va a saber contestar. Rechallenge con pan y monoterapia logra 30, a diferencia del cricket, que combinaba con quimioterapia, acá es pan y monodroga, probablemente mejor para el paciente. 30% de tasa de respuesta, resultados muy similares al cricket. Y desde ya que, y Julieta lo decía también, selección clínica molecular es mandatoria para la primera línea y más aún, creo, para si uno considera esta opción de Rechallenge por todo lo que había dicho. Bueno, este es nuestro grupo otra vez y muchas gracias. Sí, yo diría que sí. Bueno, y hago la despedida, ¿sí? No, tenemos muchas preguntas. Mientras se acomodan, voy a empezar yo. Para Guillermo, para Julieta es lo mismo. Dos preguntas por ahí prácticas para el oncólogo que hace de todo, no solamente gastrointestinal. Una es, ¿cuál es el tiempo que tienen en su cabeza óptimo para decir, bueno, este es el momento para Rechallenge, este no, este paciente sí, este no es. Son seis meses libre de intervalo y nevero de GFR, son ocho meses de intervalo libre de GFR, es un año. Y la segunda pregunta es, en el examen hipotético de un paciente que se plantea o Rechallenge o una nueva línea de tratamiento con regorafenivo, con tasia en todos, en un paciente que es oligosintomático y que tiene baja carga tumoral donde no necesitas mucho más que estabilización. Harían tercero por terreno con taso con rego y dejarían Rechallenge con libre de GFR o al revés. La primera, el tiempo en los estudios estos chiquitos era, tenías que tener un control con la segunda línea de más de cuatro meses, digamos. Qué sé yo, pero yo creo que no es lo único que importa tampoco porque si vos tuviste un enorme beneficio, hay que ver la situación clínica, pero importa también el beneficio que tuviste en la primera línea, si fue rápido, si fue profundo, qué sé yo. Esto me parece que te puede ayudar a seleccionar en base a ese criterio. Sí, y es totalmente discutible si tres, cuatro meses, qué sé yo. A mí me parece que importa más lo que pasó en la primera línea que en la segunda línea. Me da esa impresión, pero, o, qué hiciste en tu primera si sacaste drogas, bueno, me parece que hay una serie de cosas ahí, pero si uno se remite a los estudios, son cuatro meses que vos tenés que tener libre de anti-GFRs. Pero no sé si sería tan, tan ahí, estricto, sí. Y lo otro, es una buena pregunta. Yo creo que rego y TAS en la mejor población es oligometastásica y metástasis pulmonares. Ahí uno mira su análisis, en ese paciente quizás uno podría elegir, no sé, unos poquitos ganglios o cinco nogritos pulmonares que no son quirúrgicos ni irradiables. Por ahí me parece que está bien esa idea. Ahora, fuera de ese subgrupo, a mí me parece que yo intentaría, porque no te quita que después puedas hacerlo, digamos, pero mi experiencia en pacientes con metástasis hepáticas o de, o multimetastásicos con terapias orales no es, no es muy buena. Sí con pacientes como los subanálisis con pacientes sobre todo metástasis pulmonares, oligosintomáticos, oligometastásicos. Hay un ensayo clínico ahora que va a contestar esa pregunta. Por lo tanto, entiendo que quizás en un tiempo lo podamos saber mejor. Yo quería aprovechar, aprovecho para preguntar a vos, que llegue a los demás, si están, porque para mí, si están testeando ER2, el diagnóstico, y si hacen algún cambio de tratamiento según ese valor. Yo personalmente no lo estoy haciendo, pero, lo estoy testeando, pero no en la primera línea. Y me parece, nada, quería saber un poco como si tenían experiencia o como lo estaban manejando. Sí, no lo testeamos en primera línea, pero hay que tener en cuenta que es más frecuente en recto, por ahí estaremos testeando al Divino Botón en primera línea, porque ninguna guía lo recomienda como factor molecular o histológico para anti-GFR sí o no. Pero a mí me hace un poco acordar la historia, es un miembro de la familia EGFR y hay data que los pacientes que tienen, data de incluso los trabajos de trasturo de Ustecán, que los pacientes que tenían sobreexpresado ER2 no responden a anti-GFR. Pero, dicho esto, todavía no lo podemos hacer en la práctica porque no está sugerido por ninguna guía. Pero a mí me hace acordar la historia un poco del Virraf, porque inicialmente nosotros pedíamos que nos ayuden con la testeo de Virraf y al principio no se hacía. Después, hoy lo hacen todas las guías. A mí me parece que, un poco lo que decía ayer, intentamos ir mejorando la superselección de pacientes, lo cual es bueno para el paciente porque vas achicando o acotando el grupo de pacientes que se van a beneficiar, pero ese beneficio probablemente sea grande. Y el día de mañana la pregunta será con P3K, porque también es un factor de resistencia por lo menos nombrado para anti-GFRs y no sé, epirribulina y antirribulina. También son los ligandos del EGFR que también hay data, son muy difíciles de medir por lo que tengo entendido en sangre, pero también vos ves los trabajos que hay y tienen el mismo poder como se dice de predicción de no beneficio como son RAF y B-RAF. Pero bueno, por ahora me parece que las guías dicen, bueno, hagan RAF, B-RAF, inestabilidad y ahí nos quedamos por ahora, ¿no? Sí, también dicen que la población ER2 se enriquece, como es un mecanismo de resistencia que puede ser primario pero también adquirido, puede aparecer en el tratamiento y quizás hay algunos trabajos que tienen testeos iniciales y testeos más avanzados y aumenta la proporción de pacientes sobre todo en los no respondedores anti-EGFR o que tienen una progresión más rápida. No sé si hay alguna otra pregunta. La pregunta es si hay evidencia que hablando de esto del re-challenge que en la progresión a la primera línea el mecanismo de resistencia sea la adquisición de una mutación de Carras porque digo estamos testeando para re-inducirlo para hacer el re-challenge el Carras medimos el Carras o sea digo no en la práctica pero está medido el Carras a la progresión si este es un mecanismo de resistencia o esto es medio arbitrario esta selección que se está haciendo hay algunos hay algunos trabajos específicos sobre sobre mecanismo de resistencia a terapia anti-EGFR en general la mayor proporción de pacientes su mecanismo de resistencia son mutaciones en la vía que pueden ser de Carras o de B-Raf o otras y por ejemplo el Cronos por lo tanto esto desde la preclínica en sí y el grueso son mutaciones de la vía de Carras pero hay otras como las alteraciones del electrodominio GFR etcétera que ya están descriptas y el Cronos en su mecanismo de selección que a día de hoy es como el mejor estudio que tenemos para definir esto tiene un panel más amplio que la biopsia líquida que usamos habitualmente la cual solo tenemos RAS y eso es bueno es algo que ya hemos charlado a veces con Amgen de la posibilidad de ver si podríamos profundizar nuestro testeo para incluir a todos estos mecanismos sobre los cuales Guille lo explicó claramente hay un 30% de pacientes que mantienen el mecanismo de resistencia y no se van a beneficiar pero bueno si es es un tema ahí es un tema que es bastante controversial y del cual bueno recién estamos teniendo los primeros datos con grupos de pacientes que son chicos una pregunta una pregunta breve bueno la verdad muy buena las presentaciones como siempre y aclaran un poco todo el panorama un comentario con el rechallenge también los estudios son chicos tienen bajo número de pacientes cuando nosotros fuimos a mirar y hicimos con una serie con Guille de los pacientes de rechallenge verdadero rechallenge eran menos del 10% la mayoría eran reexposición eran pacientes digo porque esto puede ser que pasa uno en la práctica que o los operaron y tiene recepción y la recaída es muy tardía o termina el tratamiento porque tampoco estaba tan claro el mantenimiento solo con un inhibidor de GFR por ahí un poco en base a su experiencia si creen o ven esto porque cuando uno ve el estudio de 27 pacientes porque yo creo entender que no no es tan no es tan frecuente ese escenario posible y pienso más que es reexposición la pregunta breve lateralidad considerarían que en el rechallenge tiene alguna alguna algún valor y Wolfi toda la carne al asador que piensen mira como te pasa el aprendió la doctora a hacerle pasar el micrófono panitu más folfoxil como primera línea no no yo no tengo mucha experiencia con tripletes más antigeferr ni panitumab ni cetuximab la verdad que si ahí compartimos no compartimos es el paciente tuyo claro pero con una respuesta espectacular pero bueno es una opción después se han presentado los datos de los japoneses y el otro grupo que ha presentado los datos y no creo que no llegaron a reproducir la data del Wolfi pero puede ser una opción me parece en un paciente que es obviamente triple igual que necesitas una respuesta bien rápida como este como este chico que era un buen caso pero yo no tengo experiencia y no no lo he hecho en mi práctica por lo pronto y con respecto a lo otro ¿qué era? el karaoke me hace olvidar las cosas ¿qué pasó ayer? no, no, era me va a fijar si tengo tatuaje hoy en la espalda reexposición reexposición es lo mismo yo coincido que es para una población muy seleccionada yo tengo poca experiencia con rechallenge pero reproduce un poquito lo que mostraba pero en los que yo lo he hecho era rechallenge pero si es que en la serie esta que era cortita pero que había de todo una mezcla yo en los pocos pacientes que lo he hecho lo he hecho como verdadero rechallenge pero si vamos al caso me parece que es totalmente una opción porque a ver lo que pasa que yo coincido que tiene que ser con biopsia líquida en cualquiera de los dos probablemente tenga más beneficio con reexposición que con rechallenge imagino pero yo lo prefiero como opción lo he hecho en general con Irino como era no por convicción sino por por seguir el cricket pero ahora a ver tenemos la data que Pani solo me parece que puede ser una buena opción así que probablemente porque hay una selección molecular previa pero no tengo tanta experiencia es cierto con rechallenge pero si la poquita que tengo por lo menos han sido algunos casos buenos lo mismo yo entiendo que biológicamente en la medida de que el paciente tuvo un beneficio en su momento X y después yo tengo una biopsia líquida que por lo menos no tengo un mecanismo de resistencia de los que puedo testear es una posibilidad medio que me resulta quizás indistinto si el paciente progresó o descansó por así decirlo bueno felicitaciones excelente la presentación a los dos mi pregunta es en el grupo de pacientes que son oligosintomáticos perdón oligosmetastásicos pero que no van a ser quirúrgicos porque tienen pocas metástasis pero retroperitoneales pulmón bilateral o sea baja carga tumoral como inician la primera línea de tratamiento supongamos que es un colon izquierdo wild type inician igual que en un paciente de alto volumen o empiezan primero con quimio y agregan después el anti-GFR o empiezan ellos con folfiri en vez de folfox para mejor calidad de vida tiene alguna consideración especial en este subgrupo de pacientes siempre hablando del izquierdo yo personalmente me fijo si tiene alguna según de que trabaja y según el perfil del paciente para elegir entre el oxal y el irino con las cuestiones clínicas que ya conocen y después siempre empiezo con el doblete con el anti-GFR y soy como muy laxa para bajarlo digamos en este caso para sacarle el oxaliplatino por ejemplo que quizás es el que más problemas nos da yo he tenido experiencias muy buenas de mantener hay pacientes que con el folfiri en la práctica clínica andan muy bien no tienen toxicidad y podés hacer tratamientos muy prolongados en el tiempo eso en general lo uso en pacientes que tienen quizás más volumen porque sé que voy a poder mantener las dos drogas por más tiempo pero en los otros si no arranco con folfox y el anticuerpo y quizás después de un par de ciclos retirar el oxaliplatino en función del tiempo le vamos a agradecer a los dos porque la gente tiene traslado en un ratito al aeropuerto muchas gracias venite no se retiren un pequeño comentario Rubén Rubén en nombre de la asociación argentina oncología va a decir algunas palabras referentes acá del evento yo por mi parte quiero agradecer como siempre a la gente que ha estado acompañándonos acá de técnica dando soporte al congreso agradecer a la asociación argentina oncología a los auspiciantes que permiten también el traslado y la realización de estos eventos a Pablo Gandino Julieta Curleto andan por ahí atrás siempre son el público la mano oculta en todo esto y bueno yo personalmente les quiero agradecer a ustedes por haberme permitido participar en este congreso si yo bueno me adhiero a las palabras de Fede muchas gracias a toda la gente que nos dio soporte a Pablo Divita a Pablo Gandino bueno muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el final y la verdad de nuevo ratificar la alegría que nos da poder volvernos a encontrar vuelta de manera presencial este aplauso para todos de parte de la asociación argentina de oncología bueno muchas gracias a los directores por el esfuerzo que han tenido tanto los de GU como los de GI y contarles que entre el jueves y el viernes tuvimos más de 1400 personas conectadas tenemos 240 personas presenciales en este primer evento después de la pandemia y esto nos pone muy contentos la verdad que gracias a ustedes gracias a los que están del otro lado de la computadora esto es para nosotros muy importante son 1400 personas que se han conectado y no estamos contando el día de hoy digamos en forma virtual más las 240 personas que han asistido por otro lado contarles que durante este año tenemos una nutrida actividad académica a la cual pueden acceder a través de la página de la Asociación Argentina de Oncología Clínica donde van a tener de todo tipo de actividades para cada una de las subespecialidades y esperemos encontrarnos en forma presencial en el clásico asquito seguramente este año y otras actividades que ustedes ya conocen nada más que agradecerles contarles esto y que tengan una buena estadía el resto del tiempo que queden por Bariloche de la Asociación Argentina y de la Asociación Argentina las dos